¿Qué es la rehabilitación de firmes? Vamos a revisar algunas soluciones, hay cosas muy ingeniosas que ya iremos viendo y, en primer lugar, voy a dar paso a una ponencia muy interesante, muy novedosa, yo creo, que habla de soluciones innovadoras y que nos va a exponer David Almazán, aquí presente. David Almazán es ingeniero de caminos, canales y puertos, con 20 años de experiencia en consultoría, en investigación y construcción de carreteras. Desde el año 2008 esta actividad la compagina con la presidencia de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis. Actualmente es director de ingeniería del terreno de la empresa Eptisa. Bueno, podríamos decir más cosas de él todavía, pero por no alargarnos, así que nada, David, cuando quieras puedes empezar tus soluciones innovadoras que verdaderamente son muy interesantes. Hola, pues muchísimas gracias Emilio por esa presentación, gracias también a la Asociación Española de la Carretera, a Biodial, es digamos un congreso entrañable, ya he tenido la ocasión de participar en él en los últimos 10 años y la verdad es que estoy encantado de que me hayáis invitado. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Vamos a hablar de soluciones innovadoras a nivel de pavimentación y dentro de esas soluciones, pues una de ellas son los pavimentos descontaminantes. Por contextualizar un poquito cuál es el origen de la contaminación, podemos decir que básicamente viene del tráfico, es decir, motores de combustión y luego también de la industria. Eso a nivel de exteriores. En interiores los problemas vienen asociados también por la contaminación exterior, es decir, en el momento que ventilamos, cuando abrimos, por ejemplo, ventanas, pues toda la contaminación, si no hay una buena aireación en el interior, pues indudablemente entra dentro, aparte de los malos sistemas de ventilación, el tipo de arquitectura que tenemos en nuestro país, etc. En cuanto a las afecciones para la salud, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues podemos decir que la contaminación afecta, pues sobre todo a enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares, estas dos primeras además se focalizan en la comunidad, digamos, infantil y en la de nuestros mayores. Y luego también se apunta desde los últimos años a que son uno de los causantes de las enfermedades degenerativas y como no también de la enfermedad del siglo XXI, que es la ansiedad y el estrés. Entonces, colabora. Dos datos. Este es un dato un poquito antiguo, luego lo vamos a refrescar con otro. En el año 2005 la Comisión Europea estima que fallecen por efecto de la contaminación en torno a 400.000 personas al año y que el coste sanitario por motivo de la contaminación está entre el 1,7 y el 4,7% del PIB español, que es algo sin duda a tener en cuenta. En cuanto a la legislación vigente, pues lo que he hecho ha sido separarlo por exteriores y en ambientes exteriores. Me he limitado a poner los gases contaminantes que abate la fotocatálisis, que ahora os explicaré qué es lo que es. Y a nivel interiores, pues exactamente lo mismo. Realmente dióxido de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles. En cuanto al panorama de la contaminación en España, concretamente respecto a esos gases que hemos comentado, pues os fijáis, a nivel de óxidos de nitrógeno, se focaliza casi todo en las grandes ciudades y en grandes industrias. Concretamente en las Islas Canarias, pues no hay un gran problema de contaminación por NOx. Sin embargo, si pasamos a SOx, ó óxidos de azufre, vemos que serían las manchas naranjas que se pueden ver en pantalla, que en el caso del archipiélago canario, pues sí que se ve considerablemente afectada. Disculpad. Estas son las estaciones de calidad del aire que hay en las Islas Canarias. Todo lo que está en gris sombreado, pues son incumplimientos según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y como veis, a nivel de óxidos de nitrógeno, pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estaciones donde se superan los límites establecidos. Aunque el principal problema aquí en las Islas, pues es sobre todo las PM10 y las PM2,5. Son partículas en suspensión. A nivel de compuestos orgánicos volátiles, concretamente el benzeno, pues las operaciones son las que están en naranja también. Y en donde está en blanco, pues no existen datos. Una noticia reciente del diario El País, de hace un par de días, la mala calidad del medioambiente causa 12,6 millones de muertes al año. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 23% de los fallecimientos mundiales se deben a ambientes poco saludables. Es un dato. Y llegamos ya a qué es la fotocatálisis. Y luego veremos cómo lo aplicamos sobre los pavimentos. La fotocatálisis realmente es una reacción química. Donde para que se produzca tiene que haber tres agentes. Primero, presencia de luz, un catalizador y presencia de oxígeno. En la imagen de la izquierda, si estuviéramos hablando de un pavimento fotocatalítico, el pavimento tendría un revestimiento con un catalizador que normalmente es dióxido de titanio. Ahora explicaremos qué es ese agente que por efecto de la luz se excita. Y automáticamente abate compuestos orgánicos volátiles, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Cuando llueve, las partículas, digamos que son nitratos y nitritos que se generan de esa reacción, se van a las redes pluviales o bien por operaciones de baldeo. El dióxido de titanio en nuestras vidas está muy presente desde hace muchísimos años. En las aspirinas que tomamos tienen dióxido de titanio nanométrico. Las mayonesas que tomamos tienen dióxido de titanio nanométrico para que no se... Como es un aditivo que se utiliza también en hostelería para que la mayonesa no se vuelva naranja. En las cremas dentríficas como blanqueador. En las cremas de protección solar de factor 50. Pero vamos a aplicaciones en construcción. Las aplicaciones en construcción son muy variopintas. Van desde pavimentos. Este es un pavimento fotocatalítico de Madrid. Pavimentos peatonales, por supuesto. Revestimientos de túneles. En este caso la luz no tiene que ser natural, puede ser luz artificial. Tiene que tener eso sí una radiación que permita que se fotocatalice el proceso. Cementos fotocatalíticos para muros. Este muro lleva construido seis años en una zona muy de alta polución en Barcelona. Y el aspecto que tiene es exactamente igual que cuando se inició el proceso de ejecución. Es decir, se evita que se le adhiera a la suciedad. Envolventes de edificación pintadas con pinturas a partir de dióxido de titanio. Incluso en ambientes interiores, pues de cualquier casa. De tal forma que podemos decir que la fotocatálisis o las técnicas que lo aplican pues permiten purificar el aire o reducir contaminación. Tienen capacidad autolimpiante y también tienen una capacidad que no es objeto de la presentación que también es muy interesante y se utiliza sobre todo en sanidad que es la capacidad antibacteriana. Es decir, abate, microorganismos, virus y bacterias. Y otra que es que reduce los olores. Y se está empezando a utilizar también como barnices transparentes en telas de transportes públicos porque al final del día pues huelen mal. Somos muchos los que lo usamos y huelen mal. Bueno, pues eso es un poco el contexto del mundillo de la fotocatálisis. Me centro ahora exclusivamente en materia de pavimentación. Dentro de los tipos de pavimentos fotocatalíticos hay distintas tecnologías. Las tres tecnologías que actualmente se conocen son las siguientes. En primer lugar, los pavimentos adoquinados o a partir de losetas, peatonales o rodados donde se puede sobre estos pavimentos hacer un tratamiento superficial como vamos a ver posteriormente o directamente pueden venir manufacturados ya con el tratamiento a partir de dióxido de titanio. A vuestra derecha tenéis los pavimentos drenantes percolados. Es decir, consiste en construir una mezcla bituminosa-drenante con un volumen de hueco superior al 20% y sobre ese volumen de hueco se percola una lechada fotocatalítica con base de cemento que es lo que tenéis a vuestra derecha. Y el último son los tratamientos superficiales o revestimientos sobre pavimentos existentes a partir de un spray que es una microemulsión también fotocatalítica. En cuanto a los modos de aplicación, en el caso del percolado, pues ya lo habéis visto, se hace la lechada fotocatalítica en una planta normalmente in situ y la aplicación puede ser manual o con una rasta, como si fuera una especie de slurry. Lo importante es que percole para que trabaje correctamente. En el momento que hacemos percolar esta lechada sobre la mezcla drenante la convertimos en no drenante. De hecho, como tiene base de cemento, pues podemos decir que es un pavimento que tiene un porcentaje de cemento, un porcentaje de dióxido de titanio y la base es una mezcla bituminosa, con lo cual es un híbrido. Y en la foto de la derecha lo que tenéis es la aplicación con un equipo normalizado que regula la presión, el caudal de aplicación en función también de la velocidad. Y en esa máquina también se realiza la mezcla, la microemulsión, en este caso con base acuosa. Los pavimentos percolados con lechada fotocatalítica, el aspecto que tienen recién extendido es el que tienen en la parte superior derecha. Es decir, puede llegar a ocurrir que quede un pavimento muy pulido y por tanto deslizante. Normalmente, lo que hay que hacer para solucionar esto, lo cual encarece el proceso, es hacer una operación de granallado para que quede como veis en la foto inferior. Obras realizadas recientes. En el Ayuntamiento de Málaga se ha hecho el carril bus. La información que tenemos es que está comportándose muy bien. Y en Málaga también se ha hecho el aeropuerto, la zona de taxiway de la segunda pista. Se ha hecho también con pavimento descontaminante. Si pasamos a los tratamientos a partir de microemulsión, pues aquí lo que hace la microemulsión es que se adapta a la textura que ya tiene el pavimento existente. Ese pavimento existente puede ser recién construido, como veremos ahora, o puede llevar tiempo construido. Tras la apertura al tráfico, lo que ocurre es que en las crestas, por el desgaste, el material se va. El material de las crestas se va y lo que está trabajando es justamente lo que tendríamos en el valle. Si os fijáis, recién extendido el material tiene ese aspecto, el aspecto que viene arriba. Y tras un tiempo de rodaje, pues hay un desgaste y es el material que se mete en el interior de la textura el que estaría trabajando descontaminando. Es decir, que al final tendríamos un esquema parecido a este. Habría unas bandas de rodaje, que son las franjas principales donde hay una alta abreación, zona parcialmente rodada, que son las zonas, digamos, de cambio de carril, y las zonas por donde nunca pasa el tráfico, que son las zonas normalmente más exteriores. Este sistema se puede hacer tanto en caliente como en frío. Es decir, recién extendida la mezcla nueva o directamente sobre una mezcla ya existente. Lo que os voy a mostrar ahora son resultados de ensayos que ha hecho un proyecto de investigación que está evaluando el comportamiento de este tipo de pavimentos en el tiempo, desde muchos puntos de vista. Y lo ha hecho el proyecto Life Minox Street, que está liderando la empresa INECO y donde están también relacionados o colaborando el CIEMAT, que es un centro de investigación muy importante, y también el CEDEX, que conocemos todos. Bueno, pues estos resultados se han hecho sobre dos muestras. Una de ellas sobre una mezcla bituminosa cerrada, que es este caso, y la otra sobre una mezcla bituminosa abierta. Los resultados de descontaminación, podemos decir, que llegan a alcanzar el 29%. En este caso, lo que les estoy exponiendo, o lo que os estoy exponiendo, es precisamente la resistencia al envejecimiento. Esas muestras sometidas a 1.500 horas de exposición a la intemperie, es decir, sometidos a vientos, erosión de lluvia, la luz solar, pues lo que se ha visto es que incluso hay muestras que han mejorado su capacidad de abatimiento. Y esto es más o menos lógico, porque cuando el dióxido de titanio tiene más, podemos decir, más exposición, más superficie específica, por efecto de ese desgaste que se puede ir produciendo, pues abate más porcentaje de contaminación. Si miramos la resistencia a la deformación permanente de una probeta con dióxido de titanio y sin dióxido de titanio, pues la diferencia en la muestra M15AP, que es patrón, esa muestra es una muestra, una probeta convencional, sin dióxido de titanio, y la 15A, sin la AP, es con dióxido de titanio. Bueno, pues es un poco extraño, estos son los resultados que han pasado desde Minox Street, pero hay una mejora de la resistencia a la deformación permanente. En cuanto a módulo de rigidez de estos materiales, acordaos que la AP son las muestras convencionales, con respecto a la 15A, pues como podéis observar, hay una mejora en la resistencia o en la capacidad mecánica en el módulo de las muestras ensayadas, que también es un poco, a priori nos ha sorprendido a todos, pero bueno, es lo que es. Ahora lo que vamos a ver son los resultados de una mezcla abierta, de una mezcla con granulometría discontinua. También en este caso, en la muestra que pone patrón, es la mezcla convencional, la rodadura convencional, y la 15B es la tratada con dióxido de titanio. Se ha hecho primero el ensayo de permeabilidad, en el momento inicial, tras 30 días sometido al tráfico, ha estado en la pista de ensayo del CEDEX, sometido al tráfico, y tras 60 días sometido al tráfico. Y las diferencias, pues bueno, son las que podéis ver en pantalla. Se ha comprobado también en la zona rodada, en la zona que comentábamos antes, donde las franjas longitudinales eran más abrasivas, y en la zona no rodada. Bueno, pues las diferencias, como veis, tienden incluso a igualarse a lo largo del tiempo. Se ha hecho también una resistencia de formación permanente, la muestra patrón y la muestra a partir de dióxido de titanio, con unos resultados también muy similares. En cuanto a los ensayos de sensibilidad al agua, lo que podemos ver es que hay una ligera diferencia entre la muestra patrón y la muestra con dióxido de titanio. La pérdida de partículas es igual, y el contenido de huecos es también muy similar, antes y después del extendido con dióxido de titanio. Respecto a la resistencia al deslizamiento, pues como es lógico, como este revestimiento lo que hace es disminuir ligeramente la resistencia al deslizamiento. Eso quiere decir que dependiendo de las velocidades en las que estemos manejando, velocidades específicas, pues puede que sea un problema o no, porque la diferencia realmente no es ciertamente reseñable. Pero bueno, habría que verlo en cada caso. Y en cuanto a la durabilidad, frente al paso del tráfico, pues es lógico que con el paso del tiempo vaya perdiendo capacidad descontaminante el pavimento fotocatalítico hasta que llegue un momento en el que no tenga actividad. Llegar un momento en el que no tenga actividad. Y eso puede ocurrir por un mal producto, por una mala adherencia al soporte, por una mala aplicación. Es decir, si os estáis fijando, las causas son las mismas que podría dar si estuviéramos hablando de una mezcla bituminosa nueva. Proyectos recientes o en curso que se han llevado a cabo en España. Podemos hablar del ecobarrio de La Rosilla, en Vallecas, en Madrid, con más de 21.000 metros cuadrados de pavimento fotocatalítico. En el barrio de Villaverde, con más de 50.000 metros cuadrados de pavimento y otros 20.000 de revestimiento de túneles. En la avenida diagonal de Barcelona, en Barcelona se ha hecho muchísimo pavimento fotocatalítico. El más destacable es el peatonal de la avenida diagonal. Más de 20.000 metros cuadrados en primera fase. Ahora se va a hacer la segunda fase. La foto que ven en pantalla corresponde a ese pavimento peatonal de la avenida diagonal. El proyecto Life Minox Street, que es el que he citado antes. El proyecto Life Equinox, que se va a llevar a cabo, pues creo, si no este mes el que viene, más de 90.000 metros cuadrados en la zona de Chamberí, en Madrid. El proyecto Photoscaling, que está ya llevando y liderando el Instituto Eduardo Torroja del CSIC. El proyecto Light to Cat, en Valencia, el carril bus de Málaga, que hemos visto, y los aeropuertos de Málaga, Fuerteventura y Barcelona. Digamos que serían los más destacables. ¿Qué métodos de control hay de este tipo de pavimentos? Pues dependiendo de la aplicación, fijaos que antes he comentado que una es función descontaminante o purificación del aire, función autolimpieza, efecto biócida, o efecto deodorizante, que no ha salido en esta diapositiva. Bueno, pues tenemos un stand normalizadas los mecanismos de control y aquí me vais a permitir que meta una cuña de Ptisa, porque Ptisa ha desarrollado, a través de un proyecto de Imás de Masí, el primer prototipo que tiene una empresa privada que aúna tres tipologías de ensayo en uno, es el ensayo por la normativa ISO, el ensayo por la normativa UNI y el ensayo in situ, aparte de ser un ensayo que se puede realizar a distancia, es un ensayo telecontrolado, donde se permite evaluar el porcentaje de descontaminación de cualquier producto, en este caso estamos hablando de pavimentos. El ensayo en sí mismo es muy sencillo porque realmente consiste en meter aire contaminado sobre un reactor, se mide esos ppm de aire contaminado en ese reactor con la luz apagada, a continuación se enciende una luz que hace el efecto de fotocatalización, dentro de ese reactor está metida la muestra a partir de dióxido de titanio y durante cinco horas se ve cuál es la evolución de ese abatimiento. Al final lo que tenemos es un analizador, ese analizador puede ser un analizador de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufreo, de compuestos orgánicos volátiles que lo que nos dice es simplemente la cuantía de reducción. Este es el prototipo que hemos creado, que aquí se ve un poquito mal, tendríamos el reactor, en este caso se apoyaría directamente sobre la muestra que es el suelo y las balas son balas de NO y NO2 para simular el efecto contaminante que hay en cualquier zona donde se quiera ensayar. Durante este proyecto de IMAS de Masí nos hemos dado una cuenta de una cosa muy importante que no me gustaría dejar pasar y es vamos a ir primero por aquí esto es verdad que son datos del año 2012 luego os contaré que ahora ha cambiado mucho el cuento. De todos los ensayos que hicimos de puesta a punto del equipo nos dimos cuenta que había una dispersión tremenda como podéis ver incluso hay muchos que el porcentaje descontaminante si os fijáis está muy cercano al 0%. Pues lo que vimos es cuál es la referencia para decir que un pavimento o un material es fotocatalítico es decir, que realmente descontamina. Nos tuvimos que ir a Japón que hay una universidad solo y exclusivamente de fotocatalisis y allí está todo fotocatalizado para darnos cuenta que el umbral lo habían puesto en los 0,5 micromoles de abatimiento. Si nosotros ponemos ese umbral nos damos cuenta que el 50% de las muestras ensayadas no eran fotocatalíticas. Eso indudablemente lo pusimos de manifiesto en la asociación para tratar de regular el mercado porque indudablemente lo que estamos identificando es un intrusismo tremendo. Es muy sencillo coger y decir que tienes un pavimento o un producto fotocatalítico cuando en realidad no lo es y lo que estás haciendo es tratar de diferenciarte del resto de la competencia cuando realmente no es así. Bueno, pues por eso la asociación justamente ahora a través de una comisión de expertos está trabajando en la creación de un sello que certifique la actividad fotocatalítica de los productos. Ese proyecto de IMAX de Masí nos ha valido el certificado de investigación y desarrollo de la agencia de certificación ACIE de ENAC. Y por último y ya como asociación de fotocatálisis decir que la asociación de fotocatálisis es una asociación sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es la divulgación y la difusión de una tecnología que nos parece muy interesante todavía tiene muchos retos y mucho trabajo por delante pero es 100% aplicable. ¿Por qué no se demanda más entonces si es tan maravillosa? Pues primero por desconocimiento. En la página web de la asociación podéis encontrar www.fotocatalisis.org numerosos vídeos y publicaciones para quien tenga curiosidad a ahondar en el tema. Hay una guía práctica de la fotocatálisis aplicada que se ha redactado en conjunto con el CSIC y la propia asociación que hay en el mercado productos que dicen que son fotocatalíticos cuando en la realidad no lo son. Me gustaría comentar en este sentido que solo pertenecer a la asociación ya es un síntoma de distinción con respecto a otros es decir no entra cualquiera en la asociación pedimos certificados que demuestren el grado de contaminación o la actividad fotocatalítica que tiene el producto por un organismo o un ente independiente a la propia empresa. Es un mercado que está en alza con respecto al año 2014 pues ha habido incrementos de venta de lo que es el catalizador superiores a un 81% las administraciones públicas más innovadoras quien está tirando más de la aplicación de estos productos pues son Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Málaga Ayuntamiento de Alcobendas tiene un futuro prometedor eso es incuestionable y por qué no empezar a inventar cosas que serían relativamente fáciles de inventar es decir a nivel de innovación en pavimentación podemos estar hablando de las mezclas SMA las Stone Mastic Asphalt nos van a hablar luego de ellas además son mezclas que están normalizadas en Europa pero que no están incluidas en nuestro PG3 por tanto pueden llevar ese apellido de innovación son unas mezclas de granulometría discontinuas por qué no aplicar fotocatálisis sobre estas mezclas y convertirlas en unas SMA fotocatalíticas por qué no aplicarlos sobre microaglomerados en caliente de un centímetro o un centímetro y medio que tienen granulometría también discontinua por qué no aplicar sobre mezclas bituminosas semicalientes o mezclas recicladas con emulsión a baja temperatura es decir el juego que nos da este tipo de tecnología podemos decir que prácticamente es ilimitado y para terminar me gustaría decir que ya es de obligado cumplimiento en algún ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Barcelona han sacado recientemente la instrucción de técnicas para la aplicación de criterios de sostenibilidad y esto es una muy buena noticia porque lo han probado les ha gustado y lo han prescrito entonces os invito si alguien quiere algo más de información al respecto a contactar con nosotros bien a través de la asociación o bien a través de TISA y sin más pues me despido de vosotros agradeciéndoos vuestra atención Bueno, muchas gracias a David indudadamente ha sido muy interesante y desde luego sí que es innovador muchos casi nadie yo creo que lo hemos puesto en práctica esta solución y muchos hasta casi lo desconocíamos bueno yo creo que es el momento de formularle alguna pregunta sobre este tema y si os rogaría que dijerais vuestro nombre y la empresa o la administración a la que pertenecéis aunque bueno ya nos vamos conociendo después de ayer pero bueno sería interesante entonces si alguno se anima a hacer una pregunta Bueno, yo no me resisto a hacer una he tenido la oportunidad de ver un poco esto y quería preguntarle a David algo breve si bueno hemos visto ya las últimas actuaciones que bueno ya van siendo algo numerosas y simplemente quería preguntarle deduciendo de la dotación a emplear qué coste tendría para una actuación tipo de estas que ha salado como de 20.000 metros cuadrados qué coste puede tener por metro cuadrado y ya vemos que respecto a la durabilidad va perdiendo propiedades con el paso del tiempo pero una durabilidad es decir que cumpla sus propiedades y que esté tal en cuanto se podía estimar porque al cabo de un cierto tiempo habrá que hacer una nueva aplicación entonces era simplemente alguna pincelada sobre el coste para tener una idea de hasta qué punto nosotros podíamos entrar en este asunto y qué durabilidad estimas que cumpla sus propiedades razonablemente en un porcentaje alto pues muchas gracias Emilio pues si yo creo que son las preguntas del millón coste y durabilidad al final de todo este tipo de tratamientos a nivel de coste lo que puedo decir es que ahora mismo como no hay muchos fabricantes realmente el coste si el producto es bueno es elevado y cuando digo es que es elevado pues va a depender un poco luego de los metros cuadrados aplicar pero podríamos estar hablando de un mínimo de cuatro euros metro cuadrado si bien existen empresas en el sector que por un euro el metro cuadrado lo podrían aplicar lo que pasa es que lo que hay que tener mucho cuidado es qué es lo que se compra es un poco el mensaje que quiero transmitir es qué es lo que se compra si el mínimo estamos diciendo que algo que sí que sabemos que funciona está en el entorno de cuatro euros metro cuadrado que sería el mínimo insisto dependiendo de los metros cuadrados aplicar hay empresas que lo hacen por muchísimo menos y eso hay que hay que tenerlo muy presente porque es probable que la calidad indudablemente del producto pues no sea la la óptima y en cuanto a la durabilidad pues 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 también lo que comentaba depende un poco pues eso de la calidad del producto pasa como en todo el dióxido de titanio hemos hablado de él como catalizador pero no no hemos hablado de sus calidades hay distintos precios en función de la calidad como pasa con los áridos y como pasa con los betunes y como pasa con todo pues aquí exactamente lo mismo cuanto mejor sea la materia prima cuanto mejor adherida al soporte esté cuanto mejor aplicado esté pues indudablemente va a durar más pero la pregunta pero entonces cuánto va a durar realmente cuánto dura una capa de rodadura sabemos cuánto dura una capa de rodadura es es depende depende si es cierto que ahora mismo con los proyectos live que se están llevando a cabo uno de los objetivos es tratar de acotar esa durabilidad y se está justamente trabajando en ello la información que tenemos nosotros como asociación pues es que el mínimo si estamos hablando de un buen producto pues sería en torno a bueno pues digamos una durabilidad similar a la que podría tener un slurry y hasta ahí puedo leer porque claro la siguiente si cuánto dura un slurry pues bueno pero ya tenemos una aproximación ya sabemos que entre uno y cuatro euros bueno más bien cuatro pero bueno ya tenemos una idea más o menos también se podrían hacer unos pliegos ¿no? para la calidad que dices tú pues bueno siempre habrá un pliego en el futuro en la guía práctica de aplicación de la fotocatálisis al final hay una serie de pliegos que aunque es verdad que están en un estado un poco embrionario sí que dan una idea de qué es lo que hay que exigirle al suministrador como mínimo para tener un producto más o menos en condiciones muchas gracias David pues si hay alguna pregunta más y si no pues damos por terminada esta primera esta primera ponencia Francisco José Lucas Ochoa es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid tiene también un máster en dirección y administración de la Escuela de Negocios Cerem y por la IES Business School es jefe de asistencia técnica y desarrollo de asfaltos en Repsol y además es director de comunicación y relaciones externas de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas ATEP su ponencia va a versar sobre las mezclas templadas con emulsiones bituminosas así que cuando quieras lo primero es dar las gracias a la organización a la Asociación Española de la Carretera y a la organización de Biodial creo que es la tercera o cuarta vez que sucesivamente la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas está presente en estas jornadas en este congreso e independientemente de lo que la organización nos ha pedido hoy que hablemos que es sobre las mezclas templadas bueno pues cobra mucho sentido que estemos aquí en primer lugar porque las técnicas en frío y templadas ahora con emulsión bueno pues parece que son de gran aplicabilidad en las redes locales como ha escrito el profesor Miguel Ángel del Val en su último post en su blog creo que Miguel Ángel que va ya por las 500 o 600 lecturas de ese último post bueno pues parece que este tipo de técnicas con emulsión pues cobran gran sentido desde un punto de vista de su funcionalidad pero también desde un punto de vista de lo que está siendo el marco de estas jornadas relativas a medio ambiente cambio climático emisiones y demás en ese sentido transmitirles que la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas se ha desarrollado en un proyecto de carácter internacional junto a colegas franceses y portugueses en el sentido de poner encima de la mesa aquellas tecnologías no solamente de base bituminosa sino también de otro tipo de técnicas en el sector de la carretera que de alguna u otra manera estuvieran adaptadas al cambio climático en ese sentido hemos desarrollado una herramienta que en breve pondremos a disposición pública para que tanto decisores políticos como decisores técnicos proyectistas tengan a su disposición una herramienta que les sirva no solamente desde un punto de vista funcional como digo en la propia carretera la elección de técnicas sino la consideración de otros aspectos que cobran gran importancia actualmente y que sin duda lo van a cobrar en el futuro como son aspectos sociales y medioambientales yo estoy aquí hoy en representación de la asociación técnica de emulsiones bituminosas de ATEP y les vamos a hablar específicamente voy a hablarles específicamente de las mezclas templadas con emulsión todo lo que voy a contar a continuación está recogida recogido en una monografía editada por la propia asociación la monografía de mezclas templadas con emulsión bituminosa que les transmito que se pueden descargar gratuitamente desde nuestra página web www.atep.es y que recoge el sentir sectorial ya que ha sido elaborada por más de 30 técnicos está a su disposición y como digo pueden descargarse de forma gratuita cuando ustedes lo requieran bien la presentación va a seguir este índice clasificaremos clasificaremos las mezclas en función de las temperaturas de fabricación hablaremos someramente de las cualidades de las mezclas en genérico hablaremos de las mezclas templadas de las mezclas templadas recicladas la maquinaria a emplear para aplicar las mismas qué requisitos reglamentarios tenemos actualmente y algunas breves conclusiones yo creo que en estos próximos 20-25 minutos me dará tiempo a exponerlo bien la primera pregunta que nos hacemos Emilio y asistentes es por qué reducir las temperaturas de las mezclas bituminosas en primer lugar parece que hay una clara concienciación a nivel global para el cumplimiento del protocolo de Kioto sobre la misión de reducción para la reducción de emisiones también parece que hay una clara voluntad para reducir los consumos energéticos y en ese sentido no se puede alcanzar dicho requerimiento si no es con la implicación de las empresas desde un punto de vista económico relativo al ahorro energético desde un punto de vista medioambiental respecto a las emisiones y también no hay que obviarlo desde un punto de vista de seguridad laboral para los trabajadores pero no solamente hay estos criterios bueno más o menos abstractos que están encima de la mesa ya en el reglamento número 305 barra 2011 de productos de la construcción se añade un nuevo requisito esencial a nivel europeo y es la utilización sostenible de los recursos naturales aspecto que hay que tener muy en cuenta les traigo un diagrama que ya todos creo perdón que ya creo que todos conocen como es la clasificación de las mezclas en función de las temperaturas de fabricación en el eje de las cisas pueden ver las temperaturas de fabricación y en el eje ordenada se ha enfrentado con el consumo de combustible necesario para conseguir dichas temperaturas que a su vez lleva asociado aspectos relacionados con las emisiones muy brevemente en ambos extremos tenemos las técnicas en frío típicamente fabricadas con emulsión bituminosa y aplicadas a temperatura ambiente y en el extremo de la izquierda de la derecha perdón tenemos las mezclas en caliente típicamente aplicadas por encima de los 150 a 160 grados bien en ese salto en esa discontinuidad de los 100 grados que representa la temperatura de cambio de fase del agua los 100 grados donde hay un incremento o una disminución en cuanto a la energía a aportar o a disminuir si vamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha tenemos las dos clases nuevas los dos nuevos tipos de mezclas que están ahora mismo encima de la mesa por debajo de los 100 grados las mezclas templadas se pueden fabricar no solamente con emulsión aunque por motivos obvios yo les voy a hablar de las mezclas templadas con emulsión y en el entorno de los 100 grados por la parte de arriba tendremos las mezclas simacalientes que yo mismo también les comentaré en una ponencia posterior a requerimiento de la propia organización del Biodial para que se hagan una idea de ambas tipologías de mezclas bien ¿por qué lo de las mezclas templadas? esto que está ahora mismo encima de la mesa y que no es nuevo porque ya desde hace bastantes años 20-30 años hay algunas experiencias relativas al calentamiento de áridos para mejorar determinadas prestaciones de las técnicas en frío bien pues básicamente se trata de unar las ventajas y las cualidades positivas que las tienen las mezclas en frío como las mezclas en caliente así si hablamos de las mezclas en frío la emulsión es un producto manejable a temperatura ambiente las técnicas en frío tienen huellas medioambientales razonablemente bajas y las mezclas en frío históricamente como bien comenta el profesor del Val y seguro que hará referencia yo posteriormente han sido muy consideradas por su gran comportamiento mecánico frente a superficies deformables por supuesto al menor coste posible frente a otras alternativas y respecto a las mezclas en caliente las ventajas que también las tienen y muchas aportan buenos módulos de rigidez a los firmes no exentos de flexibilidad frente a otras alternativas de pavimentación permitiendo diseños de mezcla para los tráficos más severos el calientamiento de la mezcla permite el uso de ligantes viscosos más duros asegurando la vuelta de manera que las mezclas pues cumplan en la carretera la función estructural y mecánica que tienen bien si metemos en una coctelera estos cuatro elementos es decir flexibilidad desde un punto de vista mecánico rigidez en términos positivos también desde un punto de vista mecánico menor temperatura y abundancia de plantas que tenemos actualmente en España pues bueno nos puede salir las mezclas templadas no cobran sentido en ese en ese marco entrando en sí las mezclas templadas ¿cómo las podemos definir? pues podremos definirlas como aquellas mezclas abiertas o cerradas que son fabricadas con emulsión bituminosa y en la que es necesario el calentamiento de los áridos en función de la granulometría deseada previamente a la íntima mezcla de ambos materiales la temperatura de fabricación se sitúa en torno en el rango de los 80 a 100 grados por supuesto en función del tipo de emulsión ampliar y el tipo de alarometría sí que parece que la temperatura extendida para las mezclas más abiertas puede situarse por encima de los 40 grados las mezclas cerradas un poquito más de temperatura por encima de los 60 grados y que sepan ustedes que ya hay bastantes experiencias en España inicialmente con mezclas delantes así comenzaron las mezclas templadas recicladas que también hoy les aportaré algún tipo de información al respecto y mezclas templadas cerradas bien relativo a esas motivaciones que llevaban al desarrollo de las mezclas templadas hacemos esta clasificación mezclas templadas abiertas y mezclas templadas cerradas bueno y esta clasificación no es baladí porque lleva asociado el empleo de diferentes tipologías de emulsiones por eso hemos creído desde la asociación diferenciar claramente este tipo de mezclas que per se pues desde un punto de vista funcional pues son diferentes así bueno las mezclas abiertas templadas en su origen lo que pretendían como decía anteriormente es mejorar las prestaciones de las mezclas abiertas en frío especialmente en lo relativo a los tiempos de apertura al tráfico que podían ser uno de los grandes handicaps de estas mezclas como todos ustedes saben incidiendo negativamente en la explotación de la vía en la fase de puesta en obra o en la fase de rehabilitación de las mismas y desde el punto de vista de las mezclas cerradas típicamente las mezclas de tipo alfa concrete módulos cercanos a las mezclas en caliente pero con una buena resistencia a fatiga ese par que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros firmes de carreteras qué aspectos diferenciales o qué aspectos relevantes hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las mezclas templadas con emulsión bien el primero el más evidente el empleo de emulsiones cateónicas estables adaptadas a las características de los áridos estamos tratando un ligante que es especial que es diferente ¿de acuerdo? en ese sentido hay que evaluar la compatibilidad del árido con la emulsión en la medida que la emulsión pone en juego determinados aspectos físico-químicos que hay que tener en cuenta a la hora de interactuar con el árido lógicamente como en cualquier tipo de mezcla conseguir una buena envuelta árido-betín residual de la propia emulsión y aspectos a tener en cuenta que luego mencionaré más específicamente control de la velocidad de rotura de la emulsión es decir aquel momento en el que el agua se separa del betún control de la humedad final de la mezcla no queremos que al final de nuestra mezcla haya agua la humedad es un elemento vehicular que nos sirve para llevar el betún a unas condiciones adecuadas la posibilidad del empleo de material recuperado potencialmente en porcentajes de hasta el 100% entendemos que esta es una de las principales cualidades en el desarrollo de esta tecnología como luego les mostraré adaptación a cualquier granulometría de la mezcla y potencialmente y digo insisto lo de potencialmente aplicable en cualquier tipo de capa y tipo de firme por supuesto acompañando la evolución de la normativa y acompañando a la evolución de los métodos de ensayo para su control respecto a las emulsiones bien ahí les planteo en función de la tipología de mezclas los tipos de emulsiones a emplear son emulsiones de referencia de acuerdo estas emulsiones que se rigen según la norma UNEEN 13.808.8.1.M bueno como digo están en el marco de esa normativa pero son lógicamente una referencia de acuerdo cada obra cada actuación cada tipología de árido requerirá de un estudio exhaustivo que permita elegir la mejor emulsión para cada aplicación y eso sí que se lo quiero dejar bien claro bien han visto los que no estén muy familiarizados con la nomenclatura de las emulsiones pero seguro que les suena aquello de la SR1 la ECI la ECM que esos aspectos ya esas nomenclaturas ya pasaron a mejor vida y no ayer sino hace cinco años estoy completamente seguro yo mismo las sigo las sigo empleando pero nos tiene que ir sonando ya esta nomenclatura de emulsiones porque estas son la nomenclatura que así nos marca el marco europeo que como digo desde el año 2010 con la entrada a vigor del marca OCE de los ligantes bituminosos es de obligado cumplimiento simplemente como referencia la C de emulsiones cationicas el 65 contenido de betún residual en porcentaje dentro de la dentro de la propia emulsión la B de betún si aparece una F contenido de fluidificante por encima del 3% si aparece una P estamos hablando de polímero y estamos hablando de emulsiones modificadas y el numerito final que acompaña bueno pues indica el índice de rotura de la propia emulsión ven que a continuación hay unos adendos en el caso de las cerradas MBC que no es mezcla bituminosa en caliente sino que es mezcla bituminosa de la metrida cerrada MBA REG en algunas otras emulsiones como verán en adherencia ADH para termoaderante TER bueno estos son adendos que están recogidos en el ENAREXO nacional a iniciativa de la propia Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas y que se ha pactado para que sea de una manera mucho más cómoda y comprensiva su propio uso respecto a la fórmula de trabajo bueno pues todos los aspectos relativos a cualquier fórmula de trabajo de cualquier de la realización de cualquier mezcla bituminosa pero si hay dos elementos importantes a tener en cuenta y es aquello que les pongo de criterios para la preparación de probetas en primer lugar el acondicionamiento de las propias probetas de acuerdo a las características y especificaciones que tienen las mezclas bituminosas tendremos que adecuar debido a que estamos mezclando áridos con emulsión tendremos que adecuar esas probetas para que sean realmente ensayables y en ese sentido hay que determinar un número de días y una temperatura para que jueguen en el mismo campo que están jugando el resto de mezclas bituminosas y el segundo aspecto importante también a tener en cuenta es la compactación de las probetas el tipo de compactación que hay que hacer en las probetas y bueno pues todo parece indicar que lo más adecuado para compactar estas probetas es mediante compactación giratoria respecto al control de fabricación bueno pues la temperatura de los materiales secuencia de introducción de los materiales humedad final de la mezcla aspecto importante como decía anteriormente y en todo momento control de la temperatura final de las mezclas ahí les trago una fotografía y bueno podrán constatar una mezcla templada recién fabricada la ausencia total de humos durante su fabricación respecto a las plantas hacemos dos consideraciones se pueden fabricar en plantas de mezcla en caliente con algunas modificaciones y estas modificaciones deben ir en el sentido de los cuatro aspectos que les traigo a continuación el primero el evidente habilitar conductos para dosificación de la emulsión ya no estábamos hablando de que el ligante es un betún un betún modificado si no estamos hablando ya de un ligante que es líquido en esa en esa temperatura y en esa consistencia y en esa consistencia y por lo tanto hay que habilitar conductos para que sean transportables independientes de los conductos de betún que tenga la planta en caliente ya instalados salida de vapor de agua por cuestiones de seguridad y dos aspectos técnicos que van a incidir definitivamente en la calidad de la mezcla el primero es el aseguramiento de la temperatura de los áridos buenos días en el mayor en la mayoría de los casos en las plantas en calientes trabajan en un determinado régimen en el mechero del tromel del calentamiento de los áridos de acuerdo por lo tanto si estamos fabricando en regímenes en regímenes inferiores perdón en el entorno de los 100 grados tenemos que asegurar que ese mechero está adaptado y puede alcanzar ese régimen bajo no todos los mecheros lo hacen y en este sentido es más crítico el estar en ese entorno de los 100 grados que en otro tipo de mezclas que trabajan a temperaturas superiores sobre todo por ese límite de los 100 grados del que hablamos que supone el calor latente de vaporización del paso del cambio de estado del agua líquida a estado gaseoso de acuerdo por lo tanto aspecto importante y otro aspecto en mi opinión todavía mucho más importante y que muchas veces no se tiene en cuenta es el control del fíger de recuperación de los áridos en la medida que nosotros estamos trabajando a una temperatura inferior en ese entorno de los 100 grados bueno a priori no parece que sea tan sencillo y tan evidente la extracción y la recuperación a su paso por el trámer del árido del fíger del árido de acuerdo y eso es fundamental en la medida que bueno como ustedes saben un exceso de fíger en la mezcla bueno puede tener como consecuencia problemas de cohesión de cohesión en la propia mezcla y una falta de fíger podría dar problemas de exudación de un exceso de betún en la propia mezcla si no tenemos ese control por lo tanto es un aspecto fundamental en la fabricación de este tipo de mezclas bien como consecuencia de todas estas circunstancias y particularidades bueno pues también hay organizaciones que se han lanzado a la fabricación de este tipo de plantas específicas para mezclas templadas que ya recogen estas consideraciones que yo les acabo de comentar y ahí les pongo un ejemplo de ellas bien les decía anteriormente que una de las bondades de esta tecnología es la consideración o la potencialidad en cuanto a la fabricación de mezclas recicladas especialmente en tasas importantes de material fresado recuperado así pues definiríamos mezclas templadas recicladas con emulsión a la mezcla homogénea del material resistente del fresado de una o más capas de mezcla bituminosa de un firme emulsión bituminosa como ligante según los casos perdón árido virgen y eventualmente aditivos convenientemente extendida y compactada el proceso de fabricación de las mezclas se realizará como en el caso de todas las templadas en una temperatura inferior a los 100 grados permitiendo su almacenamiento siempre que se realice su extensión y compactación a una temperatura por encima de los 60 grados como decía anteriormente y como en el caso de todas las mezclas templadas pues no se precisará de un periodo específico de maduración de la mezcla hemos hecho una clasificación de las mezclas en función de la cantidad de material recuperado de mezcla bituminosa ese acrónimo que ven ahí de MRMB sé que es mucho más glamuroso lo del RAP pero bueno nosotros hemos querido llamarle MRMB y en ese sentido hacemos una clasificación de tasa media en el que el rango de empleabilidad del MRMB se sitúa entre el 20 y el 50 de tasa alta entre el 50 y el 80% y por encima del 80% le llamamos de tasa total habilitando ese 20% restante para la consideración de árido virgen y que podamos ajustar de mejor manera la curva granulométrica esta clasificación tampoco es baladí y viene asociada a conceptos y aspectos diferenciales en lo relativo a la fabricación de emulsión para conseguir esta tipología de mezclas respecto a las plantas de fabricación en central adaptación de plantas en caliente pues contemplar todo lo que he dicho con anterioridad relativo a temperatura conductos fígir etcétera y específicamente desde el punto de vista del manejo del MRMB específicamente en tasa alta y tasa total donde la presencia de este material especial es considerable tenemos que asegurar la clasificación del mismo y el calentamiento del MRMB de manera que la llama no incida directamente sobre el material fresado que podría llevar a fenómenos de coquización del betún residual contenido en ese material para ello hay desarrollos modulares específicos que se adosan a las propias plantas en caliente y que garantizan estos niveles de calidad requeridos para este tipo de mezclas en in situ también hay experiencia de hecho creo que en el proyecto Fénix Juanjo me parece que se abordó esta tecnología el proyecto Fénix el proyecto más importante de investigación que se ha realizado en España es viable pero bueno parece que a priori el control sobre determinadas variables puede hacerse más complejo de manera un poquito más compleja que lo que puede ser como todos ustedes saben su fabricación en central respecto a los materiales aquí sí que claramente especialmente cuando hablamos de tasas altas y de tasas totales hay que desarrollar una emulsión un ligante bituminoso con emulsión ad hoc ad hoc en función lógicamente de la tasa real a emplear de MRMB la propia mezcla y teniendo en cuenta las características especialmente lo relativo a penetración y anillo y bola que tenga el betún residual del propio RAP de manera que el producto final el ligante final que nos quede de la interacción a esa temperatura en torno a los 100 grados betún residual de la emulsión con el betún residual que tenemos en el propio RAP resulte un ligante adecuado para las características de la mezcla que nosotros vamos a colocar en la carretera respecto a la mequinaria y esto con carácter genérico nada nuevo que aportar camiones volquetes de caja lisa extendedoras propulsadas compactador de rodillo metálico compactadores de neumático y en el caso de las mezclas templadas recicladas por supuesto el empleo de fresadora ¿en qué marco normativo nos movemos a fecha de hoy con las mezclas templadas? en primer lugar decir que el marcado CE no es de aplicación a las mezclas templadas al menos de momento que existen unas recomendaciones para la redacción de pliegos de especificaciones técnicas para el uso de mezclas bituminosas a bajas temperaturas redactadas por la Junta de Andalucía y adicionalmente decirles que estamos desde ATEP trabajando con la diputación del gobierno vasco también para poner encima de la mesa un pliego de especificaciones que contemplen este tipo de técnicas y aprovecho la ocasión de estar con todos ustedes hoy aquí para poner la asociación a su disposición en el caso de que quieran profundizar o que estén evaluando la consideración de este tipo de mezclas en sus pliegos y por supuesto como decía al principio de la presentación referencia al menos en lo relativo a la técnica la pueden encontrar en la monografía de mezclas templadas de nuestra asociación ¿acabo ya? Emilio ¿voy bien de tiempo? Justito ya pues acabamos ya respecto a las conclusiones estas mezclas aportan mejoras medioambientales por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mejoras económicas por la disminución en el consumo de combustibles fósiles en el calentamiento de los áridos mejoras evidentes en la seguridad laboral de los trabajadores posibilidad de aumento de la distancia de transporte por menor gradiente de pérdida de temperatura un moderado envejecimiento prematuro del betún residual de la emulsión durante el proceso de fabricación de la mezcla y propiedades semejantes a las mezclas en frío pero con la mejora de evitar tiempos de curado de estas respecto a las mezclas templadas recicladas frente al reciclado en caliente un potencial aprovechamiento del 100% del material fresado con un menor consumo energético y respecto al reciclado en frío especialmente en in situ mejora la resistencia en seco y tras inmersión respecto a sus equivalentes tipo 1 tipo 2 y tipo 3 lógicamente según la tasa de empleo de MRMB con ello lógicamente también mejoramos la resistencia conservada una mayor densidad que da lugar a menores huecos y no precisa riego de protección y no precisaría a priori de un periodo de maduración muy bien pues en nombre de la asociación técnica de emisiones bituminosas muchas gracias a la organización por habernos dado y hago la oportunidad de contaros lo que son las mezclas templadas a su disposición si quieren cualquier duda ahora en el ratito que nos conceda Emilio o posteriormente después y muchas gracias por su atención gracias bueno pues muchas gracias Francisco siempre es interesante también innovador y yo creo que las preguntas pues casi mejor en caliente o templadas en este caso pero casi mejor ahora porque luego ya se va diluyendo un poco con las comunicaciones que pasaremos ahora entonces pues si tenéis alguna pregunta sería el momento Manolo ¿cuál es la perspectiva que tenéis pensado dentro del campo de las mezclas en general que va a ser el ratio de empleo de este tipo de mezcla y en segundo lugar aunque es una cuestión obviamente de idoneidad no de precio pero en ese campo difuso o solapado con las mezclas calientes económicamente cómo se sitúan las mezclas templadas muchas gracias por la pregunta complicadilla especialmente la segunda de Juanjo bien respecto al ratio de mezclas bueno eso el mercado lo dirá lo que sí que podemos decir y podemos apuntar y eso yo creo que es evidente sin dar ningún tipo de porcentaje por supuesto es que parece que los requerimientos actuales si echamos la vista atrás hace 10 años o hace 20 años parece que el entorno especialmente social ¿de acuerdo? invita a la consideración de estas técnicas ¿de acuerdo? y en la medida que invita bueno pues yo no creo que sea más una cuestión de las administraciones públicas directamente de carreteras sino que será la sociedad la que de alguna manera por vía indirecta a nivel político demanden tecnologías y yo creo que durante estos días se va a hablar se está hablando muchísimo de ello tecnologías enfocadas como decía inicialmente a la reducción de temperaturas porque llevan asociado como consecuencia menores emisiones ¿no? sí que hay que decir y hay que decir muy claramente y supongo que Juan José Potri también lo dirá posteriormente que nuestra industria no es ni de lejos la que menos contamina ¿vale? por lo tanto tranquilidad al respecto ¿de acuerdo? sí que el sector ha hecho sus deberes desde un punto de vista técnico desde un punto de vista tecnológico y creo que España de lo que se tiene que alegrar es que tenga multitud de tecnologías para que si sean los decisores políticos los que decidan cuáles son las más adecuadas a través de sus administraciones de carreteras ¿de acuerdo? respecto a la idoneidad y en cuanto a ese solape que no es tal con las mezclas en caliente y en cuanto a precios y demás yo le voy a contestar la semana pasada la asociación técnica de emulsiones bituminosas ATEP estuvo en Cáceres y bueno vino un representante del ministerio de fomento José Manuel Blanco muy conocido por todo el sector y voy a recoger sus palabras porque creo que tiene toda la razón ¿no? hay que empezar a dejar de pensar también a raíz de la pregunta que se le ha hecho anteriormente a David en términos unitarios de coste económico directo ¿vale? hay que empezar a pensar en costes indirectos en esos términos que bueno hasta hace unos años estaban ahí algunos sabios hombres ya lo apuntaban ¿de acuerdo? pero ahora es que es real es decir tenemos que empezar a responder a esa respuesta no solamente en términos económicos directos sino en términos sociales en términos medioambientales hay que hacer bien ese cálculo por supuesto porque el greenwashing está al orden del día es decir el uso del marketing verde para vender cuando detrás realmente no hay nada sólido científico que lo sustente pero sí creo que tenemos que pensar empezar ya a pensar todos en esos términos no sé si respondo a tu pregunta pero me das una pista me das una pista bueno gracias ¿alguna pregunta? ¿puedes identificarte y decirnos tu sitio de trabajo? Buenos días Ferran Camps de la Generalitat de Cataluña y preguntaba buen día por lo que he entendido de tu exposición parece que el tema de mercado en mezclas templadas no lo vamos a ver o va a costar y mi pregunta es ¿eso no puede ser un hándicap para su aplicación de forma extensiva? Muy bien gracias por la pregunta bueno a día de hoy las cosas de Europa van más lentas a día de hoy el mercado de mezclas templadas no está encima de la mesa eso no quiere decir que en un futuro no lo esté ¿puede ser un hándicap? es un hándicap de hecho ¿de acuerdo? es decir en la medida que no están reguladas a fecha de hoy de manera concreta pues lógicamente parece que están en otra categoría y demás de hecho como posterior también no he referido pero posteriormente voy a hablar de las mezclas semicalientas tampoco están consideradas en el PG3 bueno se trabaja para que en un futuro lo estén y hay grupos de trabajo que lo están lo están considerando es lo único que te puedo aportar en ese sentido y había otra pregunta al margen del mercado CE ¿no? ¿alguna más? bueno yo por mi parte bueno tenía la pregunta que me la ha pisado en parte Manolo Piniella que era el coste te has escabullido bastante bien o no se ha dado ni siquiera una pista o sea que es una una cosa que se va un producto que se va imponiendo cada vez más por otras consideraciones más que la económica y yo simplemente era decirte si crees que tiene algunas aunque concretamente una mezcla cerrada que has dicho que puede tener unas prestaciones muy parecidas a en caliente si tendría algunas limitaciones para algún tipo de tráfico y para un determinado tipo de capa quizá intermedia o rodadura o para tráfico T0 etcétera o sea si había limitaciones que están ya previstas y estudiadas muy bien bueno voy a no voy a escarparme tanto de la pregunta de relativa al coste yo creo que tal y como está hoy el mundo en lo relativo a los precios del crudo tal como están y que mañana pueden estar de otra manera es que decir cualquier cosa relativa a la emulsión a un betún modificado a un betún que son como ustedes saben componentes derivados del proceso de refino del crudo pues tampoco tiene mucho sentido porque a lo mejor le digo hoy que está estupendo y a lo mejor mañana le tengo que decir que se ha puesto en otro nivel por lo tanto en ese sentido las consideraciones económicas cortoplacistas teniendo en cuenta globalmente cómo está el mundo del petróleo hoy en día pues hace que probablemente me equivoque bastante en lo que pueda deciros en ese sentido respecto a los precios a lo mejor el oxigio titanio no sufre estas consecuencias también ¿verdad? bueno pues parece que lo que podamos decir hoy a lo mejor no se parezca en nada en términos positivos en términos negativos a lo que se puede decir mañana y respecto a las mezclas cerradas en caliente Emilio en cuanto a diversas consideraciones que se han hecho relativas a sus prestaciones mecánicas bueno decir que al igual que hablaba antes de que el coste indirecto pues también había que empezar a considerar otras variables en cuanto a prestaciones de las mezclas yo creo que también tenemos que empezar a considerar otras variables que no sólo van enfocadas a la aportación de módulo de las mezclas en nuestras carreteras sino también como no puede ser de otra manera la principal ventaja que tiene el empleo de materiales bituminosos en las mezclas en nuestras carreteras desde un punto de vista estructural como es la resistencia a fatiga que recordemos que en la mayoría de los casos es el factor crítico que condiciona el diseño de nuestras carreteras desde un punto de vista estructural en lo relativo lógicamente al pavimento bueno pues el tiempo lo dirá módulos lógicamente no se pueden llegar al mismo nivel si son comparativos y la resistencia a fatiga ya desde el punto de vista de como decía anteriormente el envejecimiento del betún residual de la emulsión durante el proceso de fabricación esa menor temperatura bueno pues parece que pudiera ser interesante en ese sentido pero yo invitaría una vez más y no lo he dejado claro durante la presentación lo vuelvo a decir claro que aquí no es una cuestión de calientes semicalientes templadas frías una guerra entre ellas sino tenemos que entenderlo desde un punto de vista positivo desde el cual en función de los tipos de tráfico la tipología de climatología tan diversa que hay en nuestro país el decisor el proyectista tenga la posibilidad del empleo de diferentes técnicas bueno pues tienen más preguntas muchas gracias Francisco y damos paso a la presentación de las comunicaciones libres que va a hacer bueno pues va a coordinar las presentaciones Jean-Claude Gauthier que es bueno ingeniero yo pienso que de Ponte Chauché de Ponte Chauché que es el equivalente en Francia de ingeniero de caminos canales y puertos y vicepresidente de la European Union Road Federation de la ERF pues bueno tienes la palabra Jean-Claude cuando quieras yo creo que las mezclas SMA vienen muy alineadas con muchos de los planteamientos que estamos oyendo estos días hace dos años en Zaragoza yo ya hice una presentación de las mezclas SMA digamos orientada al uso en las carreteras de las administraciones locales aparentemente con poco éxito hoy vuelvo a insistir en ello y supongo que como dice el refrán que no es hasta la tercera que va a la vencida dentro de dos años espero que me vuelvan a ver hablando de ellas hoy pretendo hacer una revisión un repaso muy sintético de las mezclas SMA para dejarles en realidad unos cuantos conceptos muy escuetos vamos a empezar con los principios constitutivos que ya los vimos también hace dos años pero por resaltar alguna por resaltar digamos la característica fundamental yo diría que las SMA no son unas mezclas desconocidas para la industria de carreteras española en realidad son mezclas que son bastante parecidas a las BBTM que venimos empleando desde tiempo para mí memorial porque ya estaban en uso cuando yo empecé a estudiar son mezclas que poseen una curva granulométrica discontinua para conseguir de esta manera un esqueleto mineral de elevado rozamiento interno son mezclas que tienen un contenido de betún y fíger muy alto para conseguir que sean ricas en mástico lo que les conferirá una buena cohesión en tercer lugar suelen contener un aditivo estabilizante para evitar el escurrimiento del betún que como todos saben es el componente más caro de la mezcla y que en caso de que se produzca este escurrimiento vamos a perder no sólo dinero sino propiedades y como cuarto elemento yo diría que son mezclas para las cuales es importante asegurar un espesor mínimo de tres veces el tamaño máximo de árido para garantizarnos el confinamiento de la fracción gruesa del mismo aquí tienen una fotografía que presenté también hace dos años en Zaragoza con la diferencia o como se ven al corte una mezcla AC y una SMA en la AC podemos observar que la fracción gruesa del árido parece flotar en medio de una matriz en la que está pues el mástico y la fracción fina del árido mientras que en la sección de la SMA lo que podemos ver es como la fracción gruesa del árido queda trabada y de esta manera conseguimos una transmisión de los esfuerzos por contacto directo del esqueleto mineral las propiedades mecánicas de las mezclas son las que también presenté hace dos años una resistencia buena a las deformaciones plásticas lo que hace que sean mezclas con poca propensión a las roderas son mezclas con buena cohesión interna son mezclas que presentan una excelente resistencia a la fatiga hasta el punto que en un proyecto que desarrollamos durante tres años con varias empresas del país alrededor de este tipo de mezclas se vio que en el ensayo de fatiga la tercera rama digamos de fallo definitivo de la mezcla de rotura de la probeta muchas veces no se da en las mezclas SMA aunque se haya superado el umbral teórico de fallo que es la reducción al 50% del módulo inicial por eso mismo al ser mezclas flexibles presentan una muy buena resistencia a la progresión de fisuras y además el alto contenido en ligante proporciona una película de betún alrededor de los áridos que retrasa los fenómenos de envejecimiento y rigidización del mismo todo ello lo que hace es que sean mezclas de muy larga duración este gráfico que les presento aquí está extraído de un estudio de APA y David permíteme que te corrija sí que hay estudios sobre durabilidad de las capas de rodadura este es uno de ellos además es un estudio hecho a partir de datos de campo no de ensayos de laboratorio en el que bueno se recogió información sobre la duración digamos desde colocación hasta reposición de diferentes capas de rodadura es verdad que para todo el continente europeo y en concreto este gráfico hace referencia a las carreteras secundarias como pueden ver en la primera columna tenemos las mezclas AC con una durabilidad en torno a los 15 años las mezclas BBTM son las terceras las ACVTL que tienen una durabilidad aproximada de 12 años mientras que las SMA tienen una durabilidad promedio de unos 20 años en segundo lugar tenemos una gráfica similar para las vías de alta capacidad en este caso la única variación significativa es que las mezclas BBTM bajan un poco hasta los 10 años de promedio pero me gustaría que les quedase claro el aspecto de que son mezclas que duran mucho tiempo propiedades funcionales a nivel de superficie de rodadura pues las que tienen listadas aquí una muy buena resistencia al deslizamiento pero que en este sentido es análogo a lo que podemos obtener con las mezclas M y F son asimismo unas mezclas con una buena capacidad de drenaje superficial menores niveles de ruido que podemos reforzar utilizando tamaños máximos de árido menores irse a SMA8 en lugar de SMA11 por ejemplo eso fomenta esa reducción de ruido también contribuyen a una menor reflexión de la luz con lo cual ayudan a la seguridad de la conducción nocturna mejoran la visibilidad de las marcas viales y ayudan a reducir la salpicadura del agua en fenómenos de lluvia quizá hace dos años en lo que me equivoqué fue en el mensaje respecto al coste las mezclas SMA no son mezclas caras sino que son mezclas baratas son mezclas baratas porque tienen una durabilidad muy alta o más alta que las mezclas que venimos utilizando de forma más habitual esta mayor durabilidad hace que consigamos ahorros de entre el 25 y el 40% en términos económicos y en este cálculo está incluido el que tienen un cierto coste inicial algo mayor es verdad hay que poner un poco más de betún y hay que poner un aditivo estabilizante pero en conjunto si hacemos un análisis de ciclo de vida de la mezcla puesta en la carretera son mezclas más baratas y además hay que tener en cuenta que son mezclas que contribuyen a reducir el consumo de materias primas y al consumo de energía y por lo tanto ayudan también a reducir las emisiones aquí les aporto una serie de ejemplos de digamos de regulaciones normativas para mezclas SMA no me voy a detener primero porque son recomendaciones de la norma alemana mis jefes son muy chauvinistas más que los franceses si me permite el señor Rocé y me obligan a poner las especificaciones que vienen del norte cabe decir no obstante que en el marco del proyecto SMA se han generado unas una propuesta de normativa una propuesta de pliego adaptado a las condiciones españolas y esta disposición suya como luego les mostraré bueno aquí simplemente lo que sería una curva granulométrica de una SMA11 de una SMA8 y de una SMA8 NR que quiere decir noise reduction esto viene a ser simplemente una mezcla en la que se aumenta el contenido en huecos para fomentar que la macrotextura superficial ayude a disipar el ruido emitido por el contacto neumático pavimento como pueden ver lo que se busca es simplemente acentuar la discontinuidad de la granulometría para conseguir un mayor porcentaje de huecos como segundo concepto que me gustaría que les quedase hoy grabado es que las mezclas SMA son las mezclas adaptables es muy frecuente encontrarse en el ámbito técnico con la idea de que las mezclas SMA son las mezclas reservadas para autopistas para aeropuertos para digamos usos de alta intensidad o con mucho tráfico pesado no es así en realidad las mezclas SMA van muy en la línea de lo que es tendencia en el sector yo diría que en todo el mundo que es diseñar las mezclas por prestaciones y no según catálogos y aquí les pongo una serie de ejemplos por ejemplo utilizar las SMA 5 para hacer capas ultra delgadas de tan solo centímetro y medio de espesor para por ejemplo extender en carreteras que han perdido sus propiedades funcionales y de esta manera pues recuperar por ejemplo CRT o utilizar las SMA 16 para capas intermedias donde aprovecharemos su buena resistencia a las deformaciones plásticas y a la progresión de fisuras o emplear mezclas SMA 16 y SMA 22 para capas de base donde como decía ahora mismo Francisco podemos sustituir una mayor rigidez que por ejemplo nos podrían aportar las mezclas de alto módulo por una mayor flexibilidad o resistencia a la fatiga perdón hablando con propiedad y finalmente les pongo un ejemplo de un desarrollo que ha tenido lugar en los últimos 3-4 años que es el AC Duopave es una mezcla desarrollada en centro Europa que se trata de una AC pero con ciertas características de SMA de manera que sí que reducimos algo la continuidad de la granulometría pero no vamos a la discontinuidad evidente de una SMA 16 de manera que tampoco necesitamos poner unos contenidos de betún excesivamente elevados este tipo de mezclas son muy indicadas para carreteras en las que necesitemos hacer una operación digamos atacando varios flancos nos permite regularizar la superficie nos permite recuperar capacidad portante porque pueden extenderse en espesores de entre 4 y 8 centímetros y al mismo tiempo nos ofrecen unas propiedades funcionales algo mayores que las de una AC yo prácticamente he terminado mi presentación simplemente quería insistir en que tienen a disposición mi correo electrónico para pedirme todo lo que consideren para preguntarme tanto como quieran yo estoy a su entera disposición para resolver dudas también hay bastante información generada en el marco del proyecto SMA que se realizó entre se realizó aquí en España por parte de varias empresas del sector pero antes de acabar me gustaría hacer un aporte al discurso del cambio climático y porque hemos de tomárnoslo muy en serio ayer ayer se presentaron y esta mañana también se ha hablado y se va a hablar sobre el tema yo quiero presentarles simplemente dos pequeñas transparencias sobre el tema no solo se superó el récord en febrero de temperaturas de incremento de temperatura sino que también hemos superado la tasa de acumulación de CO2 estamos en una como dirían los americanos en una trayectoria de desastre por decirlo de alguna manera tenemos que tomarnos el cambio climático en serio esta es la tabla de donde salían los datos que se comentaron ayer es la tabla que publica la NASA sobre variaciones medias de temperaturas a lo largo del año referidas al periodo entre el 59 y el 80 del siglo pasado Ángel nos comentó el dato que está aquí recogido en esta pequeña esquina que se refiere a los meses de enero y febrero de este año a ver si podemos aumentarlo en el que se ve un aumento de 114 centésimas de grado y 135 para enero y febrero cabe decir que esto respecto a la media entre los años 59 y 80 pero si nos retrotraemos al año 1880 que es el inicio de la recopilación de datos en esta serie histórica hay que sumarle prácticamente 0,6 grados por lo cual nos estaríamos yendo a incrementos de 1,95 grados centígrados estamos ya en el linde de los 2 grados centígrados que decía el IPCC por lo tanto señores el cambio climático es serio y hemos de tomárnoslo como tal muchas gracias y termino muchas gracias me parece que lo mejor es tomar las preguntas al fin de la sesión sí al final de la sesión vamos a invitar de nuevo David Almazán Cruzado os voy a presentar una herramienta de ayuda a la explotación que ha sido fruto de un proyecto de IMASDMASI que nos ha llevado tres años por tanto para mí es un orgullo estar compartiendo esta información con vosotros hoy la herramienta de gestión se llama PavementCheck el contexto actual lo conocemos todos es decir ha habido un gran desarrollo viario en España en las últimas décadas y ahora la principal tarea que nos queda es la conservación y el mantenimiento que os voy a contar PavementCheck es como he dicho una herramienta de ayuda a la explotación de cualquier infraestructura que esté pavimentada no sólo está especificada en ámbitos carreteros sino también en puertos aeropuertos vías ciclistas tramos urbanos como veréis a continuación básicamente en qué consiste pues es una tecnología mobile mapping de toma de datos incorporado en un GIS y que luego tiene un software asociado de calificación del estado del pavimento y de gestión a largo plazo por tanto como he dicho podemos calificar el estado del pavimento que eso que implica pues conocer el grado de peligrosidad que tiene porque básicamente la clasificación que se ha hecho es un pavimento con una nota de 5 es un pavimento nuevo recién construido un pavimento con una nota de 4 es un pavimento que está reparado pero no presenta patologías evolutivas un pavimento con una categoría de 3 es un pavimento con un grado de deterioro leve pero patologías evolutivas 4 sería un pavimento en mal estado de conservación lo estoy resumiendo mucho y perdón 2 es un pavimento en mal estado de conservación y 1 es ruina total todo eso está asociado a su vez a cuanto peor estado de conservación tiene un pavimento más combustible gastamos más contaminamos más peligrosa es esa carretera dos datos a tener en cuenta uno de ellos del National Center for Asphalt Technology de Estados Unidos por cada 10% de mejora de la regularidad superficial de un pavimento se genera un ahorro de un 4,5% en el consumo de combustible y otro dato un pavimento con una mala regularidad superficial puede llegar a incrementar el consumo de combustible hasta en un 20% con respecto a otro en buen estado tiene asociado también un modelo predictivo de comportamiento de ese pavimento a futuro y también tiene incorporado un simulador de estrategias de inversión por tanto es una herramienta de planificación priorización etcétera esta es una de las tecnologías mobile mapping que ofrece el mercado es la que hemos adoptado nosotros para crear nuestro pavement check es una cámara portátil que se puede trasladar en un maletín y no necesita facturación se puede llevar a cualquier parte del mundo y un GPS de alta precisión luego lo que tiene son unas ventosas para incorporar en cualquier tipo de vehículo incluso lo hemos montado sobre bicicletas este es el aspecto que tiene tanto el maletín como la colocación la colocación de la cámara es muy versátil la hemos llegado a poner una locomotora de ferrocarril para hacer inventario de activos del ferrocarril también o sea quiero decir es ilimitado su uso cuando la cámara pasa por un determinado trayecto lo que hace es inventariar el eje de manera automática y lo que genera es un vídeo hay un proceso después de la toma de datos nunca mejor dicho de postproceso es un postproceso con un software automático y a continuación lo que se hace es un mapeo de todas las degradaciones superficiales que se observan con objeto de luego calificar el estado del pavimento entramos luego ya en el software damos de alta el proyecto determinamos si es autopista autovía pavimento aeroportuario portuario aceras pues georreferenciadamente lo que hacemos es ubicar cada una de esas eso se hace automáticamente cada una de las patologías detectadas y automáticamente nos sale un pantallazo con la nota en este caso 3,2 que tiene el pavimento cada una de las patologías asociadas cada tipo de pavimento va a tener sus patologías asociadas y automáticamente tenemos la opción de establecer un catálogo de soluciones asociados a cada una de esas patologías no necesariamente cada patología tiene una metodología de resolución puede tener varias por tanto es el gestor quien decide en función de los recursos económicos que tiene cuál es el alcance de sus reparaciones y al final lo que sale es un coste y a partir de ese coste hay un modelo predictivo que lo que permite es ver la evolución de esa nota esa calificación que tiene el pavimento a lo largo de los años y al final nos sale en función de la estrategia de inversión que queramos llevar a cabo pues una gráfica parecida a esta donde tenemos los años en abscisas y en ordenadas el nivel de estado o la nota del pavimento la curva verde nos está indicando una alta inversión inicial es una estrategia de conservación la curva azul nos está indicando que es una curva de inversión progresiva eso requiere un nivel de control muy elevado sobre nuestra infraestructura la curva amarilla lo que está es tratando de cruzar justo por encima del umbral límite que en algún tipo de contrato concesión pues puede llegar a haber y la curva negra pues estaría cumpliendo ese límite y sería mínima conservación inicial os voy a presentar algunos ejemplos del uso que hemos hecho de esta tecnología un juego de planos en planta con un mapeo de patologías y su leyenda asociada este pavimento concretamente era un pavimento aeroportuario que estaba en muy mal estado de ahí tanta mancha esta es la calificación que hemos hecho una infraestructura completa que es el anillo verde ciclista de Madrid tiene 64 kilómetros no se aprecia todo lo bien que yo quisiera en pantalla pero tenemos calificado el estado de pavimento en este caso cada kilómetro pero lo podemos hacer cada cuanto queramos un proyecto un proyecto muy interesante también en un aeropuerto muy importante que es en una de las calles de rodaje por la que iba a pasar un número de camiones conocido lo que hicimos fue un mapeo de patologías en planta antes del paso de todo ese volumen de camiones como digo tipo de camión conocida sus dimensiones y sus tonelajes por eje hicimos el mismo ejercicio justo después del paso de ese volumen de camiones y lo que se puede ver es que como las patologías están georreferenciadas es cuál es el efecto destructivo que esos camiones generaron durante los dos meses que duraron las obras esta simplemente era una calle de rodaje de acceso a una de las pistas sobre las que se iba a actuar como veis lo que está en rojo es las patologías adicionales que se generaron por efecto del paso de esos camiones hemos elaborado también informes periciales por una denuncia que ha habido de una constructora bueno pues un pericial del estado del pavimento todo eso lo podemos poner en una cartografía digital que pueden ser unos planos de obra puede ser una cartografía de descarga gratuita o puede ser una ortofoto puede ser google y otro trabajo muy interesante que hicimos también en otro aeropuerto que es cómo evolucionan en profundidad las patologías de un pavimento en la foto de la izquierda es antes del fresado en la foto de la derecha es después del fresado es la misma imagen con un mapeo de fisuras que invitan a pensar y a conocer realmente cómo progresan en profundidad que en cuanto a la salida de datos lo que nos sale es un informe automático donde tenemos definido qué es lo que se va a estudiar hay una selección de imágenes que lo que hacen es ilustrar el estado del pavimento el nivel de estado la clasificación los niveles de inversión que se estimen oportunos y la curva de predicción por tanto estamos ante una herramienta que permite calificar el estado del pavimento e integrarlo en un GIS predecir el modo de comportamiento simular distintos escenarios de inversión y por tanto pues estamos ante una herramienta de planificación y por tanto de gestión de recursos económicos y por tanto se puede decir que es una mejora tener una herramienta de este tipo de la movilidad y también de la seguridad PEDMENCHEC ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria entre el año 2003 y el año 2016 y solo me queda agradecer a todos los colegas que han intervenido en el desarrollo de este proyecto que es Gonzalo García José Donoso Beatriz Delgado Emilio Padilla y Yanni Robito pues su su participación y nada más muchísimas gracias por vuestra atención Muchas gracias muy claro especialmente porque para mí el diagnóstico forma parte de la estrategia de la conservación del patrimonio real es muy muy importante vamos a pedir de nuevo a Francisco Buenos días de nuevo Bonjour Jean-Claude un placer estar hoy aquí contigo y todo un acierto por parte de la organización invitarte para que estés aquí moderando estas mesas bien completando la presentación que hice anteriormente en nombre de la asociación técnica de emulsiones bituminosas ATEP y ahora con otra gorra con otro gorro incluso con otra corbata en representación de que malos son estos dos señores que están aquí adelante bien vamos a hablar de las mezclas semicalientes no voy a referirme otra vez a lo que ya me refería anteriormente en el diagrama de temperaturas y consumos pero les voy a hablar a continuación de esa tipología de mezclas típicamente fabricadas con betún cuya fabricación se encuentra en el rango de los 100 140 grados y que permiten la reducción de temperaturas de las mezclas en calientes en un rango de entre 20 y 40 grados centígrados según la tecnología que empleemos y eso es de lo que yo les voy a hablar hoy de las tecnologías existentes en el mercado para proceder a la fabricación de las mezclas semicalientes podríamos dividirla en dos grandes grupos aquellas que consideran el agua y aquellas que no la consideran podríamos hablar de las tecnologías semicalientes con empleo de agua aquellas que incorporan pequeñas cantidades de agua es decir no estamos hablando de emulsión que lógicamente también lleva agua por encima de un 30% en el ligante que considera pequeñas cantidades de aguas a una mezcla bituminosa básicamente con dos objetivos la primera producir la espumación del betún directa o indirecta para facilitar la envuelta del ligante con los áridos y en segundo lugar igualmente importante reducir el rozamiento entre partículas minerales facilitando la compactación por lo tanto debería haber cierta cantidad todavía de humedad una vez que abordamos los procesos de compactación en este sentido tenemos bueno también tres grupos de tecnologías existentes en este gran grupo de tecnologías semicalientes con empleo de agua los fílleres hidrofílicos fílleres que contienen agua en su composición y que durante la fabricación de la mezcla queda liberada y posibilitan esa facilidad en la envuelta tecnologías asociadas a los áridos parcialmente húmedos de una manera controlada estas dos grandes grupos de tecnologías típicamente llevan asociados patentes en su desarrollo concretamente de Francia como bien conoce Ian Claude y también hay alguna patente existente en Estados Unidos y por último la espumación directamente en el mezclador que lo que pretende es producir una espumación directa con la aportación del agua directamente a presión directamente en el proceso de mezclado decirles que en España al menos que yo conozca ya hay dos empresas que están fabricando muchísima mezcla bituminosa semicaliente con esta tecnología y también me consta que hay una tercera que lo está abordando bien desde el punto de vista de tecnologías semicalientes sin el empleo del agua lógicamente sistemas que no emplean el agua como reductor de la temperatura ni aumento de la trabajabilidad a menor temperatura y viene como consecuencia típica de la adicción de determinados aditivos con los que conseguimos determinados efectos pero que en cualquier caso el fin último es la posibilidad de la reducción de temperatura sin la pérdida de prestaciones en la propia mezcla se puede hacer directamente en central de betún donde se supone que hay un mayor control del betún base se supone porque no siempre es así o directamente en la planta durante la mezcla que a priori parece que es una solución más económica y en este sentido yo es de las que les voy a hablar específicamente por razones evidentes de que mi compañía produce y comercializa este tipo de productos diferenciamos el empleo de ceras con ellas conseguimos la reducción de viscosidad sin recurrir al aumento de temperatura y el empleo de tensioactivos que lo que conseguimos es el aumento de la mojabilidad ese palabra que nos hemos inventado del betún con el árido específicamente y hablando de las mezclas del tipo asphalt concrete mezclas semicalientes asphalt concrete respecto al empleo respecto al empleo de las ceras cristalinas bueno se suelen emplear este tipo de ceras compuestas de moléculas hidrocarbonadas de carácter alifático de cadena bastante larga y producidas específicamente mediante el proceso de fisertrop bueno las más conocidas en el mercado como muchos de ustedes saben son las ceras sasovit su dosificación viene condicionada por factores de efectividad y económicos como la mayoría de los aditivos que por vía húmeda se incluyen en el betún y decir que estas son las ceras buenas no son esas ceras malas esos componentes parafínicos que tienen en el betún y que con temperaturas de fusión bajitas en el orden por debajo del punto de anillo y bola del punto de arrendecimiento del betún podrían dar como consecuencia a problemillas de deformaciones plásticas no no estamos hablando de ese tipo de ceras y quiero dejarlo bien claro estamos hablando de ceras que tienen su punto de fusión en torno a los 115 grados centígrados siendo completamente soluble en el betún a estas temperaturas se forma una mezcla homogénea que presenta una menor viscosidad que el ligante convencional y esto permite reducción de temperaturas que se pueden situar en torno a los 30 grados aquí ven un diagrama donde bueno está bien pequeñito supongo que por atrás no se verá bien es un diagrama típico de viscosidad temperatura de dos betunes enfrentados y en la medida que nosotros somos capaces de reducir la viscosidad a igualdad de temperatura será más fácilmente manipulable el producto y por lo tanto el proceso de mezclado se produce a una menor temperatura de manera adecuada ¿qué ventajas tiene el empleo de las ceras cristalinas? bueno pues aumenta la temperatura de anilla o bola del ligante original y disminuye la penetración es decir con las ceras cristalinas estamos modificando reológicamente el betún ¿vale? no en términos elastoméricos importante como luego veremos posteriormente cuando hablemos de betunes modificados sino desde un punto de vista de la susceptibilidad térmica ¿de acuerdo? del propio betún ¿vale? esa resistencia a las deformaciones plásticas que el ligante le confiere a la mezcla bituminosa facilidad de manipulación y procesado del producto es inocuo es no tóxico y decir que existen varias ceras micro-ristalinas en el mercado para esta finalidad porque ese proceso el proceso de Fischer-Trop es empleado por numerosas casas aunque yo les he puesto una marca cosa que no debería hacer respecto a los inconvenientes tiene un claro límite técnico y quiero poner encima de la mesa en la reducción de temperaturas en la etapa de compactación ya que por debajo de los 110 grados ese punto de fusión de la cera lógicamente esta cristaliza produciendo un aumento de los huecos en mezcla ¿de acuerdo? si viéramos el diagrama de viscosidad de temperatura de este tipo de ceras veríamos prácticamente una discontinuidad un pico imagínense la cera de una vela pues exactamente igual en que por debajo de esos 110 grados la cera solidifica prácticamente por lo tanto por debajo de esa temperatura es más complicado o es muy complicado la compactación y podremos tener a posteriores fenómenos de sobrecompactación cuando pase el tráfico ¿vale? aspecto muy a tener en cuenta el otro gran grupo de mezclas semicalientes corresponde al empleo de tensuactivos que son productos surfactantes por lo que mejoran la mojabilidad del betún y permiten reducir la temperatura del árido también en el entorno de esos 30 grados centígrados respecto a la mojabilidad ahí les he puesto un gráfico ilustrativo bueno lo que pretendemos es disminuir ese árido de contacto del líquido es decir el betún a alta temperatura y el sólido es decir el árido de manera que la superficie cubierta por esta a menor temperatura sea mayor ¿de acuerdo? y en ese sentido hay que decir que no se reduce la temperatura del ligante como en el caso anterior sino lo que hay que reducir es la temperatura de los áridos el ligante debe estar a la temperatura que marque su propia viscosidad y como en todos los casos de que empleamos aditivos su dosificación viene condicionado por factores de efectividad y económicos respecto a las ventajas de empleo de esta tecnología facilidad en la dosificación se emplea muy poquita cantidad e importante no modifica la reología del ligante y eso lo aporto en términos positivos en la medida que no va a haber variaciones respecto a sus betunes convencionales equivalentes posibilidad de encontrar otros productos similares en la industria de la pintura es verdad que unitariamente tienen un alto precio pero como va unido a un bajo porcentaje en algunos casos de hecho actualmente puede resultar más económico esta solución que el empleo de ceras y podemos compactar cómodamente en torno a esos 110 grados que comentaba anteriormente respecto a los inconvenientes hay pocos proveedores específicos es decir la industria de la pintura lógicamente va enfocada a la pintura y no va enfocada a las mezclas bituminosas ¿de acuerdo? entonces en ese sentido los desarrollos los cogemos los asimilamos hacia nuestra industria esto es un inconveniente pero bueno que invito a que deje de ser tal y otro inconveniente que tienen es el carácter termolábil de los aditivos para los que no conozcan el significado de ese palabrejo de termolábil hay que decir que la eficacia de estos sistemas de este tipo de aditivos se pierde va disminuyendo con el tiempo y con la temperatura ¿de acuerdo? como luego veremos posteriormente cuando hablemos de los betunes modificados ¿cómo está la normativa española en las mezclas semicalientes? pues les he cascado les he clavado directamente el capítulo 1 artículo 542 del PG3 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en función de las temperaturas necesaria para su fabricación y puesta en obra en las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes en estas últimas el empleo de betunes especiales aditivos u otros procedimientos permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 40 grados Celsius respecto a la mezcla equivalente pudiéndose emplear en las mismas condiciones y capas que aquellas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4 por lo tanto a nivel normativo bendecidas para su empleo bien si hablamos de betunes modificados típicamente empleados para su empleo en mezclas de carácter discontinuo con alto número de huecos como son las mezclas BBTM y PA hablamos de las limitaciones de los aditivos tensoactivos de manera como os decía anteriormente que estas tienen un carácter termolable es decir pierden su actividad con el incremento de la temperatura y el tiempo ahí abajo les pongo un diagrama como enfrentando el aditivo a un 45-80-65 un antiguo BM3C tenemos una resistencia conservada de más del 98% y sin embargo si lo subimos como ven posteriormente la penúltima columna a 180 grados cae hasta 20 puntos la resistencia conservada ¿de acuerdo? por lo tanto se pone de manifiesto el carácter termolable de esta tecnología que en principio para las mezclas asphalt-concrete pues parece que no hay demasiado problema ya que los niveles de temperatura que estamos manejando pues son sensiblemente inferiores pero que hay que tener en cuenta respecto al empleo de las ceras cristalíneas en mezclas discontinuas utilizando betunes modificados bueno de alguna manera reducen la viscosidad pero claramente comprometen las propiedades elastoméricas a partir de calidades de antiguo OM3B actual PMB 45-80-60 ¿de acuerdo? por lo tanto ojito no se puede emplear en nuestra opinión ese tipo de ceras cuando estemos hablando de calidades de típicas calidades de BM3C PBB 45-80-65 como ven en el gráfico de abajo donde la fuerza de utilidad un parámetro de cohesión que tiene el propio betón modificado bajamos con una cera cristalina por debajo de los 5 julios centímetro cuadrado y en el caso de empleo de una cera morfa que es la solución para este tipo de mezclas incrementamos notablemente ese parámetro de la fuerza de utilidad acabamos ya igual que hemos comentado respecto al 542 en lo relativo a las mezclas semicalientes del tipo Asphalt Concrete exactamente el mismo párrafo lo tenemos en el artículo 543 cuando nos habla de mezclas para capas de rodadura típicamente drenantes típicamente discontinuas y para finalizar porque ya veo que Jean-Claude me está mirando ya con ojitos decir como decía anteriormente que existe preocupación social en cuanto a la reducción de emisiones seguridad y salud laboral y ahorro energético de las actividades el sector de las mezclas asfálticas está siendo muy sensible a dicha demanda con el desarrollo y puesta en funcionamiento de todas estas técnicas que les he intentado transmitir a lo largo de la mañana la reducción de temperaturas en la fabricación de mezclas bituminosas es la respuesta más inmediata que no única a dicha demanda las mezclas semicalientes son aquellas cuya fabricación se realiza por encima de los 100 grados disminuyendo del orden de 30 grados el de las mezclas en caliente y constituyen un tipo de mezclas que responden a esta problemática y para finalizar existen dos grupos de mezclas semicalientes las que no emplean agua en su composición ceras y tensos activos y las que emplean agua en su composición fígeres áridos espuma y tún y por supuesto emulsión muchas gracias por su atención esther díaz pérez es ingeniera de camino canales y puentes desde que finalizó su estudio en 2005 ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la ingeniería de carreteras donde ha trabajado en redacción de proyectos desarrollo de normativa y consultoria especializada y en empresa como sociedad de estudio del territorio y ingeniería actualmente está en cargo del desarrollo del sistema de información geográfica aplicado a la gestión viaria en la auda ingeniería es ese sí muchas gracias buenos días a todos doy las gracias a la organización por escoger mi ponencia he traído unos dosieres de la aplicación que voy a presentar por si alguno estáis interesado bueno pues explica un poco la funcionalidad el manejo de la aplicación GIS que voy a presentar voy a presentar el SIGCAR que es una iniciativa de Alauda Ingeniería Alauda bueno es una empresa que pertenece al grupo Alvac una empresa especializada en el sector de la carretera desde hace más de 25 años y desde el 2012 con sede en Perú también que es SIGCAR pues es una aplicación GIS libre abierta de acceso gratuito en la que estamos añadiendo toda la información que hay disponible de las redes de carreteras y su entorno carreteras de todas las titularidades la red de carreteras del Estado de las comunidades autónomas y de las diputaciones estamos incorporando toda esta información georreferenciada en base a los ejes de las carreteras y sus PECAS hay muchas capas de información que ahora os voy a ir explicando es una web colaborativa sin ánimo de lucro que pasa con toda la información que hay relativa a las carreteras pues es una información muy difícil de localizar está muy dispersa en internet fuera de internet en la página del ministerio de fomento del medio ambiente del magrama en documentos que tienen las diputaciones toda esa información lo que queremos hacer nosotros información proveniente de diferentes fuentes es tenerla toda aglutinada en el SICAR de manera que sea fácilmente consultable con un solo clic a veces ocurre que tienes información disponible sobre la red de carreteras de una diputación pero no tienes la información de la diputación de al lado a través de esta aplicación pues va a ser todo fácilmente consultable actualmente no existe ninguna aplicación que nos permita geolocalizar un punto por eje de carretera IPK tú quieres localizar la carretera la A8030 el PK3 y es imposible saber dónde está esa carretera el ministerio de fomento tiene una aplicación que es el mapa de tráfico que si tiene disponible esta búsqueda pero es solo para carreteras para la red de carreteras del estado para las comunidades autónomas y las diputaciones esto hoy por hoy no existe pues SICAR nos ofrece también acceso a abundante información realización de mediciones sencillas posibilidad de diferentes capas capas base acceso directo al Street View vínculo a documentos externos esta es la interfaz de inicio del SICAR cuando accedemos a él a través del Google Chrome todavía no está disponible para tabletas es una versión beta en constante actualización estamos incorporando información constantemente lo que nos encontramos por defecto es la red es la capa de la red de carreteras del estado cargadas tenemos los diferentes mapas base el OpenStreetMaps el Google Maps el Bing el Penoa el Google Maps satélite el terreno el Bing aéreo el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea ¿qué nos permite? pues esta es como os digo la herramienta estrella diferentes posibilidades de búsqueda entre ellas por carretera y PK veis con los anteojos metemos ahí la A8030 al PK3 pues nos aparece en la pantalla el puntito ese azul ahora sobre el puntito podemos hacer ya toda la podemos ahí buscar toda la información que queramos podemos hacer búsquedas por provincia municipio por nombre de túnel esto es una aplicación nueva que hemos añadido estos días por hoja del IGN bueno y por supuesto por coordenadas realización de mediciones básicas longitud áreas radio de curvatura por tres puntos visualización con el Google Street View una vez que tenemos localizado el punto que estamos buscando si le damos al clic a la personita del Street View y nos ponemos encima del puntito azul que nos sale podéis comprobar abajo que efectivamente está el hito de la A8030 al PK3 quiero decir o sea es información seria que comprobamos antes de antes de subir es veraz podemos comprobar que efectivamente el punto que nos sale si lo comprobamos con el Street View comprobamos que está ahí una particularidad que hemos hecho con el Street View lo hemos adaptado un poco al SICCAR el Street View toma fotos cada 10 metros a lo largo del eje de la carretera entonces gira 360 grados tú puedes girar a la derecha para ver la cuneta pero si avanzas 10 metros te vuelve a enfocar adelante en el eje de la carretera en el SICCAR lo hemos programado para que memorice el ángulo de giro quiero decir si tú estás viendo la cuneta y avanzas 10 metros sigues viendo la cuneta la cuneta cuneta o sea no hay que andar girando cada vez que avanzas a lo largo del eje de la carretera que esto es bastante útil capas de información que tenemos disponibles actualmente redes de carreteras divisiones administrativas información medioambiental información del terreno datos de explotación inventario itinerarios turísticos y otras capas estas son las redes de carreteras que tenemos actualmente cargadas de las comunidades autónomas bueno Andalucía Castilla-La Mancha Castilla-León Galicia Madrid y Valencia y las diputaciones bueno pues esta lista que hay aquí Alicante Almería Cádiz Castellón bueno esto que está aquí que lo podéis consultar ¿qué ocurre con las comunidades y las diputaciones? las comunidades la mayoría de ellas tienen su propio visor tienen sus carreteras georreferenciadas pero las diputaciones son las hermanas pobres tienen menos recursos y muchas de ellas no tienen sus carreteras georreferenciadas tienen simplemente un catálogo también quiero comentar que a pesar de la existencia de una ley de transparencia todos estos datos que deberían ser accesibles para todo el mundo todavía estamos encontrando por parte de la administración algunos problemas para poder recibir toda esta información que repito debería ser de uso público aquí tengo la red de carreteras de las comunidades autónomas superpuesta con las capas de divisiones administrativas de comunidades se pueden tener varias capas activas a la vez y jugar con la transparencia estas son las redes de las diputaciones diputaciones divisiones administrativas información medioambiental y paisajística que tenemos disponible cepas leaks humedales áreas importantes para las aves climatología mapas de ruido cuencas hidrográficas zonas inundables dominio público hidráulico y marítimo terrestre os he puesto aquí unos ejemplos toda esta información está ya cargada actualmente disponible un ejemplo de mapa de ruido tenemos documentos también vinculados hay capas que son consultables por ejemplo esta haciendo clic en el link pues nos sale ahí la ficha de los sistemas de información sobre contaminación acústica esto era un mapa de ruido datos que tenemos disponibles sobre información del terreno topografía curvas de nivel vértices geodésicos estaciones GPS datos sobre geología y geotecnia zonas sísmicas modelos digitales del terreno os he puesto aquí unos ejemplos de topografía con curvas de nivel arcillas expansivas con la leyenda datos de explotación que tenemos datos de tráfico estaciones de aforo IMDs todo esto del Ministerio de Fomento datos de accidentalidad puntos negros de la DGT tramos con mayor riesgo de accidentalidad catastro nos suelen comentar en las diputaciones que hemos visitado que es muy fácil manejar la capa del catastro desde aquí desde el SICAR es muy fácil acceder a la información mapas superpuestos de la red transeuropea de transporte os he puesto aquí unos ejemplos para que veáis cómo son las capas de datos de tráfico las ventanitas que nos salen de información datos de accidentalidad datos de inventario que tenemos también túneles estructuras singulares estaciones de pesaje aparcamientos de emergencia lechos de frenado casillas de peones bueno todo esto que veis aquí inventario de túneles inventario de estructuras singulares artículos técnicos vinculados ya os digo en las capas que tienen que tienen links información catastral vías verdes tenemos también los caminos de Santiago los toros de Osborne he puesto ahí la ventanita del street view para que veáis que efectivamente si veis un toro de Osborne y os colocáis con el street view podéis comprobar que es completamente veraz que está ahí el toro de Osborne conclusiones pues eso que es un geoportal libre abierto de acceso gratuito fácilmente consultable para todo el mundo ¿en qué se diferencia Syscar? ¿de otros visores que ya hay? ¿o qué es lo que le hace especial? Bueno, primero la sencillez de uso y segundo que es el único en el que podemos ver diferentes capas de información provenientes de diferentes fuentes una vez tenemos localizado nuestro punto cuando hemos realizado la búsqueda por carretera IPK podemos activar y desactivar distintas capas para dentro de ese punto poder buscar por ejemplo en las inmediaciones de este punto existen estructuras singulares hay arcillas expansivas qué tipo de clima hay a qué municipio pertenece muy importante también de quién es la titularidad de esta carretera existen zonas sísmicas toda la información esta que está disponible y nada eso es todo gracias por vuestra atención ¿alguna duda? su ponencia sobre estrategias de rehabilitación y mejora de firmes yo creo que es muy interesante muy bien redactada y de mucha aplicación práctica como luego le expondrá así que Miguel Ángel cuando quieras puedes empezar muy buenos días a todos he de empezar reconociendo que yo he cometido el error de haber difundido ya esta presentación en internet hace unos días digo que es un error porque probablemente algunos de ustedes y sobre todo los que no están ya la han leído con lo cual no sé si les voy a aportar algo más y encima de esto he recibido multitud de críticas con lo cual pues no vengo muy estimulado e intentaré eso sí ser más breve que mis predecesores puesto que como digo el texto completo no la presentación se ha difundido por las redes sociales y en la web del congreso lo que se colgará no es esta presentación sino el texto ese texto completo bueno los objetivos que yo tengo son muy modestos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué hacer en el ámbito de la administración local un ámbito en el que por desgracia no es común que se tenga implantado de verdad un sistema de gestión pero sin embargo se pueden hacer cosas para intentar huir de esos peligros que yo subrayé en el biodedal pasado de Zaragoza sobre todo el someter las decisiones de actuación a a las presiones clientelares desgraciadamente muy comunes en la administración en las administraciones locales y luego digamos como ejercicio académico más que nada les voy a presentar unas posibles estrategias aplicables en las redes locales he de decirles que en buena medida eso a lo que me voy a referir es el fruto de un trabajo fin de máster que dirigí hace un par de años y que después de un desarrollo teórico se centraba en un caso concreto que era el de una diputación provincial concretamente la diputación provincial de Salamanca en primer lugar les recuerdo lo que es un sistema de gestión en definitiva es una herramienta con la que optimizar los recursos de manera que para los ciudadanos se beneficien se maximicen perdón los beneficios yo parto de la idea de que el objetivo casi exclusivo de una administración pública es satisfacer el interés general ya sé que esto en muchas ocasiones en los últimos años no ha sido así pero al menos yo no estoy dispuesto a abdicar de este principio y por tanto una herramienta como esta debe estar exclusivamente implantada para esa satisfacción del interés general en nuestro caso en materia de carreteras recordemos que con los sistemas de gestión se pueden cumplir diversos objetivos de distinta índole ahí aparece subrayado uno de los objetivos técnicos que es sobre el que está centrada esta presentación la elaboración de las estrategias de actuación pero también destacaría en el primer grupo dentro de lo que son objetivos económicos y administrativos la posibilidad de mejorar la elaboración de los presupuestos cuando trabajamos con estas herramientas podemos movernos en distintos niveles aquí estoy haciendo referencia al nivel de red ya vendrá en su momento la necesidad de aplicar el sistema de gestión también al nivel de proyecto cuando hayan de definirse en concreto las actuaciones en ese nivel de red bueno el aplicar un sistema de gestión nos va a permitir una serie de resultados de cara a ordenar las actuaciones indicarnos cómo realizarlas aunque luego para cada una de ellas deba haber lógicamente su propio proyecto y el momento adecuado en el que deberían llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto las necesidades de la carretera como las posibilidades presupuestarias un sistema de gestión aunque ya en la primera parte de la sesión se hizo referencia a ello consta en definitiva de cinco subsistemas por ser riguroso en la expresión cinco partes cinco fases como quieran ustedes decir la tercera de las cuales es la que está centrada en las estrategias de actuación por tanto es a la que me referiré aunque también haré una rapidísima referencia a los criterios de priorización a lo que sería el quinto subsistema en cualquier caso hay un primer subsistema que es esencial que es el de las bases de datos que yo querría en este sentido ponderar en la mayor medida posible la presentación que se nos ha hecho con la última comunicación libre la que ha habido justo antes del descanso que a mí me ha parecido de un valor no sé si ustedes participan de esta idea un valor insuperable bueno que es una estrategia de conservación todos tenemos intuitivamente la idea de lo que es es una combinación de distintas actuaciones técnicamente viables en este sentido hay que recalcar que debemos referirnos a actuaciones que respondan a lo que son las necesidades en las redes locales las necesidades y las posibilidades que tienen de llevarse a cabo y en la estrategia hay que como tienen en la definición hay que tener en cuenta el momento en el que se ejecutan de cara a conseguir el efecto deseado cuando de una manera sencilla como yo les voy a exponer o de una manera más compleja como se lleva a cabo cuando se tiene implantado un verdadero sistema de gestión se quieren comparar estrategias entre las técnicamente viables para elegir la que se va a aplicar bueno pues en última instancia lo que hay que llevar a cabo es una evaluación económica dentro de las diferentes técnicas de evaluación económica la que procede aquí es la técnica del VAN la técnica del valor actualizado neto que en definitiva nos permitirá escoger la estrategia globalmente más barata teniendo en cuenta no solamente lo que cuesta la ejecución de las diferentes actuaciones sino teniendo en cuenta lo que ha de suceder después es decir durabilidad necesidad de futuras rehabilitaciones etcétera etcétera y algo muy importante aunque solamente cuando la carretera tiene unas intensidades relativamente elevadas que son los perjuicios provocados a los usuarios cuando estamos hablando de carreteras con bajas o muy bajas intensidades de tráfico el peso que tengan esos perjuicios a los usuarios que no hay que desdeñar pero es claramente menor bueno antes en la comunicación libre que nos presentó David Almazán hizo referencia a una escala de valoración del estado de los pavimentos de acuerdo con ciertos criterios yo aquí me he permitido tomar una referencia que está muy difundida en todo el mundo y yo creo que es de muy fácil aplicación que es la del PCI la del Pavement Condition Index americano que está definido en esa norma ASTM que tienen ahí referenciado es una escala de 0 a 100 los valores más bajos se refieren a un estado de práctica que arruina del firme mientras que los valores más altos lógicamente corresponden a una situación muy buena bueno esta escala lo tienen mejor en el texto los valores que en cada caso podamos tener en los tramos que consideramos que consideremos se llega a ellos mediante la evaluación de 19 tipos distintos de deterioros el procedimiento descrito en esa norma ASTM es relativamente prolijo y luego sobre todo el utilizar la escala completamente de cara a establecer estrategias pues puede no servirnos para mucho por eso yo en mi texto siguiendo un poco lo que en su momento les decía que hicimos sobre la base de la Diputación Provincial de Salamanca pues he hecho una simplificación de manera que notas por debajo calificaciones estas valores del Pavement Condition Index por debajo de 35 indican un estado malo entre 35 y 60 regular y por encima de 60 un estado bueno que evidentemente no requeriría ninguna actuación el PCI considera algunos deterioros concretamente dos que influyen en la resistencia al deslizamiento sin embargo a mí me parece que eso no es suficiente de cara a valorar esa característica superficial tan importante yo creo que habría que hacer periódicamente medidas específicas de la resistencia al deslizamiento de manera que tuviéramos una valoración de ellas en ese sentido aunque esté en un esquema simplificado de valoración pues yo creo que hay que determinar el coeficiente de rozamiento yo pues hay transversal pero podría ser también el longitudinal aquí entraríamos en una discusión que pues daría para otro tipo de jornadas me he referido a un valor del coeficiente de rozamiento característico esto también daría lugar a muchas discusiones pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que en el PG3 esto se considera de la peor de las maneras posibles porque estamos hablando de una variable estadística que requiere un cierto tratamiento estadístico no como lo hace el PG3 bueno en definitiva como ven ahí y esto sería aplicable solamente en los casos en los que no hay problemas estructurales pero si los puede haber superficiales cuando el coeficiente de rozamiento está por debajo de 0.45 tendríamos una situación inaceptable y por encima aceptable este es un umbral que yo he puesto ahí como propuesta pero puede ser el que cada administración considere procedente quiero insistir en el hecho de que en las redes locales desgraciadamente no se miden creo que salvo excepciones las resistencias al deslizamiento el otro día he tenido la curiosidad y la posibilidad de de informarme sobre cuánto cuesta medir el coeficiente de rozamiento y lo que me han dicho es que lógicamente depende del tipo de red depende como se puede imaginar en una serie de variables pero no más de 30 euros por kilómetro por tanto si ustedes tienen en su diputación o en su consejo insular 2.000 kilómetros pues ya saben de qué estamos hablando evidentemente son unas cantidades que están muy por debajo muy por debajo de esos 4 euros por metro cuadrado que se nos decía antes aunque estemos hablando obviamente de cosas distintas o sea que me parece a mí que no hay ninguna razón objetiva para que no se pueda revertir esto de que no se mide periódicamente la resistencia al deslizamiento en las redes locales bueno de cara a la elaboración de las estrategias otra cosa que hay que considerar es cómo se clasifican las carreteras al final como van a ver pues yo lo que propongo es clasificarlas de cara a eso a elaborar estrategias en carreteras importantes medianamente importantes poco importantes dentro de lo que sea cada red entonces aquí tienen ustedes los criterios cuyos umbrales o al menos los umbrales de algunos de esos criterios en particular me estoy refiriendo a la intensidad media diaria habría que fijar en función de cada red por ejemplo yo en el texto digo pues no es lo mismo la diputación la red provincial de Salamanca que la red provincial de Alicante donde hay carreteras que aun siendo de la diputación tienen unas intensidades medias diarias muy elevadas por tanto los umbrales para separar esas tres categorías a las que me refiero de carreteras importantes medianamente importantes o poco importantes pues serían distintas en cada caso bueno en definitiva esto es a lo que me refiero a lo que hay que ir para poder diferenciar las estrategias que se aplican en unos casos o en otros bueno estas estrategias como he mostrado en la definición y como es evidente pues se componen de una serie de técnicas yo he elaborado una lista de nueve técnicas nueve técnicas me estoy refiriendo a técnicas tradicionales tradicionales es más algunas muy tradicionales que desgraciadamente se han ido olvidando en función de una serie de consideraciones desde mi punto de vista equivocadas como puede ser el caso de los ríos con gravilla yo aquí no me refiero a mezclas tipo SMA no sé dónde está Rui ahí que yo no entiendo mucho tu frustración porque las carreteras locales no veo mucho su aplicación podrían utilizar pero se están utilizando muchísimo en España muchísimo o sea por ejemplo en los aeropuertos en el aeropuerto de Madrid que es el de el de mayor número de operaciones de toda España más que Barcelona quiero subrayarlo ¿no? bueno pues se están haciendo permanentemente obras y en todas en todas se utilizan mezclas SMA bueno yo no lo veo tanto para redes locales con baja intensidad de tráfico pero no lo excluyo he hecho insisto una lista de técnicas tradicionales riegos con gravilla bicapas en el texto digo que bueno los monocapa cuestan menos pero la verdad es que el incremento que supone pasar a un bicapa no merece la pena ni pensarlo y el tricapa pues tampoco añade tanto si el bicapa se hace bien el problema es que muchas veces no se hacen bien los riegos y de ahí vienen todos los problemas el haber abandonado esta técnica en décadas pasadas etcétera etcétera lechadas bituminosas yo prefiero el término de lechadas al de micros en frío que es el que ha prevalecido finalmente en la actual versión del PG3 el término micro en frío tiene orígenes puramente comerciales y bueno además en el artículo 540 del PG3 se han introducido toda una serie de cosas que yo creo que en el caso de las redes locales no tienen ningún sentido las mezclas abiertas en frío tradicionales las mezclas en caliente del tipo asfalconcrete las ahorras o en su caso si todavía en alguna diputación se sigue utilizando el macadam pues por qué no el macadam la grava emulsión una técnica interesantísima de la que algunos venimos hablando en las tres últimas décadas pero que sigue sin utilizarse más que muy esporádicamente hay que reconocer por una razón muy clara que es que su coste de ejecución es demasiado elevado luego tiene unas ventajas a medio y largo plazo que claro si no se valoran pues hace que eso que sea una técnica marginal los reciclados in situ con emulsión y su alternativa a la que se refirió antes don Francisco José Lucas a mí es que decirlo de Curro Lucas a lo mejor no queda bien después de tanto cambio de corbata o sea un señor que se cambia de corbata para cada presentación pues bueno lo que ha dicho don Francisco José como alternativa a los reciclados in situ con emulsión estarían los reciclados templados hechos en planta con emulsión y con tasa de recuperación del 100% luego están los reciclados in situ con cemento yo ponía en el texto y lo he seguido dejando ahí lo de los 20-22 centímetros para llamar la atención sobre lo que serían espesores mínimos aquí es donde me han dado bastante caña en las redes porque dicen no es que si vamos a espesores algo mayores los resultados son muchísimo mejores cierto no hay nada que nos impida ir a espesores entre 25 y 30 centímetros luego creo que Ángel San Pedro hablará sobre este asunto es uno de los que me ha me ha caneado en las redes sociales por este tema y bueno por supuesto el fresado que es una técnica que utilizaremos para retirar cuando las capas de rodadura tengan un alto nivel de degradación bueno con todas estas técnicas pues yo me he preparado una lista de 10 posibles estrategias que las he llamado desde estructural de rehabilitación estructural en primer lugar desde EE1 que es una muy tradicional que digamos que en el caso de las redes locales reservaríamos o deberíamos reservar solo para las intensidades de tráfico más elevadas es decir fresado y reposición y luego un cierto recrecimiento y en el otro extremo pues recrecimientos con grava emulsión y doble tratamiento superficial no creo que tenga mucho sentido que nos pongamos a ver esto con detalle lo tienen en el texto e insisto es nada más que una propuesta creo razonable y adaptada a lo que son las redes locales bueno en cuanto a las estrategias de rehabilitación superficial es decir como le señalaba antes las que aplicaríamos cuando el estado estructural es satisfactorio pero tenemos problemas de deslizamiento bueno pues las técnicas en principio son básicamente tres sin excluir otras no excluyo las SMA en capas delgadas ni las BBTM de no sé qué tipo pero yo creo que en redes locales pensando sobre todo en los niveles más bajos de tráfico debemos pensar en mezclas abiertas en frío en lechadas bituminosas gruesas no sé si quieren micro 11 los que son muy partidarios de jalear todo lo que dice el PG3 mejor utilicen esto y luego los riegos con gravilla bicapa bueno a partir de ahí yo he elaborado un cuadro que es el que con mucho mejor sentido elaboraría cualquier ingeniero responsable de una diputación provincial de manera que en función de la importancia de la vía alta media o baja y en función de su estado estructural malo perdón regular malo o con problemas de deslizamiento bueno pues tendríamos unas posibles estrategias que habría que valorar como les he señalado antes económicamente en estos cuadros he puesto en rojo en la esquina superior derecha de cada casilla un numerito que lo que nos indica es un posible orden de las actuaciones según mi criterio evidentemente en cada caso puede haber un mejor criterio pues creo que el orden las prioridades uno dos y tres corresponden a los problemas de deslizamiento luego nos iríamos a los problemas estructurales graves en carreteras importantes y en última instancia lo que tenemos abajo a la a la izquierda pues atenderíamos a las carreteras con baja intensidad y un estado regular atenderíamos o no en función de nuestras posibilidades presupuestarias bueno las técnicas de análisis para la selección de prioridades se puede hacer así como lo he hecho yo de una manera aproximativa con un cierto criterio aplicando un cierto sentido común si quieren o más rigurosamente como se haría si tuviéramos implantado un sistema de gestión utilizando pues las diversas técnicas que se han desarrollado para eso en ese último subsistema de los sistemas de gestión de firmes a modo de conclusión lo tienen ahí me van a permitir leerlo para no dejarme nada y luego pues por supuesto añadan lo que ustedes deseen para que cada uno concluya como quiera y se sienta a gusto yo creo que si no se tiene de verdad implantado un sistema de gestión no podemos llevar a cabo una gestión eficiente si les quiero subrayar en este sentido una cosa que creo que es una razón muy importante por la cual prácticamente en España ninguna administración viaria tiene de verdad implantado un sistema no se puede implantar un sistema de la noche a la mañana o sea una implantación completa y adaptada a las características de nuestra red requiere una serie de años muchas veces los técnicos de las administraciones de carreteras están por desgracia sometidos a las exigencias del día a día de los responsables políticos y eso impide hacer las cosas de otra manera pero insisto y me dirijo a los ingenieros de las administraciones locales si alguien les pretende vender la idea de que aquí está el sistema de gestión mañana lo tienen ustedes perfectamente operativo y adaptado a su red eso no es cierto porque no es posible bueno si como he dicho es desgraciadamente lo normal el no tener implantado un sistema de gestión queremos hacer las cosas un poquito mejor pues lo que hay que hacer con un criterio similar a este que yo he presentado brevemente pues es elaborar estrategias que nos permitan alejarnos lo más posible de las decisiones no fundamentadas o fundamentadas sobre todo en la satisfacción del clientelismo político las estrategias como he señalado y como es perfectamente lógico se deben definir según el estado del firme y la importancia de la vía y para satisfacción de don Francisco José Lucas con su primera corbata rojo oscuro pues desde mi punto de vista en las redes locales las técnicas más importantes son las basadas en el empleo de las emulsiones bituminosas una sola cosa si el presidente me lo permite no mejor no porque la digo luego porque ya hemos llegado al tiempo bueno las mezclas semitempladas que antes ha habido una presentación y se ha hecho alguna pregunta yo quiero añadir a esas consideraciones o no consideraciones que ha hecho Curro Lucas porque se ha escaqueado bastante de la pregunta que se la ha hecho las técnicas de mezclas semicalientes o de baja temperatura nacen en Europa a principios de la década pasada la primera vez que se habla de ellas en España en un foro similar a este lo hago yo a petición de Juan José Potti en ese momento yo no sabía absolutamente nada del tema era algo que estaban haciendo en Europa bueno por entonces hablo de 2005 estas técnicas las toman los americanos y ahora mismo en Estados Unidos el 40% de las mezclas asfálticas que se ponen en obra el 40% se hacen ya con bajas temperaturas y hay algún estado en el cual es el 100% yo creo que eso marca claramente la tendencia y nada más muchísimas gracias por dejarme este minuto adicional buenos días Javier Piedra Diputación de Valencia ¿dónde está? mira una pregunta en Diputación de Valencia desde hace años venimos haciendo campañas de medición del CRT como estrategia para poder decidir en qué carreteras actuar pero la última campaña que hicimos hace dos años nos llevamos una sorpresa desagradable al analizar los resultados vimos que carreteras en que habíamos actuado hacía apenas dos años con mezclas de elevada calidad con un buen control de esas mezclas de repente encontrábamos que teníamos valores apenas de 40 40 y poco claro gran frustración no saber qué hacer pues lo hemos hecho mal sin duda pero bueno eran equipos acreditados teóricamente estaba bien hecho repetimos sobre esas carreteras unos meses después y obtuvimos valores los que esperábamos por encima de 60 claro entonces la pregunta era quizás no nos está sirviendo el CRT para medir las características intrínsecas del firme desde el punto de vista de poder decidirse actuar sobre ellos sino tan solo cómo está ese firme o ese pavimento en cuanto a sus características intrínsecas y a la suciedad que pueda haber quizás las condiciones no son controladas y qué hacemos qué hicimos pues guardar la campaña en un cajón qué hacemos el problema el problema de la medida y de la valoración de la resistencia al deslizamiento y el poner en paralelo lo que exigen los pliegos y los resultados que se obtienen es algo tremendamente complejo en razón de esta complejidad hace unos años la asociación que ahora preside Juan José Potti me encargó una monografía que la tienen en su colección que se llama así la resistencia al deslizamiento donde se pone se intenta poner de manifiesto todo lo que influye y los problemas en última instancia que nos dan las prescripciones sobre los áridos las características de algunas mezclas que a priori pensamos que son ideales desde el punto de vista resistencia al deslizamiento y luego las medidas cómo se llevan a cabo estas medidas qué es lo que dice qué es lo que dice el PG3 en concreto bueno y la verdad es que es un problema me veo incapaz de resumir aquí pero yo diría varias cosas primero el PG3 está lleno de tonterías en ese sentido es una estupidez pedir un CPA muy alto cada vez más alto a los áridos porque primero esos áridos no existen segundo pues al final se acaba poniendo cualquier árido e incluso me consta se certifica que los áridos cumplen cuando no es así la estructura del PG3 es tal que al contratista se le exige que los materiales tengan unas características que vaya dando una serie de pasos y además se le exige una cosa que es contradictoria un resultado final oiga si a usted administración lo que le interesa es el resultado final exíjale el resultado final y que responda de él y que llegue a ese resultado final como le dé la gana y luego el tema de la medida del CRT o sea el CRT que en España se mide en la mayor parte de los casos con screen es un equipo muy problemático en sus medidas influyen multitud multitud de variables la época del año la hora del día el trazado de la carretera bueno el tema es complejo yo en ese sentido además soy partidario de liarme la manta la cabeza y medir el coeficiente de rozamiento longitudinal los equipos son mucho más baratos las medidas son mucho más rápidas sin intentar correlacionar porque el problema es que hay algunas personas que han trabajado mucho con medidas del CRL mediante grip tester y luego pues les entra así y tal y quieren correlacionar no no son cosas distintas una cosa es el coeficiente de rozamiento longitudinal y otra el transversal no son absolutamente diferentes pero lo de las correlaciones no funciona bien entonces bueno pues el tema las administraciones tienen que asumir que además durante una serie de meses determinadas técnicas que a medio y largo plazo son positivas para el deslizamiento a corto plazo no lo son y por tanto no queda otra que señalizar adecuadamente como se hace por ejemplo en Francia de manera habitual por ejemplo si yo pongo una mezcla SMA que es una mezcla de altas prestaciones funcionales he de asumir que durante bastantes meses la resistencia al deslizamiento va a ser relativamente baja pues lo que tengo que hacer es señalizarlo y pedir prudencia a los usuarios y no hay otra hay técnicas que también se utilizan en Francia para mejorar de entrada la resistencia al deslizamiento pero bueno me callo de todas formas desde mi ignorancia la conclusión que saqué fue que nos empeñamos en exigir altísimos CPAs en nuestras mezclas y al final es más sensible el deslizamiento a que esté limpio o sucia la carretera quizás igual nos estamos volviendo locos a la hora de exigir características altísimas a carreteras que pasan tan pocos que ya pueden pasar años para que yo pierda características totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo o sea no vamos a pavimentarlas con árido grueso calizo como desgraciadamente ahora que he tenido la ocasión de reencontrarme con Juan Cifré se tenía que hacer en Mallorca durante mucho tiempo porque no había otra cosa pero claro aparecían los problemas que aparecían pero salvo eso yo pedir valores de 0,50 o más no tiene sentido muchas gracias yo en ese sentido creo que una técnica que hay que poner en valor es la por un lado para baja intensidad de tráfico los riegos con gravilla por supuesto porque dan ventajas añadidas cuando tenemos trazados que no son los mejores para desarrollar altas velocidades y si no las lechadas bituminosas dejémonos de micro ni iba a decir ni mariconadas de estas lechadas bituminosas y ya está lechadas bituminosas algo que la administración del estado ha desdeñado durante años ellos mismos habían puesto unas necesidades de emplear unas técnicas muy elevadas y como en un momento dado dejaron de tener disponibilidad presupuestaria pues no hicieron no hacían nada no hacían nada ahora parece que vuelven a las lechadas y como por otro lado ellos sistemáticamente guardaban en un cajón todos los resultados de las auscultaciones porque claro antes se ha dicho que hay administración no sé dónde estaba Esther lo de la transparencia bueno lo de las diputaciones no sé cómo funcionará pero lo del estado es de bueno pues de incumplimiento flagrante de la ley en ese sentido bueno había otra pregunta sí Ruy Núñez de Retenmayer Miguel Ángel felicitarte por la presentación como siempre excelente simplemente puntualizar que quizás he transmitido mal mi discurso yo no pretendo para nada que la SMA sea la mezcla de referencia en las redes de diputaciones simplemente decir que es una mezcla más a disposición dentro de un catálogo efectivamente muy amplio y al final es un poco en la línea de lo que tú has presentado hay que valorar en cada ocasión el ciclo el coste a lo largo del ciclo de vida de una mezcla en una carretera gracias bueno hay una pregunta más buenos días gracias Miguel Ángel simplemente quería que entiendo que no vamos muy bien de tiempo y sé que sería motivo también de un debate y demás cuando has asegurado que la implantación de un sistema de gestión de firmes en una red llevaría años algunos años algunos años no un número indefinido de años lleva algunos años no me imagino que te refieres a que bueno para hacerla bien hay que tener una base de datos con todos los problemas que ha habido durante la construcción tener en cuenta la climatología el tráfico y su evolución incluso la calibración del modelo de predicción eso es lo que requiere algunos años ya está eso es lo único que me refiero el comentario que quería hacer al respecto es el siguiente y a modo de debate no pretendo entrar en ningún tipo de confrontación ni mucho menos estamos muy por encima todos los que estamos aquí yo creo de eso es si se puede calificar el estado del pavimento ya solo con la calificación en el momento en el que se haga que eso es algo completamente objetivo podemos establecer ya una serie de prioridades en la actuación que es lo que yo he pretendido por supuesto en el momento que tengamos eso ya hemos iniciado el proceso de un sistema de gestión de firmes por supuesto y a partir de ahí obviamente se puede ir construyendo obviamente y estoy de acuerdo contigo año a año exacto habría que calibrar el modelo de prensa sí, sí, sí no, sí David estamos totalmente de acuerdo o sea yo lo que digo es que para tenerlo digamos a pleno rendimiento se necesitan algunos años pero hay que empezar y el problema es que muchas veces no se ha empezado por consideraciones como esta a la que nos estamos refiriendo tú y yo en este momento pero sobre todo por otras consideraciones que es que en definitiva los responsables políticos de las administraciones locales o no locales no quieren que haya una herramienta que les marque cómo tienen que tomar ellos las decisiones prefieren tomarlas más arbitrariamente esa es quizás la explicación fundamental muchísimas gracias Miguel Ángel bueno pues muchas gracias Miguel Ángel te despedimos con un aplauso y vamos a dar la bienvenida al próximo ponente que es Juan José Poti bueno es muy conocido también por sus intervenciones continuas en estos foros es ingeniero de caminos canales y puertos tiene una larga trayectoria en el sector de las mezclas bituminosas actualmente es presidente ejecutivo de la asociación española de fabricantes de mezclas asfálticas ASEFMA también es presidente de la plataforma tecnológica de la carretera PTC de las cuales recibimos muchos correos habitualmente yo lo recibo y creo que casi todos lo recibiréis también y bueno pues es también un experto oponente así que nos va a hablar también de rehabilitación y mejora de firmes con mezclas bituminosas que es que es lo suyo así que cuando quieras Juan José vamos a ver si soy capaz de ajustarlo que me parece que lo he desconectado ahora ¿está bien ahí? perfecto buenos días efectivamente voy a en los próximos 30 minutos voy a intentar hablar muchas gracias por la presentación voy a intentar hablar del tema que se me ha asignado en esta jornada que lleva por título rehabilitación y mejora de firmes con mezclas bituminosas hago hincapié como ya todos ustedes saben a la actividad en redes sociales y créanme que no lo hago por la sensación de creer que esto es moderno está de moda sino porque creo objetivamente que es uno de los déficits importantes que tenemos como sector durante demasiados años hemos estado hablando hacia nosotros mismos teniendo un discurso endogámico y creo y así concluiré luego en mi última parte de la presentación que de ahí nos vienen algunas de las situaciones que estamos sufriendo de modo que si quieren seguir más de cerca algunos de los tweets y algunos de los comentarios que nos lanzamos los que ya nos hemos adentrado en este entorno digital ahí tienen mi dirección en Twitter y la de ASEFMA bien quiero tratar de eso que me han pedido pero la verdad es que ya Miguel Ángel del Val en su blog publicó como acaba de decir su presentación y además nada más y nada menos que hace ya unos días ya dije yo lo que me venía como reflexión y de qué hablo yo después de la charla que nos va a dar Miguel Ángel y puesto a darle vueltas y se lo comenté el otro día a Yago digo hombre me doy cuenta que por ejemplo como aportación a este simposium es que estamos escribiendo mal la palabra simposium es con Y como ustedes la habrán visto en el programa y yo simposium con Y sinceramente como palabra española no la conozco ni siquiera como término latino así que bueno ya queda ahí como una aportación simposium debería escribirse todo con Y latinas pero algo más habrá que contar son 30 minutos bueno yo quiero hablar de tres cosas y las tres cosas de las que quiero hablar son alguna idea respecto a criterios de actuación Miguel Ángel nos ha hablado de la red de carreteras del deterioro de una serie de estrategias pero yo creo que es importante cuando alguien se enfrenta a un defecto a una patología tener una idea de por dónde ha venido esa patología cuál ha sido la causa y cuál sería la estrategia más adecuada para reparar precisamente ese problema la segunda parte de la charla quiero hablar de un trabajo que venimos desarrollando en Aleas Aleas es la asociación de laboratorios de empresas asociadas a SEMMA forman parte nada más y nada menos que 30 organizaciones eso quiere decir administraciones quiere decir empresas quiere decir mucha gente que está ya siendo socio a SEMMA y que además quiere mover unas iniciativas y una de las más importantes desde luego es esta que les voy a contar y finalmente quiero hacer unas consideraciones generales bueno una de las cosas de estar en redes sociales que de repente alguien y yo sinceramente no tenía contacto con Tenerife Vial pues Tenerife Vial no solamente ha contactado sino que además me ha mandado una serie de defectos no son exclusivos son defectos digamos de aquí de fotos de sus carreteras aquí de Tenerife he omitido comentarios y simplemente lo que pretendo en esta primera parte de la charla es hacer mención a que una de las cosas que se está visualizando es que hay un montón de usuarios un montón de colectivos un montón de gente en definitiva todos nosotros somos además de gente implicada en la actividad de la construcción o el mantenimiento de carreteras o de la administración de carreteras somos también usuarios y es cada día más importante la presión que ejercen los colectivos en la idea de poner de manifiesto lo que salta a la vista y por mucho que alguien le pueda sentar mal las carreteras el estado de conservación de nuestras carreteras es malo claramente malo o muy malo depende como lo queramos expresar y como digo la primera parte de la charla es justamente intentar abordar este primer aspecto para eso en ASEMMA en ASEMMA tenemos una serie de grupos de trabajo concretamente el grupo 1 es el grupo de puesta en obra o de aplicación de las mezclas y ahí desarrolló precisamente Andrés Costa que fue su coordinador un trabajo que nos llevó un par de años donde lo primero que hicimos fue intentar establecer cuáles son los defectos y cómo los clasificamos y una serie de aspectos que ahora voy a desarrollar eso se va a publicar de manera inmediata en este año en la monografía número 14 de ASEMMA donde como digo el objetivo es elaborar una guía actualizada y además unas fichas que nos ayuden en esa primera actuación de cómo abordar un defecto concreto para ello nosotros lo que hicimos fue tratar de establecer tres grandes grupos el primero es el de todos los fenómenos relativos a la fisuración y agrietamiento ahora los describiré el segundo es fenómenos de deformación permanente y el tercero degradación y desintegración del pavimento bien sobre ese primer grupo el de fisuración nosotros identificamos todo esto evidentemente es matizable pero nosotros hemos identificado concretamente todas las fisuras que ustedes están viendo ahí es decir fisuras y grietas estructurales reflejadas generalizadas sin deformación constructivas o parabólicas el segundo grupo que es el de deformación permanente nosotros hemos identificado roderas hundimiento blandones ondulaciones escalones y surgencias y en el tercer grupo el de degradación y desintegración superficial hemos identificado muchos más efectos hemos ido a charcos en pavimentos drenantes pavimentos deslizantes arcen en mal estado escarnaduras peladuras sigo exudaciones baches surgencias pérdida de liri inicial perdón y patologías bien dicho todo esto ya ustedes pueden descargar de hecho a partir del número 3 empezamos a lanzar estas fichas hicimos un primer trabajo que ahí he querido poner un par de ellas en la que tres aspectos de los cinco que he enumerado ya las hemos publicado en la revista asfalto y pavimentación esta es una revista que yo dirijo también en la que están mucha gente de esta sala pertenece también a su consejo de redacción y donde lo que pretendemos es hablar de nuestros problemas dentro del mundo del asfalto de la pavimentación y donde consideramos que era interesante poner de manifiesto antes de que se terminara esa monografía algunos de estos aspectos bueno yo les invito porque la descarga además es gratuita y desde luego nos sorprende ya el número de descargas esto lo empezamos hace ya cinco años y tenemos del orden de 7.000 descargas mensuales y muchas de ellas desde fuera de España es decir 6.000 y pico descargas son de fuera de España lo cual le da el impacto que va teniendo esta actividad bueno pues ahí en el número 3, 4 y 5 concretamente tienen porque vienen además se puede descargar de forma global o separada este aspecto en esa dirección que es asfalto y pavimentación.com les invito a que vean ya las fichas publicadas como digo hace ya casi cuatro años esta concretamente es una de ellas y esta es la siguiente bien dicho esto lo que vamos a publicar en la monografía 14 no son únicamente los tres aspectos que se recogen en esas fichas sino que además vamos a añadir la causa de la patología e incluso actuaciones preventivas yo creo que con eso cerramos bastante el círculo imágenes causas tratamiento incluso acciones preventivas con eso termino la primera parte de la charla la segunda quiero hablarles de este trabajo al que antes me refería que es justamente el poner de manifiesto todo lo que estamos haciendo en términos de diseño de mezclas ¿por qué hacemos o por qué queremos desarrollar un nuevo diseño de mezclas bituminosas? bueno la verdad es que las motivaciones son varias y yo creo que la razón es importante una de ellas es porque como todos ustedes saben en el año 2008 se generó una nueva familia derivada de la normativa de la serie 1308 donde se incorporaron mezclas en ese gran trabajo que yo participaba precisamente que es el ponerse de acuerdo todos los países miembros de la Unión Europea e intentar llegar a un acuerdo en términos de normalización bien pues de ahí salieron todas las familias de mezcla bituminosas aprobadas y tenemos realmente unas familias distintas a las que teníamos hasta el año 2007 o se han incorporado nuevas familias unas emplean más otras emplean menos y hoy se ha hablado en repetidas ocasiones incluso de las SMA que es la familia número 5 donde no están normalizadas en España pero se pueden emplear en España puesto que están normalizadas como norma UNE-EN segundo importantísimo también gracias a la serie de normas 12-6-97 que quiere decir todos los ensayos de caracterización de mezcla bituminosas en aquella época eran 41 o 42 métodos de ensayo ahora tenemos 50 y tantos pues se incorporan nuevos métodos de ensayo y eso implica que hay que empezar a caracterizar las mezclas de otra manera tercer criterio importante y también ha sido en varias ocasiones mencionado ya no hay solamente como antes ocurría mezclas en frío mezclas en caliente ahora tenemos mezclas templadas Curro Lucas lo ha dicho en varias ocasiones y tenemos también mezclas semicalientes templadas con emulsión templadas con betún en fin el panorama se va abriendo yo prefiero hablar de mezclas bituminosas y cada procedimiento de fabricación habrá que determinar cómo se desarrolla pero evidentemente la familia mezcla bituminosas y el diseño mezcla bituminosas debe englobar todos estos tipos de mezclas y por último lo que estamos también poniendo manifiesto es que tenemos cada vez nuevas exigencias derivadas de los nuevos vehículos bueno esto por verlo de una forma gráfica y muy rápido el Marsa lo hemos despedido en términos de elemento de diseño para mezclas bituminosas como era elemento de referencia estos son los nuevos ensayos que ya todos ustedes conocen que se refieren a los sistemas de compactación o de sensibilidad al agua de tantos otros estos son las gráficas que ya conocen ustedes de los nuevos sistemas de fabricación y estos son los megatracks y todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte y con las cargas por eje que no cambian en términos de carga por eje pero si en cuanto al número de ejes que va a soportar esas cargas y evidentemente afecta por tanto a la estabilidad estructural y al concepto estructural de nuestros firmes bueno dicho todo eso nosotros hicimos una primera tarea y va a ser la primera monografía que van a ver ustedes publicada nuestro compromiso es hacerlo antes del día 11 de mayo es decir vamos ya con la cuenta atrás y es analizar todos los sistemas de diseño de mezclas que hay y se han publicado en el mundo y ahí ven grandes grupos que hemos identificado y criterios que se derivan de esos procedimientos para el diseño de mezclas no quiero perder mucho tiempo en explicarlo porque evidentemente me llevaría ya mucho más de los 30 minutos asignados en esta monografía que será la 17 nosotros además lo que pretendemos es fundamentalmente tres cosas cumplir criterios técnicos de los materiales que solo determinan la normativa europea PG3 o la que sea optimizar las características que yo creo a veces es un criterio que no se le da suficiente importancia no se trata de sobrepasar el valor mínimo que pide la norma se trata de optimizar las capacidades que tiene ese material y para eso hay que saber qué hay y qué recursos tenemos para mejorar las características del material y luego lo verán y el tercero es poder comparar soluciones novedosas como ven ustedes el cuadro de exigencias es importante y las motivaciones también lo son y esto nos ha llevado no menos de dos años y medio casi tres y no menos de directamente implicados un grupo de siete u ocho personas que hemos estado conceptualizando el método de diseño y otro grupo de personas conceptualizando de acuerdo con una serie de características cuáles son los ensayos más adecuados para caracterizar esos criterios y lo que pretendo ahora rápidamente es explicarles todo esto este es el esquema que hemos querido desarrollar donde voy a posiblemente desde el fondo no lo ven partimos de identificar factores de diseño pasamos mediante una serie de etapas a definir la mezcla adecuada el tipo de mezcla a partir de ahí definimos los parámetros más representativos o críticos para establecer el diseño y todo eso lo hacemos desde una entrada de datos que nos debe definir no solamente como se hace a veces quiero diseñar una mezcla S12 sino evidentemente quiero que me diseñes una mezcla S12 para un tráfico ligero no es lo mismo un tráfico ligero que un tráfico pesado para una capa intermedia para un firme que tiene un clima cálido o no y resolver además un caso concreto por ejemplo de una fisuración parabólica evidentemente todo eso y ven por donde voy ya implica tener mucho la toda la entrada este es el resultado y esta es la tabla no sé si lo ven bien pero esta es la tabla más importante que estamos desarrollando básicamente lo que hacemos es en función del tipo de firme flexible semirrígido o rígido establecemos además de las categorías de tráfico vemos cuáles son las propiedades más críticas para el caso concreto que queremos estudiar imaginemos queremos diseñar una mezcla para el clima cálido firme y flexible y condición térmica digamos cálida perdón o tráfico ligero a partir de ahí en esa columna nos va a marcar una serie de valores ahí ven ustedes lo verán posiblemente desde el fondo simplemente el fondo oscuro oscuro quiere decir criterio crítico claro es menos crítico y blanco es no representativo y a partir de que tenemos claros cuáles son los criterios más críticos para cada caso concreto empezamos la etapa de diseño sabiendo que esos son los aspectos que tenemos que resolver y analizar de manera concreta con eso cumplimos la primera etapa con eso tenemos también cuál es la mezcla que mejor va a responder de acuerdo con esa clasificación 1308 y con eso ya tenemos un primer punto de entrada que vamos a complementar con esta otra característica y es que como decía antes una vez definida la mezcla y sabidos los criterios que son los críticos tenemos que optimizar bajo esas condiciones ¿y cómo lo hacemos? a partir de los componentes de la mezcla y justamente esta tabla lo que hace es entrar árido grueso árido fino ligante fíjer y determina para cada caso concreto cuáles son los criterios mediante los cuales podemos optimizar bajo esos puntos de vista dicho esto estaríamos ya en condiciones de tener definidos los criterios además los puntos sobre los cuales podemos optimizar un poco más y estamos ya en las condiciones de dar el paso final y es determinar cómo podemos actuar sobre los parámetros que finalmente nos piden las administraciones o el contratista que nos ha expedido tal suministro de producto con una serie de exigencias relativas a la rigidez a la flexibilidad etcétera todo esto como ven es un sistema que evidentemente puede ocurrir que lleguemos bajo esos criterios a una respuesta que nos desfaga tenemos que volver en definitiva es iterativo pero digamos que la lógica que hay dentro es una lógica muy consistente porque permite responder a todos estos puntos de vista que queríamos plantear evidentemente además de responder a los parámetros por ejemplo del PG3 nos queda también tal y como ocurre en Francia el deseo de decir bueno pero además de esto queremos saber por ejemplo desde el punto de vista estructural cuál es el comportamiento cuál es el comportamiento que tiene ese módulo de la mezcla evidentemente esos serían los niveles superiores que deberíamos abordar en caso de que quisiéramos llegar a parámetros o a resultados que tengan connotaciones o análisis desde el punto de vista estructural por si fuera poco lo último ya de esta metodología es introducir una serie de ensayos no normalizados sino todo lo contrario ensayos de referencia pero ensayos bien conocidos que algunos de ellos ya conocen ustedes porque ya han sido publicados y referidos que son por ejemplo ahí los tienen el ensayo Fénix el ensayo Evade bueno pues ahí los hemos identificado donde pueden darnos respuesta y donde pueden optimizar todos estos criterios bueno todo esto como ven es un trabajo de mucha envergadura y todo esto precisamente este año dentro de unos días se cumplirán mis diez años en ASEMMA que se dice pronto el tiempo pasa de prisa el 1 de abril y justamente lo que estamos haciendo ahora es sacando todo el patrimonio técnico de ASEMMA en un pack y estas son las primeras doce monografías las hicimos en papel a partir de ese momento ya las hacemos todas en DVD y entonces lo que estamos es ofreciendo la posibilidad de ser todo esto la monografía que antes refería Miguel Ángel del Val del CRT la monografía del doce sobre el patrimonio de la red de carreteras y la estrategia todas las monografías las tienen en ese pack y van a además añadirse seis monografías cuatro monografías más cinco en este año con lo cual llegaremos este año a 18-19 y esa es además la opción que hay de DVD es decir solo digital o también en papel como ven ustedes en un cartoncito que envuelve todo esto bueno con esto ya he terminado mis dos primeras partes ¿cómo voy de tiempo? bien quisiera terminar con unas consideraciones generales yo creo que ya hemos visto dos temas técnicos de envergadura caracterización y estrategia ante un defecto concreto es decir plano muy técnico mucho más todavía metodología y diseño pero la realidad es que además el panorama con el que nos encontramos es que y es la preocupación común de todos los que estamos aquí es que no hay dinero para o al menos no hay recursos suficientes es lo que se nos dice para satisfacer adecuadamente la necesidad de conservación de la red de carreteras de cualquier red de carreteras no es un problema de unos más y otros menos es general y ni siquiera es un problema de España y de la crisis no es verdad aquí la hemos sufrido con mucha más rigor que en ningún país del mundo pero es un problema universal en este momento ayer precisamente la periodista de la cadena SER que andaba por aquí pues me preguntaba sobre el tema ¿y cómo puede ser esto? y hay una serie de datos que todos conocemos cada vez que echamos combustible se nos van 0,6 0,7 céntimos aproximadamente de euro 60, 70 céntimos perdón lo he dicho mal 60, 70 céntimos que es una buena cantidad en impuestos y mediante esa vía solamente esa vía se recaudan nada más y nada menos que veintitantos mil millones de euros más impuesto de circulación más impuesto más impuesto más multa de tráfico el negocio digamos en torno a la carretera es enorme y nosotros en el informe en la monografía número 12 cuantificamos que harían falta sólo mil 500 millones de euros y digo sólo porque fíjense de lo que hablo veintitantos mil más podemos estar hablando de veintitantos mil millones de euros sólo mil 500 para tener las carreteras en un estado de conservación tal que el valor patrimonial se mantenga ¿dónde está el problema? pues el problema la verdad es que se puede analizar desde muchos puntos de vista conviene recordar que a veces se nos olvida que España es el segundo país más grande de la Unión Europea mejor dicho de la UE28 porque a veces yo recuerdo cuando referimos al año 2007 alguno me dice hombre es que el año 2007 fue extraordinario ¿cierto? y España era el segundo productor de mezclas de luminosas ¿cierto? es que es la posición que deberíamos tener es que somos el segundo país en superficie y lo tienen sólo nos adelanta Francia en superficie en kilómetros cuadrados de su país y si nos vamos al dato siguiente que es el dato quizás más adecuado que es longitud de la red de carreteras también somos el segundo de Europa el primero vuelve a ser Francia el segundo es España y estamos por delante de Alemania y muy por delante de Italia Reino Unido y Polonia y hombre traigo aquí a colación los datos del Ministerio de Fomento pero podría hacerse igual con cualquier administración y díganme si digo cosas que no se ciñen en la realidad esto es efectivamente 2009 una pequeña caída pequeña gran caída de los recursos del programa 453C que quiere decir todo lo que tiene que ver con conservación y explotación hemos oído repetidas veces que uno de los intentos o uno de los deseos del gobierno anterior del gobierno actual y seguramente del próximo es mantener adecuadamente la red de carreteras y ciertamente si se ven esas cifras pues dice hombre ha habido caídas pero estamos hablando de 800 millones bueno no está mal incluso comparadas con lo que se dedica a construcción pues hombre hay menos diferencias de las que había en otras épocas eso no es más que una verdad parcial porque lo que está dentro de ese 453C es lo que hay que discernir y lo que es más importante y es lo que desde luego mi sector que represento tenemos muy claro es cuánto se dedica a refuerzo de firmes y esta es la demoledora gráfica que representa lo que ha ocurrido en el Ministerio de Fomento y lo que está ocurriendo en muchas de las administraciones de carreteras puro y simplemente se han pasado seis años seis años en los que ha habido años que ha habido cero y cero quiero decir cero en licitación y otros en que ha habido 24, 37 cuando el Ministerio de Fomento delgó para tener una referencia debería ser 500 millones y este mismo análisis se puede aplicar a cualquier comunidad autónoma y casi a cualquier diputación casi realmente lo que se ha abandonado en los últimos seis años es el esfuerzo dedicado al refuerzo de firmes reforce cada uno lo llama de la manera que sea pero las consecuencias de esa situación lo digo por si a alguien le cabe la duda si esto es más o menos son datos oficiales no hay más que como le dije a la Ministra no es discutible es constatable hay más que ver esa cifra y ver la gravedad de la situación para entender por qué España año 2014 esta es la estadística de APA recién publicada ha pasado a ser el séptimo país de la Unión Europea a pesar de ser el segundo país en superficie el segundo país en longitud de red de carreteras y a tener solo una producción de dos millones de toneladas más que Holanda el que nos sigue es Holanda señores eso es gravísimo y eso evidentemente quiere decir que lo estamos haciendo mal ¿y por qué creo que lo estamos haciendo mal? simplemente por estas cifras no es compatible tener 700.000 kilómetros de red de carreteras y tener tan solo 14 millones de toneladas de fabricación de mezcla bituminosa ojo en un año mejor que fue el año anterior o sea que dentro de poco las cifras estamos aproximadamente en la mitad de lo necesario y aquí es donde yo digo que tenemos que hacer un esfuerzo y a lo mejor un análisis colectivo y de ese análisis yo termino ya simplemente con una propuesta muy concreta hace poco hemos visto en la prensa y eso lo comentaba el otro día en el cóctel con la presión que pueden ejercer determinados colectivos hemos visto el problema de Málaga y de las basuras en cuatro días resuelven el problema ponen patas arriba a la ciudad y aquello se pone todo el mundo en condiciones es decir hay que encontrarles una solución y no son precisamente los salarios de los trabajadores del servicio de limpieza salarios bajos pero evidentemente tienen presión social ¿qué nos ocurre en nuestro colectivo? no ejercemos presión social ni tan siquiera tenemos un valor que permita saber si las carreteras están bien mal o regular y por ahí es por donde yo creo que podíamos atacar el problema y traigo a colación esta referencia que ya existe y que es concretamente de ASCE ASCE es una asociación americana que lo que hace es precisamente una valoración de las infraestructuras los datos que sacan son también terribles no hay más que ir por Estados Unidos para darse cuenta que el problema como antes decía no es un problema de España pero al menos si tienen una valoración económica hay una nota y lo mismo hacen con las carreteras con los puentes y yo lo que propongo por aquello de ejercer presión al menos con la información adecuada esta es una presentación que hice hace una semana en Bruselas precisamente para tratar de movilizar en ese sentido es crear un indicador mediático del estado de conservación de las carreteras ¿qué quiere decir eso? quiere decir que además del valor técnico que tenemos herramientas y se han presentado varias que son capaces de darnos esa información necesitamos una valoración económica necesitamos un impacto social opiniones de los conductores opiniones de asociaciones de transportistas opiniones en definitiva de los que estamos usando la carretera y además necesitamos como decía los cuatro parámetros que determinan nuestro comportamiento en términos de sostenibilidad técnico económico social y ambiental y a partir de ahí y esto es lo que les traigo aquí la idea sería tener un indicador incluso le hemos dado un cierto nombre para empezar que permitiese tener una visión y una valoración en una comunidad en un ayuntamiento en una carretera o en un estado completo bajo una metodología común y en ese camino estamos trabajando en este momento dentro de APA y dentro del grupo que estamos desarrollando esta iniciativa yo creo que es muy importante saber la temperatura de un paciente para saber si está mal o muy mal y yo creo que necesitamos urgentemente encontrar una solución y un valor que nos permita determinar esa temperatura por eso decía que es muy importante no solamente hacer como se va a ocurrir dentro de unos meses que saldrá seguramente el estado de conservación a través del informe de la AIC pero dentro de dos años hasta dentro de dos años no tenemos otra información habrá reacciones se molestarán no se entrará bien los datos no van a salir bien seguro no tengo nada que ver pero es imposible que salgan bien o estaríamos descubriendo la fórmula perfecta para no y entonces lo que digo es que hay que ejercer una presión y una identificación de ese número día a día y la opinión social es importantísima bien dicho todo esto termino simplemente dándoles gracias por su atención invitándoles a que participen en nuestra 11 jornada nacional de asema que se va a celebrar el día 11 y 12 de mayo en Madrid y donde lleva por título y espero que les guste el planteamiento la conservación de las vías públicas decimos vías públicas porque queremos también tocar los ayuntamientos y las vías de las ciudades una necesidad social yo creo que nos enfrentamos a eso muchísimas gracias no solamente hemos entregado que el dinero que ingresa a la carretera va para otro sitio sino que como un gran invento llevamos años hablando de la duroviñeta o sea que pagamos por pasar por las autopistas de peaje pagamos impuestos por el coche pagamos impuestos por la soya y al final para usar las libres también hemos estado años que no ha llegado a concretarse pero ahí hemos estado discutiendo y cuando se ha inventado algo que es un recargo se llama céntimo sanitario que por cierto eran cinco o sea el céntimo sanitario son cinco céntimos luego tampoco tiene que ver con la carretera pero yo solamente quería comentarte una cosa de la palabra symposium con el latín griega perdón es una rata pero yo creo que es un homenaje a la palabra biodeal y a los vías y obras ahora que estamos redefiniendo vías y obras pero es que el problema más gordo no es ese que yo creo que no viene del latín te transaltes esa clase claro claro viene del griego me parece pero da igual pero te has confundido es y no no te garantizo que no míralo en la RAE en griego es que después el comentario lo mire y la RAE pone que es del griego bueno muy bien pero lo primero que quería decir que si estamos haciendo digamos una entrega fácil y digamos hemos pasado a una segunda división pues como profesionales casi si no sé si nos ponemos y por supuesto en nuestro mundo que cualquier otro parece que es mucho más importante y cuando se habla ahora de de lo social parece que que el mundo como se mueve y lo que todo lo que nosotros representamos es una una segunda división si yo creo que nos enfrentamos a un problema y está aquí Jean-Claude y alguna vez hemos hablado de este asunto porque repito el problema el año pasado el PPRS intentó poner en manifiesto la situación a nivel mundial que tenemos y es un problema en Estados Unidos tiene un problema muy serio gravísimo pero no es Estados Unidos es Europa en su conjunto Francia que era la referencia en términos de estabilidad la está perdiendo y las consecuencias de eso son importantísimas porque claro si tú asumes como de hecho digamos se empieza a tener esa visión que hay puentes que habrá que cerrar porque porque el uso de ese puente está muy en cuestión o hay una probabilidad alta de que pueda tener una tragedia por el uso del puente pues claro eso afecta directamente al responsable a la administración responsable de esa infraestructura y lamentablemente aquí yo no quisiera ponerme tremendo pero yo creo que es que hay que saber a qué nos enfrentamos el silencio hice un artículo hace muchos años que se llamaba el silencio de los corderos porque yo creo que en cierto modo estamos caminando en esa dirección el silencio casi respetuoso guión cómplice que estamos manteniendo yo creo que sinceramente a mí me parece que debe romperse y no digo que nos pongamos en la calle a grandes manifestaciones pero sí que creo que hay que ser en ese sentido informar de lo que alguien quiere ver cada vez que yo escribo algo poniendo manifiesto que hay poco dinero en conservación y que no hay refuerzo de firmes rápidamente alguien en las redes sociales o en cualquier otro sitio me contesta diciendo tú eres parte implicada ¿qué vas a decir? tú quieres más cantidad de mezcla bituminosa tú quieres más toneladas yo a pesar de ser tachado de ser parte interesada cosa que no oculto creo que objetivamente la gente no es consciente de la gravedad de la situación y yo creo que lo que tenemos que hacer y ahí es donde va un poco mi orientación es entre todos intentar buscar primero nunca el enfrentamiento yo cuando informo de esto no lo hago pensando en que estoy queriendo perjudicar una administración concreta en absoluto ni a ningún ingeniero responsable de la administración pero es evidente que hay un riesgo asociado en las responsabilidades de ese ingeniero concreto que se enfrenta a una situación de riesgo cada vez creciente en la medida en que no se conservan otro día me acuerdo de una famosa foto que hicimos en el calendario que hacemos de Asema que varía un bache y un casco de un motorista eso creó muchas ampollas oye pero es que esto no se puede decir crea alarma social pero vamos a ver estoy diciendo algo que no exista no hay baches no hay riesgo de que ese motorista tenga un accidente por meter la rueda en ese bache dicho todo esto yo creo que tenemos que jugar las cartas al menos bajo mi punto de vista lo comentábamos el otro día en términos de lo que está siendo eficaz es decir el concepto de tramo de concentración de accidentes por ejemplo que se empezó a emplear y que no es precisamente en términos técnicos una buena o la mejor aproximación está siendo muy eficaz y a lo mejor tenemos que empezar a valorar las carreteras y el indicador mediático va un poco por ahí en términos de lo que cree el ciudadano que está siendo objeto de riesgo lo que más se valora hoy en día es la seguridad la seguridad ante el terrorismo la seguridad ante mil cosas la seguridad para el incendio de tu casa la seguridad pero y la seguridad vial en términos de riesgo para la seguridad vial ¿por qué no vamos por ahí? yo no digo iniciar demandas contra nadie concreto pero sí informar de que igual que hay tramos de concentración de accidentes que es un término probabilístico deberíamos empezar a hablar de carreteras con más o menos riesgos de seguridad vial ese sería mi punto de partida y repito en ese indicador mediático además de los parámetros técnicos y económicos incluir mucho la utilización y el digamos el feeling de los usuarios que en definitiva son los votantes lo que decía el otro día alguien de la diputación ya no recuerdo de dónde de que estaban haciendo un esfuerzo de acercamiento al ciudadano para que diesen su opinión yo creo que esa tarea no nos queda más remedio que abordarla porque yo creo que por ahí es por donde podemos hacer verdaderamente que la situación cambie pero bueno es mi punto de vista ¿alguna pregunta más? pues no, Ophelia ¿qué tal Juan José? te quería preguntar me parece muy interesante este indicador mediático al menos para darle vuelta a la cabeza un poco creo que ha expuesto que es un trabajo que estoy haciendo a nivel europeo o no es una propuesta que yo he lanzado a nivel de APA y de un proyecto que estamos también intentando desarrollar básicamente yo lo que estoy buscando no se trata de que ASEMA desarrolle un indicador mediático y sea el indicador de ASEMA eso no lleva no tiene recorrido yo lo que estoy pidiendo y aquí hago el ofrecimiento más claro es gente que esté interesada en ponernos de acuerdo en valorar ese indicador mediático pongo datos concretos si estoy diciendo que hay que hacer encuestas sociales ¿cómo lo hacemos? ¿a quién lo hacemos? ¿con qué periodicidad? si estamos diciendo que tenga impacto social o impacto mediático impacto medioambiental vamos a valorar por ejemplo el consumo de combustible ¿cómo lo medimos? ¿bajo qué puntos de vista? aquí se han dado hoy datos de que un pavimento en mal estado genera un incremento de consumo de combustible hay que medirlo y hay que ponerse de acuerdo en cómo se mide y cada cuánto tiempo repito periodicidad el económico posiblemente sea el más sencillo porque el económico podría ser partiendo de una cierta cantidad de dinero necesario para satisfacer ese valor patrimonial es cuánto me llevo gastado respecto a ese valor y tengo ya un porcentaje de incremento pero esos cuatro criterios social técnico medioambiental y social son los cuatro criterios que tienen que ser digamos para mí el indicador que varía además yo diría que casi casi cada semana cada mes y eso podría hacerse desde una institución neutra neutra como han hecho aquí ASTE donde estemos trabajando y colaborando todo aquel que esté interesado en trabajar y colaborar yo creo que por ahí iríamos bien ¿pero hay un grupo de trabajo creado? ¿no hay? en este momento a nivel de APA yo he lanzado esta iniciativa APA es la Asociación Europea de Productores de Mezclas Asfálticas a nivel de un proyecto que estamos con Sainclot un proyecto europeo que también estamos dándole vueltas y repito todo aquel que esté interesado y que crea que la iniciativa puede ser de interés pues estaremos encantados de colaborar porque se trata de crear una metodología común y luego bajo esa metodología poderla aplicar en caso concreto Cabildo de Tenerife o la comunidad autónoma o la carretera concreta porque puede ser a una carretera o a una red de carreteras A mí me parece muy interesante siempre casi siempre estamos en la barrera de no saber qué es lo que dice el ciudadano porque realmente a veces es molesto porque están con las redes sociales con tal están siempre diciendo lo mal que tenemos las carreteras y creo que es interesante Pero fíjate en otro aspecto que no he dicho porque por falta de tiempo pero que da idea de la gravedad del asunto El otro día con esta idea lanzamos esta misma iniciativa a nivel de Bruselas y justamente hay un grupo ya que les invito a que entren en el hashtag Reducing reduciendo CO2 together CO2 juntos Ángel nos habla estos días de la cumbre de París y de las consecuencias de la cumbre de París tenemos que reducir básicamente el 60% del CO2 actual 60% y justamente una asociación que se llama ASEA que son los constructores automovilísticos de automóviles europeos ahí están todas las grandes casas europeas se reunieron para el Reducing CO2 together bueno pues una de las cosas que allí se dijeron y tomen nota de lo que estoy diciendo es que a lo mejor habría que reasfaltar toda Europa porque es más barato a lo mejor reasfaltar toda Europa que el coste asociado por incremento de combustible incremento de consumo de combustible asociado a ese mal estado de conservación de eso estamos hablando el asunto tiene muchas ópticas y por eso yo creo que el plano técnico está bien saber lo que hay que hacer y las causas de un defecto está bien pero hay que ir al lado social al lado medioambiental y por supuesto la parte económica que es el fondo de toda esta asunto bueno hay una pregunta más que va a ser la última parece que es Ferran Ferran Camps de la Generalitat de Catalunya a ver Juan José yo con el tema del indicador yo creo que es un tema clave tenemos que ser capaces de conseguir un indicador que entienda la gente y que no sea para la secta eso es y que es un tema clave nosotros en ese sentido estamos trabajando en un tema que es también a nivel europeo que es el IRAP donde hay una parte de firme que justamente es la parte menos desarrollada yo aquí lanzaría un poquito la propuesta de pues vamos a dotar del IRAP que es un modo de asesman que aparte tiene un estándar que se está fijando a nivel europeo y trabajemos el tema de firme porque por ejemplo nosotros con el tema patrimonial que también nosotros como Generalitat desde el 2011 estamos peor que el Ministerio de Femento y con esto ya lo digo todo hemos tirado 25 kilómetros de refuerzo de firme en 5 años pero la realidad es que nosotros teníamos un sistema de gestión de firmes tenemos un modelo de deterioro y tenemos evaluado la pérdida patrimonial que tenemos de firme de la capa de firme anual y esta parte es de secta y lo hablas porque cuando hablas con decisores políticos le dices no es que estamos perdiendo 45 millones de media cada año en valor patrimonial de firmes te miran y dicen y como comentaba aquí el compañero estás compitiendo con escuelas con sanidad yo creo aquí el tema de seguridad es un tema clave es verdad que llevamos yo creo que seguramente los que estamos en este simposio ya sea con I Latina o con I Ligra no lo sé la realidad es que seguramente lo hemos hecho demasiado bien seguramente con pocos recursos hemos estado aguantando la red como hemos podido pues volviendo a tecnologías en frío ahí apretando el máximo las cosas y la verdad es que ya estamos al límite hemos tocado hueso y ahora ya está afectando la seguridad ya no es un tema patrimonial ahora ya estamos a un nivel de afectar temas de seguridad y nosotros ya hemos empezado a señalizar tramos con problemas y creo que esto va a ser así nosotros ya estamos empezando a señalizar puentes con problemas estructurales donde limitamos pues eso situaciones de explotación de la carretera claro pero efectivamente ese es el análisis y yo creo que el fondo del asunto exactamente es el mismo al que cada vez que yo me denuncio una situación rápidamente recibo como respuesta eres parte implicada tú le vas a emplear la palabra eres de secta eres parte interesada y repito por eso es la importancia y por eso me he dirigido a nivel europeo a ponernos de acuerdo entidades digamos ajenas a lo local a veces desde fuera las cosas parece que son más objetivas desarrollemos y pongamos un acuerdo en la metodología y a partir de ahí será mucho más sencillo y mucho más creíble y apliquemos ese valor y simplemente desde una posición neutra pongamos en máxima difusión esa información yo creo que el tema de RAP es un tema para tomar hay el tema para que todo el mundo lo entienda es poner estrellas en las carreteras tú tienes un tema que tendrá una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas a partir de unos criterios donde también hay la parte de firme como igual que valoras los coches como en el Roncap pues valoras los tramos de carretera es una cosa que se está impulsando y yo creo que vamos a terminar por aquí muy bien pues encantado en fin nos ponemos en contacto y todo el que esté interesado repito tenéis mi identidad digital y si no en la Asetma la tenéis a vuestra disposición muy bien bueno finalizamos aquí si os parece esta intervención muchas gracias Juan José por su brillante intervención del primer congreso de la infraestructura biaria que tendrá que tendrá lugar en Leeds en Reino Unido el próximo mes de octubre este congreso está organizado correctamente por la Federación Europea de Gran Carretera y la Road Safety Marking Association de Reino Unido y permítanme explicarnos los diferentes aspectos de se llama ERIC ERIC 2016 ¿por qué Reino Unido y por qué Leeds es importante? porque su enclave estratégico Leeds está situada en el cruce entre varios corredores que van del norte al sur este a oeste de la isla en este sentido el Reino Unido es una referencia actual en términos de mantenimiento y mejor de la infraestructura así como la preservación de la carretera como un activo para la sociedad a esta situación privilegiada se ha llegado con muchos esfuerzos después de varios años de un trabajo corrupto y diversas iniciativas por parte de nuestro sector de todas ellas me gustaría mencionar la creación de Highway England como principal ejemplo que una una plataforma del nacional del del Estado el resultado ha sido muy positivo el mensaje que ha llegado a las instituciones que han aprobado un plan de inversión para los próximos cinco años de 20 millones de 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 billones 20 billones de libras con el objetivo de garantizar la preservación así como desarrollar nuestra infraestructura integrando este plan en los métodos de contratistas públicas de contratación pública por tanto la oportunidad de organizar este congreso allí es única brindando a todos los participantes la posibilidad de conocer de compartir el ejemplo británico así como intercambiar experiencias y buenas prácticas como con otros países nuestros congreso no tiene el objetivo de competir sino complementar a otros eventos forum o conferencias del sector de la cara podemos mencionar por el amplio esta conferencia de Tenerife y otras como Intertrafic en Estadam la TRE la Transport Research Arena en Polonia y ASEFMA en Mayo en Madrid y Internacional Transport Forum en Mayo en Leipzig el asfalto y el bitumen en Junio en Praga y Interrouteville en Junio en París Eric también constituyó un seguimiento del primer pavimento del PPRES que tuvo lugar en París en 2015 donde se quiso poner a los usuarios y beneficiarios en el punto central del debate El programa del Congreso tendrá en cuenta varios aspectos importantes experiencia para gestionar la infraestructura diaria como un verdadero activo así como el impacto socioeconómico para los usuarios la innovación para desarrollar nuevas tecnologías la adaptación a los sistemas y redes de información para una movilidad más sostenible y segura consideración de nuevos modelos energéticos en el mantenimiento y mejorar la infraestructura viaria así como así como el papel de carretera en el más sereno de una barbaridad de almacén y producción de energía bueno además a los gestiones a los gestores públicos y privados de infraestructura el Congreso también estará dedicado a otros actores como el académico universidades tendrá la oportunidad de discutir abiertamente de todos los temas de I más D durante cuatro sesiones dedicadas especialmente a ellos y también para compartir con los industriales y profesionales y los miembros de la RF nada más tengo algunas boletines si le quiere voy a le espero a a en en muchas gracias ahora muchas gracias por la oportunidad de preguntarlo ahora nos vamos a las siete presentaciones libres y vamos a pedir a a sí a Ángel les voy a exponer de forma de forma muy rápida cómo nos hemos planteado el estudio técnico de una de las posibles soluciones para la rehabilitación de firmes de carreteras locales comentada parcialmente por el profesor Delval nosotros hemos sido una solución muy particular y muy concreta basados en una serie de experiencias de ejecuciones concretas en la provincia de Córdoba y han sido unas soluciones basadas obviamente en el reciclado cuando nos enfrentamos a un firme envejecido no hace falta decirles a ustedes no hace falta que nos lo diga ninguna normativa simplemente el sentido común y la buena práctica profesional pues obviamente nos deben hacer plantearnos lo que es que tenemos ahí envejecido y dentro de esa técnica pues lo que nos hemos planteado como os decía antes es basada en casos de aplicación concreta el estudiar lo que ha consistido la solución en el reciclado con cemento y la colocación como capa de rodadura un tratamiento superficial un riego con gravilla de los que conocemos toda la vida en normalmente doble tratamiento superficial estoy totalmente de acuerdo con más adecuada ni el simple ni el triple en estos casos es un firme vamos a decir poco convencional pero que como es muy económico la verdad es que en estos años vuelve a tener una gran aplicación hemos estudiado hemos mirado los antecedentes que hay tanto positivos como negativos y se lleva hablando de estas técnicas tanto de lo que es el reciclo de cemento y sobre todo de los tratamientos superficiales de los riegos con gravilla pues ya desde hace mucho tiempo desde antes incluso que algunos estudiásemos la carrera a veces opiniones positivas a veces opiniones negativas pero la verdad es que en este tipo de técnicas a veces coincidirán ustedes conmigo las más sencillas a veces son las más complicadas de ejecutar y yo creo que es una de las razones por las que muchas veces estas técnicas a lo largo de toda mi comunicación de hecho pues está aquí presente en la mesa por ejemplo la Diputación de León y es una provincia donde este tipo de tratamientos se han aplicado largo y tendido por lo menos en mis épocas de contratista por aquellas tierras entonces ¿cuál es el planteamiento de un reciclado in situ con cemento? pues está muy claro como en cualquier tipo de reciclado hay que estudiar muy bien el material no nos cansaremos de repetirlo esto es algo que uno tiene que tener muy claro aunque se encuentre con una carretera algo que parece que tiene una cierta homogeneidad no es cierto uno se va allí a analizar espesores debe ir haciendo a veces la mentalidad ya no es de extraer testigos yo como digo muchas veces vete con mentalidad de extraer sondeos o sea vete con mentalidad más de geotécnico que de pavimentos porque realmente vas a tener que entrar muchas veces en una gran profundidad porque sobre todo lo que tienes que determinar muy bien que vas a tener además de forma muy variable te vas a llevar grandes sorpresas y vas a hacer grandes descubrimientos sobre tu carretera pues son los espesores de materiales mejores y peores que te vas a encontrar esa tipología de materiales sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje de material asfáltico que tengamos previamente es lo que ya nos va a dar una idea de qué tipo de reciclado va a ser el más adecuado y sobre todo la presencia de finos plásticos la presencia de las marditas arcillas pues son las que nos tienen que plantear muy bien nos tienen que incidir en estudiar mucho mejor el tipo de tratamiento a aplicar y lo que hay que tratar es de clasificar en tramos homogéneos y luego habrá zonas singulares zonas con problemas muy concretos sea drenaje sea geotécnicos etcétera pues que además del reciclado previamente habrá que hacer muchas cosas más no nos cansamos de incidir en ello desde el punto de vista ya de diseño pues el tipo de cemento más habitual suele ser el de 32 y medio con adiciones pero se pueden emplear otros tipos de cementos según los casos la forma de ejecución las conocen todos ustedes pueden ser vía seca sobre todo cuando tenemos problemas de humedades excesivas pero normalmente lo más recomendable en este caso en el caso de reciclado de firmes con cemento pues el ser la vía húmeda incluso a veces lo que se llama suelen llamar los ejecutores la vía semiúmeda en la que van suministrando el agua directamente a la máquina del mezclado a la recicladora y a partir de ahí lo que hay que hacer es una dosificación con un contenido de cemento que sabemos que debe ser como mínimo del 3% pero sobre todo el parámetro que hay que buscar el parámetro que tenemos que lograr es esa resistencia a compresión simple a 7 días mínima de 2,5 megapascales el equivalente a una capa de base de solo cemento para firmes de nueva construcción desde el punto de vista del dimensionamiento se suele considerar siempre este tipo de materiales como este tipo de actuaciones como una solución transitoria por lo tanto se suele considerar pues un periodo de proyecto como mucho de hasta 15 años pero sinceramente cuando estamos dimensionando lo que es la capa reciclada con cemento que es una base pues yo creo que en muchos casos hay que pretender incluso que sea eterna y el eterna entiéndase entre comillas pero quiero referirme que al margen de luego una serie de rehabilitaciones ya más superficiales cuando estamos dimensionando la base pues obviamente hay que tener yo creo unos criterios mucho más amplios en cuanto a periodo del proyecto la categoría de tráfico para la que se utilizan estos tipos de reciclados son las T4 pero claro ¿qué son las T4? y los que están aquí quienes están ustedes aquí pues saben perfectamente mejor que yo que T4 hay muchos desde 0 a 50 vehículos pesados de día pues estamos hablando de cosas muy distintas y ahí sí así que hay que estudiarlo muy bien y hay que ajustarlo muy bien me canso siempre de contar el mismo ejemplo y luego incluso hay que ver qué tipo de tráficos porque a lo mejor tenemos bajísimas intensidades de tráficos está claro que esta no es la metodología más adecuada para clasificar nuestras carreteras pero esos tipos de tráficos muy bajos a veces pueden ser muy agresivos yo me he encontrado y vuelvo a repetir siempre cuento el mismo caso porque es real me lo he encontrado el de que bueno por aquí vehículos pesados pues uno o ninguno ya pero es que el uno o ninguno era un tanque del ejército haciendo maniobras entonces claro te dejaba la carretera pues como se pueden ustedes imaginar y esto repito es caso real que cuento por lo tanto creo que tenemos que conocer muy bien esa carretera y a partir de ahí ver que nos planteamos ya no solo desde la capacidad estructural sino sobre todo de qué capas colocamos por encima para el tipo de tráfico que tengamos que plantear y el espesor aquí pues como comentaba antes el profesor del VAL yo me he lanzado contra él cuando empezaba a anunciar en su blog el espesor obviamente más que irnos a la normativa yo creo que nos tenemos que ir al sentido común y realmente pues el espesor yo siempre soy partidario incluso sin regar a hacer el estudio que les voy a mostrar de ir al espesor máximo que es el espesor máximo que normalmente las máquinas son capaces de mezclar bien y que se pueden compactar adecuadamente 25 o 30 centímetros el sobrecoste que tiene ir a esos espesores máximos creo que es ridículo en comparación con los resultados que se obtienen con la durabilidad y esa base como les decía antes entre comillas medio eterna que podemos obtener con este tipo de reciclados bueno simplemente como les decía lo que se ha hecho en este estudio ha sido buscar una justificación técnica a ese planteamiento de este tipo de soluciones que se aplican muy habitualmente en carreteras locales bueno pues la norma 6.3 y C está claro que no plantea este tipo de soluciones concretamente digamos que las deja intuir por decirlo de alguna forma y además se basa en un estudio de deflexiones ¿quién hace un estudio de deflexiones en las carreteras de las que hablamos? ¿alguien va a levantar la mano? nadie ¿no? bien correcto esa era la misma impresión que yo tenía entonces bueno lo que se trata al final es de tener una referencia de qué equivalencia estructural podemos considerar en esos tipos de materiales como les decía yo antes por los parámetros resistentes que se obtienen y demás lo mejor es ajustarlos a lo que es una capa tipo material tipo solo cemento y a partir de ahí pues lo que hemos hecho ha sido jugar mediante un cálculo analítico para tratar de ver el comportamiento y sobre todo la sensibilidad estructural de cara a su durabilidad para jugar con distintos espesores y con la influencia o no de esa capa de rodadura que coloquemos por encima que era lo que lo que nos importaba reflejar con toda esta metodología del cálculo analítico pues obviamente tiene uno que irse adaptando que ir cogiendo referencias hay una primera carencia para mí hay varias que se las expresaré en las conclusiones y en eso hemos coincidido todos pero hay una primera carencia y es que obviamente entre las leyes de fatiga del laboratorio y la del pavimento del material digamos que realmente se queda allí pues la verdad es que eso ya difiere mucho de partida entonces hay que tratar de correlacionar lo mejor posible lo que es los datos del laboratorio con los datos ya reales y a partir de ahí pues ir considerando distintos parámetros que tienen ustedes ahí que como se los he ido comentando repito hemos trabajado con un material como si fuera un solo cemento que es con lo que se hace habitualmente y basándonos pues en toda una serie de parámetros nos hemos basado mucho sobre todo en nuestro buen amigo en Ricardo Bardasano en su blog Pavein lo tienen ustedes ahí en la parte inferior tiene una serie de publicaciones metidas sobre estos temas muy en detalle y la verdad es que le hemos tomado como referencia muy válida para los distintos parámetros que hemos considerado en este cálculo en este análisis y a partir de ahí nos hemos metido ya con las leyes o las supuestas o posibles leyes que nos correlacionan y nos permiten obtener los parámetros de resistencia de este tipo de capas para trabajar con el modelo analítico decir que también nos hemos basado mucho en una tesis doctoral de un buen amigo también de León en este caso Jesús Díaz Minguela director técnico de Lieca que ha estudiado y trabajado mucho con estos temas y son los parámetros que hemos obtenido puesto que él en su tesis doctoral ha trabajado mucho de cara a obtener los parámetros con los que se puede trabajar en un dimensionamiento analítico para este tipo de materiales y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido considerar las posibles secciones con las que se puede jugar en este tipo de carreteras hemos supuesto tres esplanadas tres categorías de esplanadas de entre 100 y 200 megapascales no se crean que es que no me sé la 6.1 y C simplemente es que no estamos hablando de firmes de nueva construcción o sea tenemos que considerar la realidad de las carreteras que nos encontramos en base a esos testigos a esos sondeos como les decía hace un rato que hemos obtenido y ha sido con lo que hemos empezado a jugar bueno pues por jugar con unos parámetros que hemos considerado tipo y que repito el resto de autores que les acabo de citar también los han considerado así y a partir de ahí hemos jugado con los distintos posibles espesores ¿cuáles han sido los resultados? analizando sólo el comportamiento estructural de la capa reciclada con cemento pues la realidad es que desde el punto de vista de la fatiga considerando el punto ya de rotura de la fibra inferior de esa capa pues hay prácticamente sólo dos secciones las secciones en este caso de las mejores esplanadas de las esplanadas 2 y 3 y con 30 centímetros de espesor que realmente cumplen ese comportamiento a fatiga habría otras dos secciones tanto la de 30 centímetros sobre la peor esplanada como la de 25 centímetros sobre la mejor esplanada que bueno estarían ahí en el rango en que podrían ser admisibles y lo que hemos comprobado como lo decía antes es la sensibilidad el grado de sensibilidad que pueden tener estos tipos de materiales a las variaciones por ejemplo de espesor reducir el espesor de 25 a 30 centímetros te implica reducir la capacidad tensional en un 36% mientras que incrementar de 25 a 30 centímetros pues te lo incrementa casi en la misma cantidad el comportamiento esto sí creo que es importante disminuir a una esplanada inferior desde una de 2 por ejemplo nos reducía también la capacidad tensional en el entorno del 12 14% mientras que incrementar la capacidad estructural de la esplanada ir a una esplanada mejor tener un material mejor debajo pues obviamente nos incrementa un 10% el comportamiento tensional de ese material variar los módulos elásticos pues también te suponen unas variaciones tremendas cambiar mil megapascales te supone arriba o abajo un 17% en el comportamiento estructural esto es verídico es decir se han hecho muchas campañas de extracciones de testigos sobre capas de suelo cemento y reciclados con cemento ya ejecutados ya ejecutados de hace muchos años en muchas provincias y las variaciones de las que les estoy hablando reales encajan perfectamente en este rango y luego ya lo que nos pusimos es a jugar con qué aportación estructural pueda aportar esas capas o capas de rodadura que solemos colocar por encima de estos reciclados en el caso de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tiene una aportación una mejora tensional de en torno al 23 28% lo cual es importante no nos olvidemos que es necesario tener una capa de rodadura adecuada para el éxito de esta solución ir a una capa ya de mezcla abierta en frío planteando esas posibles soluciones que nos comentaba el profesor Delval pues estaría mejorando en el entorno del 14-19% ir a una mini capa aquí Miguel Ángel me va a reñir de 2 centímetros de mezcla bituminosa en caliente pero que se han planteado y se han hecho por ahí cosas parecidas por eso nosotros lo hemos planteado así pues supone un aporte estructural del 11-14% y nos hemos atrevido incluso a jugar bueno a pretender que el tratamiento superficial tuviera algún aporte estructural cosa que bueno pues podríamos decir como los gallegos depende de lo que te quieras creer y simplemente pues los resultados son muy similares es decir siguen siendo las capas que realmente aguantan desde el punto de vista tensional las de 30 centímetros vuelvo a redundar en que esto refuerza un poco lo que les empezaba yo a decir al principio de que hay que ir siempre al mayor espesor de capa posible y que las máquinas a día de hoy son capaces de mezclar en perfectas condiciones y de compactar adecuadamente ese tipo del espesor máximo repito con cualquier tipo de esplanada y quedándoselas de 25 centímetros con mejores esplanadas pues bueno ya digamos aceptables también como conclusiones simplemente sobre los resultados que hemos obtenido en este estudio pues está claro que la normativa vigente no nos vale tenemos que ir a unas soluciones un poquito ya particulares basadas en el estudio real de lo que tenemos y simplemente en analizar un poco el comportamiento de estos materiales de los que sí conocemos ya mucho de acuerdo y es muy importante que al margen de lo que hemos hablado en cuanto al diseño en cuanto al dimensionamiento lo más importante es la ejecución es decir una vamos a decir inadecuada compactación cualquier porcentaje de compactación que pudiéramos reducir en este tipo de espesor de capas el comportamiento estructural varía de una forma enorme y por lo tanto su durabilidad va a ser muchísimo menor de la esperada el no esperar el tiempo de fraguado y endurecimiento necesario de cualquier material tratado con cemento antes de que lo pise nadie ni el encargado que no ponga piel allí ni el encargado que a veces suele pesar demasiado y ya nos está fastidiando esa zona de la obra o lo que sea pues también es otro factor que influye la regularidad longitudinal con la que dejemos finalmente ese firme es decir repito lo más importante en este tipo de capas en este tipo de materiales como decíamos antes a priori parecen los más sencillos pero luego a veces son los más complicados es la ejecución eso es muy importante a tener en cuenta tanto más que este estudio que hemos hecho pero ya les digo a posteriori después de haber ejecutado bien este tipo de capas tenemos que cambiar la filosofía con la que estudiar este tipo de materiales porque sencillamente que obedezcan a una ley de fatiga y a los modelos con los que trabajamos habitualmente pues a algunos nos termina de costar verlo de costar entenderlo es muy importante considerar factores peculiares de cada carretera como puede ser el clima ese tipo de tráfico pesado o vamos a llamarlo agresivo que yo les decía al principio es importante que logremos correlacionar bien lo que es el material de laboratorio y lo que es luego el material de obra por ejemplo en el caso del reciclado las máquinas fresadoras dejan un material totalmente distinto al inicial y eso hay que considerarlo siempre no es el mismo material que se puede ensayar en laboratorio por lo menos en la fase previa luego ya en la obra ya si se puede recoger ese material perfectamente y lo que está claro es que cada obra pues como cualquiera de los que estamos aquí es única y hay que estudiarla con el suficiente mimo y detalle muchas gracias por favor agradecer a la ECE agradecer a la ECE la organización del evento y agradecer a la BIDO DEA la oportunidad de disponer de unos minutos ahora para compartir con vosotros el asunto que os voy a presentar vamos a hablar de voy a hablar de equipos de alto rendimiento para realizar inventarios visuales de 360 grados y también de toma de datos y de equipamiento de las redes de carreteras y de su entorno vale lo primero que tengo que hacer es avisaros sobre mi tono de voz la última vez que hablé en público me dijeron que tenía un tono muy monótono y que producía sueños así que por favor disculpadme si en los próximos minutos sufrís necesidad de echar una cabezada bueno dicho esto os presento un resumen de la exposición vamos a hablar en primer lugar de las tecnologías son los sensores que se utilizan para realizar este tipo de trabajos posteriormente os presentaremos os presentaré el tipo de resultados que se suelen obtener con estas tecnologías la visualización de esta información y finalmente hablaremos un poco de las aplicaciones adicionales que se pueden realizar al emplear estas tecnologías en primer lugar al presentar el tipo de equipo el tipo de sensores es un conjunto de sensores lidar cámara de imágenes y sistema de posicionamiento gps el sistema de cámara se compone por seis cámaras de seis sensores de dos megapíxeles cada uno que toman una imagen panorámica de 360 grados alrededor de la zona por la que el vehículo va circulando con una frecuencia de toma de imágenes que suele ser entre cinco metros por imagen o diez metros según el tipo de red o de tramo que se quiera analizar en segundo lugar los sensores lidar estos sensores cada uno de ellos se compone de un emisor receptor láser que va realizando rotaciones y va emitiendo y recibiendo pulsos láser de tal manera que evalúa la distancia a la que rebotan estos pulsos y la intensidad con la que estos pulsos rebotan el sistema consta de cuatro sensores dos dispuestos en los laterales del vehículo un sensor frontal dispuesto hacia la zona superior y un sensor trasero dispuesto hacia la zona del pavimento las precisiones que toman estos sensores pues para que os quedéis con un orden de magnitud es para elementos detectados a 10-20 metros del vehículo del orden de 9 milímetros de error y para elementos que están situados a 20-30 metros del orden de 14 milímetros la densidad media de la nube de puntos que toma este sistema es aproximadamente de un punto cada 9 centímetros es decir vamos caracterizando el entorno de la carretera tomando esa nube de puntos y un rango un alcance de toma de datos de 65 metros es decir cualquier elemento que esté a 65 metros o menos de la zona por la que pasa el equipo el vehículo será registrado su información en la nube de puntos y en tercer lugar el sistema de posicionamiento consta de tres tipos de sensores dos antenas GPS de sistema de navegación por satélite una unidad inercial que va registrando los desplazamientos en los tres ejes del equipo de medición no solamente los desplazamientos o las aceleraciones también las rotaciones y un encoder montado en la rueda del vehículo que va registrando el avance la frecuencia con la que se toma datos de este sistema es de 200 hercios es decir 200 puntos por segundo y la precisión para daros dos referencias la precisión en XI es de dos centímetros cuando tenemos cobertura GPS y en situaciones de pérdida de cobertura GPS esto puede ser en la entrada de túneles el sistema es capaz de después de haber perdido durante 60 segundos la cobertura GPS de dar precisiones de posición en XI de 10 centímetros lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta que llevas un minuto sin recibir señal GPS vale muy bien pues hemos hablado de los sensores de ahora resumidamente como funcionan es la toma de la posición GPS de la trayectoria del vehículo sobre la cual se apoyan las lecturas de estos sensores LIDAR de tal manera que al final las lecturas de los sensores están ordenadas y posicionadas de manera absoluta en el terreno y lo que tenemos es la imagen os muestro solamente la imagen frontal y podemos integrar junto con la imagen la nube de puntos que ha ido registrando el sistema y de esta manera disponemos de la información complementaria imagen nube de puntos para realizar la identificación de cualquier tipo de elemento de la carretera de su entorno no solamente la identificación sino la evaluación de su posición exacta en términos de coordenada y la posibilidad de tomar medidas o dimensiones de cualquier elemento os puedo presentar otros ejemplos que son bastante visuales y que ayudan a entender un poco el funcionamiento del sistema en su conjunto la integración entre imagen y nube de puntos permite realizar labores adicionales a lo que son los inventarios convencionales que ahora comentaré resultados obtenidos bueno pues en primer lugar información de la geometría esta información pues es la habitual es posible evaluar o tomar medir el ancho de plataforma de carriles arcenes el sistema registra información dependiente peralte y de radios de curvatura aquí pues simplemente dos imágenes que son bastante visuales de cómo los radios de curvatura se pueden representar luego posteriormente hablaré de la visualización de resultados quizás tenga más sentido entonces identificación de elementos de inventario bueno pues todos los que a los usuarios habituales de este tipo de sistemas nos puedan ocurrir pues identificación de señalización horizontal señalización vertical señalización sistemas de contención estructuras pasarelas bueno lo tenéis aquí la parte interesante la parte importante es vale no solamente identifico un elemento en un determinado pk más metros de una carretera identifico su posición su posición GPS con gran con gran precisión y que esa información luego puede explotarla o exportarla a otro tipo de sistemas que también hablaré posteriormente en la imagen no sé si podéis ver es posible hacer uso de la información de la nube de puntos para tomar dimensiones de cualquier elemento pues en este caso de la separación entre pilas de una estructura bien visualización de la información o de los resultados pues la que habitualmente se pueda plantear en un visor de este tipo de información pues la integración de la información adquirida en mapas como tenemos aquí la imagen de la que ahora hablaremos y las salidas gráficas de la información que ha sido registrada por el sistema partes interesantes es disponer no solamente de la foto fija que tenemos de la carretera y del entorno que es la foto frontal o la foto trasera que se puede disponer sino una imagen del entorno de lo que no solamente lo que tengo hacia adelante la carretera sino de lo que tengo a los lados de los detalles que me puede interesar de ver una cuneta o cualquier tipo de información visual que sea de interés bien la representación de esta información como comentaba se puede realizar sobre mapas temáticos y se puede luego consultar la información de cualquier elemento identificado e inventariado en el sistema otro tipo de aplicaciones habituales de estos sistemas es la posibilidad de realizar consultas de la información que sea almacenado consultas simples o compuestas es decir una consulta de cuántos elementos de una determinada tipología de una determinada señal vertical existen en una carretera pero también la consulta cruzada de información como puede ser por ejemplo identificar en aquellos tramos con unos radios de curvatura inferiores a un determinado umbral la existencia o no de sistemas de contención o de cruzar la información de anchos de carriles con algún tipo de información adicional bien y ahora llego a la parte que tenía interés un poco de compartir con vosotros que es la aplicación adicional es decir vale hasta aquí hasta aquí yo creo que más o menos todos lo podíais conocer la parte interesante es poder disponer de la información de nube de puntos que ha tomado el equipo para poder hacer análisis en detalle de los elementos de la carretera en particular aquí puedo exponer el caso de un pórtico de señalización que puede haber sido inventariado y efectivamente exista la base de datos pero se desee conocer información en detalle de unas determinadas dimensiones o la exportación de la información en formato shape en formato capas para explotar en herramientas y aquí quiero aprovechar la oportunidad de comentar o de felicitar a Esther por la excelente presentación que ha hecho de SICCAR y de cómo la integración de sistemas de este tipo con la información que se puede obtener con estos sistemas puede facilitar la explotación de información bueno y veo que me están aquí haciendo evidentes señales de que vayamos por faena bueno otro tipo de exportaciones de la información los modelos digitales del terreno que ya conocéis o la exportación a modelos BIM y también la generación de la estación de información asbilt de estructuras o de túneles también se puede evaluar gracias a los modelos de la número de puntos las distancias de visibilidad es decir lanzar visuales sobre ese modelo digitalizado de trayectorias libres para poder conocer esa información bien y las conclusiones pues muy resumidamente es principalmente plantear cuáles son las mejoras que son posibles obtener con estos sistemas de inventario fundamentalmente focalizadas en dos tipos la visual adicional por disponer de una imagen completa de todo el entorno de la carretera y la información o los usos que permite disponer de la nube de puntos bien nada más gracias por vuestra atención aquí lo ha trabajado como ingeniero del departamento de análisis de accidente y factor humano en la fundación SIDAUT siendo coordinador y miembro de numerosos proyectos de investigación y seguridad vial para la comisión europea así como proyectos nacionales desde 2013 trabaja como ingeniero en el SIDRO empresa del propio SIDAUT desarrollando soluciones de infraestructura vial para mitigar las consecuencias de accidentes de tráfico muy concretos como son por ejemplo las salidas de calzadas en el entorno urbano por favor cuando quieras muchas gracias diez minutos diez minutos nueve necesitaré muy bien vayamos directamente a la presentación aunque ya han definido qué somos SIDRO que estamos en Valladolid tenemos permítame decirles que tenemos dos líneas de actividad la primera de ellas es ayudar a las diputaciones ayuntamientos a conseguir una eficiencia energética en el sentido de optimizar la iluminación de sus calles de sus travesías a través de un vehículo instrumentado que consigue diagnosticar qué zonas están sobre iluminadas e infra iluminadas y la segunda línea que es la que la causa por la que estoy aquí es desarrollar sistemas de soluciones que ayuden a mitigar las salidas de calzadas muy concretas como por ejemplo que ya conocieron ayer un protector de pasos al vacunetas que cumple las cinco características de la orden circular del ministerio de fomento y que espero poder presentar Jean-Claude en el congreso de la RF que antes ha hecho mención enviando un astra que bueno a ver si hay suerte muy bien objetivo de la sesión de hoy definir características necesarias y deseables de los sistemas de contención en zona urbana en el caso que estamos presentes diputaciones el 20% de los accidentes en zona urbana son salidas de calzada como vemos en la imagen estamos ante una necesidad de tener que proteger a los vehículos y tener que proteger a los peatones y ciclistas es decir esos carriles bici que tenemos en vuestras travesías en las ciudades que poner ahí para que si se sale un vehículo consigamos contener de manera eficaz actualmente que tenemos pues bordillos elementos separadores de plástico volardos metálicos o de plástico jardineras supuestos pretiles o barreras de contención como vemos ahí a la izquierda barreras metálicas que bueno la estética no está de acuerdo con nuestras travesías y un error conceptual que si una barrera metálica ha sido ensayada en Zahorra no se puede instalar en Zahorra perdón no se puede instalar en hormigón que es lo que tenemos en travesías se tendría que instalar en Zahorra en las mismas condiciones o sistemas como el de abajo que parece que tienen mucho músculo por favor vídeo número uno parece que sistemas que tienen mucho músculo porque son son de acero y pueden dar la idea de que van a contener y nos podemos encontrar esta situación en la que un autocar en nuestra travesía a 50 kilómetros por hora se sale impacta contra esa solución que pensábamos que iba a contener y nos encontramos esto llevándose por delante pues bueno no solo pudiendo caer podemos quitarlo ya el vídeo pudiendo caer al río o sistemas falsos sistemas de protección de motociclistas ¿por qué digo falsos? porque en nuestras travesías pues nos podemos encontrar esos faldones que dan una idea de decir no, esto me va a proteger a los motociclistas y no es correcto ahora veremos qué es lo que tiene que cumplir dos tipos de características las necesarias relacionadas con seguridad vial y las deseables que ahora veremos necesarias un sistema tiene que contener si estamos por travesías de velocidad máxima 50 kilómetros por hora y tenemos que cumplir la normativa 1317 de los sistemas de contención para que tengan ese marcado CE entendemos que como mínimo un sistema cualquier sistema que pongan en sus travesías tiene que ser capaz de contener a turismos a 80 kilómetros por hora que es el ensayo mínimo al que habría que someter a los sistemas de tal manera que vídeo número 2 por favor nos podríamos encontrar pues esta solución de un sistema de acero que contiene redirecciona a un vehículo a un turismo a 80 kilómetros por hora en nuestra travesía detrás del sistema podríamos tener nuestro carril bici nuestro borde de tablero bien lo podemos eliminar perdón podemos pasar o el siguiente o el siguiente vídeo en el que bueno pues vemos cómo se han realizado ensayos sobre esta barandilla que tendría la capacidad de contener pudiéndose llamar pues coloquialmente una barrandilla barandilla barrera de nuevo digamos podríamos usar otros tecnicismos pero lo importante que está ensayada con ese nivel de contención que hemos visto a mayores podemos poner el siguiente vídeo ya tenemos nuestros sistemas homologados nuestras soluciones porque han sido ensayados con esos ensayos pero hay tipos de vehículos interesantes en nuestras travesías como es este autocar a 50 kilómetros por hora que en este caso sí que consigue reconducir es decir mensaje tenemos que instalar sistemas ensayado con marcado C y a mayores si podemos contener autocares a 50 como el que vemos perfecto eliminar más usuarios que tenemos ponemos el siguiente vídeo los motociclistas para que un para que un sistema sea capaz de contener de manera segura un motociclista debería cumplir la normativa correspondiente de ensayo que es la 135 900 en este caso se lanza un motociclista a 60 kilómetros por hora y tenemos el primer sistema que hemos visto el sistema PEU con un sistema un faldón de tal manera que sería benigno ante este tipo de usuarios bien consideraciones si activamos el vídeo no sirve de nada tener un sistema homologado si luego lo instalamos en plastilina en este vídeo lo que vemos el mensaje que os transmito es para evitar el llamado fallo estructural de cimentación es importante que el terreno sea consistente y aguante unas fuerzas y momentos que se ponen en juego en este tipo de impacto y la segunda parte por último condiciones deseables a estos sistemas la condición de que sea cumpla la orden de accesibilidad es decir que ningún peatón pueda acceder pueda escalar a ese sistema entre 20 y 70 centímetros según la orden de accesibilidad del ministerio de vivienda o por ejemplo que para conseguir una máxima durabilidad que tenga ese tratamiento duples galvanizado más termolacado para obtener la máxima durabilidad y finalmente bueno pues si estamos en travesías vamos a tener algo bonito algo estético que un sistema no precise mantenimiento y que el sistema pues permita una completa reparación sea modular y no dejemos nada a la pericia de posibles soldaduras y finalmente que el sistema sea estable a variaciones térmicas que en el caso de estar aquí en el paraíso con esta temperatura estable de 20 grados pues bueno no procedería pero en Castilla y León en Valladolid pues si tenemos esas variaciones así pues conclusiones y con esto termino importantísimo lo más importante lo que hay que exigir a los sistemas es que estén ensayados lo hemos visto y a mayores pues esas cinco características que bueno pues como comento serían deseables a tener a mayores en un sistema de contención muchas gracias bien ya leyendo uno el título ¿no? influencia de la estabilidad al almacenamiento de ligantes bituminosos como factor crítico en el desarrollo de carreteras insulares soluciones Emilio Jean-Claude yo creo que os preguntáis cuántos gintonis llevaba yo cuando había escrito esto ¿no? bueno la realidad es que cuántos gintonis llevábamos Alberto y yo Alberto Bardes al que todos conocéis porque lo escribimos entre ambos ¿no? bien pues como ven ustedes aquí las Islas Canarias yo creo que no descubro nada nuevo si digo eso que es un ejemplo mundial de sostenibilidad ahí he traído tres pequeñísimos ejemplos que buceando en Google pues he sacado el plan MOVEA de movilidad eléctrica eólica en Canarias proponen 18 proyectos de parques eólicos las Ischels las Ischels se interesan por los avances del hierro en la gestión energética bien podría haber traído como digo 20 ejemplos más de la apuesta que claramente esta maravillosa tierra está haciendo por el respeto por el medio ambiente pero la siguiente que les traigo pues yo creo que hablan pos y solas ¿no? no parece que esto sea mucha sostenibilidad estas fotos no las he sacado yo sino que una cuenta de Twitter a unos cuantos influencers de la red pues nos las ha transmitido para que las pongamos de manifiesto pero perfectamente podían corresponder a cualquier otra red de carreteras estamos hablando de medio ambiente CO2 fotocatálisis la leche pero ¿ese es nuestro problema o nuestro problema es este? posibles causas déficit acumulado de conservación presupuestos limitados gestión inadecuada elección de técnicas inapropiadas ausencia de indicadores fiables bueno preguntas en abierto preguntas que he extraído del magnífico documento que ha escrito el profesor Miguel Ángel del Val y que no sé por qué es criticable del mismo porque está argumentado desde un punto de vista científico que no político si Miguel Ángel hiciera el mismo ejercicio en otras redes porque ese texto que les invito a todos que lo lean está enfocado a la red local pues las respuestas tampoco serían demasiado diferentes si habláramos de la red secundaria o de la red primaria de mayor orden evidentemente con otros matices con otras técnicas a considerar pero no estaría demasiado desencaminada y bueno pensando en Canarias bueno la buena noticia es que parece que el territorio español está como bien decía y como bien apuntaba sin ningún tipo de actud anteriormente Juan José Potí está en las mismas circunstancias pero yo como técnico lo que me preguntaba porque a mí no me corresponde en responder a esas preguntas es si Canarias dispone de los mejores materiales posibles para los firmes de su red global de carreteras y no por ninguna cuestión en particular sino por una idiosincrasia particular referida a la logística por cierto tenemos ahí Ofelia cuidado un lagartillo bueno le encantará el tema del asfalto y lo voy a intentar bueno argumentar muy brevemente porque hay poco tiempo para ello las innovaciones tecnológicas en ligantes bituminosos especialmente en el siglo XX en la segunda parte del siglo XX están enfocados a la seguridad y el confort del usuario de la carretera como elementos de diseño de la propia carretera esto se garantizaba mediante un incremento de la durabilidad del firme ante el aumento incipiente de los tráficos en esa durabilidad tuvo mucho que ver los ligantes especiales el desarrollo de los ligantes especiales especialmente betunes modificados y emulsiones bituminosas y la estabilidad asociada a esos a esos ligantes especiales como elemento fundamental para garantizar la durabilidad de los firmes que como consecuencia traían lógicamente una reducción de los costes de conservación y explotación no hay que abrirse las venas pero bueno el desarrollo asimétrico el desarrollo de las carreteras en España claramente ha sido asimétrico y creo que ahí está fundamentalmente enfocado a los núcleos de población más importantes y traigo aquí algún aspecto relacionado con el efecto de la singularidad desde un punto de vista técnico y quiero dejarlo bien claro sin entrar en ningún tipo de consideración política presupuestaria las cuales desconozco y como digo no soy quien para hablar de las mismas en primer lugar un asimétrico posicionamiento de los centros de producción de ligantes más especializados en España situándose los mismos en la península una logística compleja cuando hablamos de las islas todos los que nos dedicamos a esta costa del comercio sabemos que siempre es complicado una dudosa rentabilidad a medio plazo del tejido productivo instalado en las islas porque el volumen es limitado y bueno un señor una empresa un contratista cuando dice instalarse aquí pensando en fabricar mezclas bituminosas pues se lo tiene que pensar ¿vale? porque ese señor es una ONG y ese señor tiene una empresa para ganar dinero ¿de acuerdo? eso me invita a pensar y va en favor de todos ustedes los que son oriundos de aquí de la isla que no todos los firmes de carreteras en España han contado con las mismas oportunidades para estar en la situación que les mostraba anteriormente ¿qué posibles soluciones podemos tener ante eso? pues muy brevemente también referido al campo de los betunes modificados y posteriormente también hablaré de las emulsiones bituminosas referido a la estabilidad al almacenamiento de las mismas cuando es un factor crítico la estabilidad tenemos que apostar por la máxima estabilidad posible ¿vale? en esta tipología de productos y hablando de betunes modificados los betunes modificados con polímero por reticulación son los más estables que hay en España y hay empresas que son capaces de fabricarlo muy brevemente como funciona un betún modificado con polímero por reticulación el polímero absorbe fracciones ligeras y se hincha hasta 6-7 veces durante su fabricación el efecto de cizalla tensiona la fase estriénica de ese polímero típicamente SBS y si es compatible dependiendo por supuesto de su composición el proceso es estable en el tiempo si es incompatible el polímero se separa y termina decantando ahí en amarillo les pongo algunos aspectos claves de este mensaje que les estoy lanzando la elección correcta del betún de base es fundamental para asegurar el éxito de un buen betún modificado con polímeros como ustedes todos ustedes saben creo que las islas es especialmente sensible a esta circunstancia desde un punto de vista medioambiental bueno pues la extracción de crudos en el planeta cada vez son más complicadas y les recuerdo a todos que el betún se obtiene como un proceso de refino del crudo en ese sentido la variabilidad que hay hoy por hoy en los crudos no tiene nada que ver con lo que había anteriormente por lo tanto un control específico y exhaustivo de los betunes que sirven de base para fabricar estos betunes modificados no diría que es necesario es que es imprescindible por supuesto del tipo de polímero y del sistema de producción para fabricarlos como dicen que más vale una imagen que mil palabras para exponer lo que les manifiesto pues aquí ven dos situaciones en un primer caso un betún modificado fabricado por mezcla física es decir únicamente incorporando polímero al betún y un análisis microscópico del mismo y a la derecha exactamente lo mismo pero un betún modificado con polímero por reticulación química bueno yo creo que son hablan por sí solas las dos las dos imágenes y las aplicaciones de los betunes modificados pues ahí las tienen no son baradí estamos hablando de mezclas de alto módulo resistencia fatiga mezclas drenantes y bueno para los betunes modificados más blande tratamientos superficiales de alta calidad de acuerdo evidentemente no lo vamos a considerar todos estos productos como bien decía anteriormente el profesor Miguel Ángel del Val en nuestra red local bueno pero la red de carreteras no se constituye solamente de la red local de acuerdo pasando las emulsiones también cuando la estabilidad es un factor crítico hay que considerar las emulsiones de máxima estabilidad al almacenamiento posible ahí brevemente les he explicado les explico les trato de mostrar cómo es la evolución de la estabilidad de la emulsión bituminosa un sistema termodinámicamente inestable que en la fase de estabilidad se rige como ven ahí por un movimiento browniano de las micelas de betún de la propia emulsión en las que las fuerzas de repulsión bueno pues mientras la energía es suficiente superan a las fuerzas de atracción de Van der Waals cuando se revierte el proceso empiezan a juntarse unas micelas con otras y ya pasamos de un movimiento browniano a un movimiento regido por las leyes de Stokes y es cuando tenemos procesos de cremado si se produce una sedimentación en la parte superior o de sedimentación si esta es en la parte la aglomeración en la parte superior o de sedimentación si esta aglomeración de las partículas se produce en la parte inferior ¿de acuerdo? en ese momento todavía la emulsión es salvable con un proceso de agitación podemos recuperar aportando energía la estabilidad inicial pero inmediatamente si no aportamos esa energía entraremos en procesos de floculación y coalescencia esto de ser de caminos y hablar de cosas de química de traer a uno a mal traer y podemos tener situaciones como las que les planteo en la foto de la derecha que creo que también habla por sí solo aquí les traigo un gráfico en que expongo la sedimentación frente a los días en azul una típica C60B3 o B4 enfocada para riegos de adherencia ven que a partir de los 30 días la sedimentación empieza a aumentar y abajo una emulsión de muy alta estabilidad al almacenamiento donde durante más de 30 días más de 3 meses perdón ese porcentaje de alimentación se sitúa por debajo del 5% esta tecnología es aplicable a cualquier tipo de emulsión vitaminosa que ustedes puedan pensar lógicamente hay unas emulsiones que son mucho más estables al almacenamiento como puedan ser las que son más ricas en betún que otras pero esta tecnología podría ser extrapolable como digo a cualquier tipo de emulsión y las aplicaciones pues tampoco son precisamente pocas pensando en su red como de nuevo bien comentaba anteriormente el profesor Miguel Ángel del Val los riegos auxiliares fundamental en la durabilidad de los firmes de nuestras carreteras riegos con gravilla en lo relativo a mezclas micros en frío lechadas mezclas abiertas en frío grava de emulsiones reticados en frío y también todas las consideraciones hechas para las mezclas templadas y sus equivalentes recicladas bien como conclusión y ya para acabar yo creo que solamente hay una decía ayer o leí en twitter ayer a Ángel San Pedro algo sobre el paraíso y bueno haciendo equivalente con la serie de televisión señores sin estabilidad no hay paraíso muchas gracias muchas gracias el siguiente es José Miguel para Andones actualmente director general de la AMAC Europa experto en investigación de accidentalidad infraestructura y seguridad vial habiendo participado y coordinado también un proyecto de dichas temáticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional durante 10 años como investigador y responsable de tecnologías de escultación dinámica de carreteras en la fundación CIDAUT por favor muchas gracias buenos días a todos seguramente algunos de ustedes muy bien seguramente muchos de ustedes conocen esta diapositiva de presentaciones anteriores que hayan visto y lo triste como se comentaba ayer es que la situación no ha cambiado mucho seguimos teniendo un porcentaje muy elevado de víctimas mortales en accidentes en periodo nocturno en zona interurbana una situación bastante frecuente en carreteras como las que gestionan la mayoría de las administraciones que se encuentran presentes en este evento el índice de letalidad en vías de calzada única sigue siendo bastante superior al que presentan vías de doble calzada y para cerrar un poco el círculo resulta que en este tipo de carreteras elementos como la señalización y el marcado vial son los que determinan en muchos casos de forma unívoca la legibilidad y el guiado en definitiva que le damos al usuario como se comentaba ayer también carecemos en la mayoría de los casos de sistemas ITS de paneles de mensaje variable digamos que una de las fortalezas o de los únicos recursos que tienen este tipo de vías para guiar al usuario son la pintura y las señales verticales de toda la vida vamos a decir esta es una preocupación que hace dos años se mostró como bastante importante para la diputación de Valladolid que junto con algunos de los datos que nos contaba Ángel García ayer sobre la extensión de la red y el nivel de equipamiento de la misma por ejemplo con más de 22.000 señales más de 4.000 kilómetros de línea de marcado vial en su red y también teniendo en cuenta la limitación y escasez de recursos de los que disponen pues se les planteaba un problema bastante importante ¿cómo puedo tomar decisiones de reemplazo de estos elementos de una forma óptica porque no tengo óptima perdón porque no tengo un nivel de recursos muy elevados como para permitirme grandes alegrías y de paso ¿cómo optimizo los costes de repintado y de reemplazo de las señales? ¿cómo le digo a un alcalde que no tengo que repintar su carretera porque está bien no tengo datos para hacerlo? ¿cómo decido si cambio estas señales o cambio estas otras en base al presupuesto que tengo disponible? A partir de ahí pues entramos a analizar las distintas metodologías por ejemplo de mantenimiento de señales verticales que hay en la bibliografía no solo nacional sino internacional y analizando los pros y contras de cada una que hoy no tenemos demasiado tiempo para entrar en ellas pero que sí que están en el texto de la comunicación la diputación optó por abordar estas labores de mantenimiento con medida con retro defectómetro y particularmente con retro defectómetro dinámico con sistemas de alto rendimiento por rapidez en la toma de datos por seguridad en la toma de las medidas y porque a la vez como iremos viendo en base a los requisitos que requirió la diputación pues obtenía una información fiable y precisa para la toma de decisiones de esta forma se ha desarrollado un esquema en la que se van a medir la retroreflexión y se están midiendo de las señales verticales y el marcado vial eso sí en base a una frecuencia óptima de medida no tiene ningún sentido que una señal vertical midamos su retroreflexión todos los años porque conocemos que la degradación que tienen los niveles de retroreflexión en señales verticales es mucho más lenta que en la pintura con lo cual no vamos a desperdiciar recursos de la administración en medir más veces de las que tenemos que medir pero quizá a lo mejor sí que tiene sentido medir con mayor frecuencia el marcado vial porque tiene un desgaste más rápido en su retroreflexión que las señales verticales ¿qué requisitos se pedían a los sistemas dinámicos? obviamente que fuesen en el caso de las señales verticales que fuesen capaces de medir la retroreflexión de cualquier tipo de señal y de cualquier tipo de color tanto fondos como leyendas la retroreflexión no sólo es importante por la visibilidad que le da al usuario sino porque asegurar un adecuado contraste entre colores de una señal asegura que le transmitimos el mensaje correcto de una señal si es de prohibición si es de peligro o si es de obligación obviamente está relacionado con la forma de la señal y con los colores que tenemos dentro de la misma obviamente la medida tiene que ser independiente de cualquier fuerte externa de luz es decir tiene que ser repetitiva y tiene que ser independiente de las condiciones en las que la estoy tomando y el rango de valores que el equipo sea capaz de medir tiene que representar tanto aquellas señales que están llevan 20 años en carretera y que van a tener valores de retroreflexión muy bajos como las que he instalado antes de ayer que van a tener valores muy altos y que a lo mejor la medida la utilizo como un control de calidad al instalador con lo cual tenemos que cubrir todos esos rangos de medida y obviamente deben de cumplir con todos los protocolos internacionales de medida tanto en cuanto a geometría como espectro de medida es decir la retroreflexión solo existe en ese rango de longitud de onda que nuestro ojo es capaz de considerar fuera de ahí estamos hablando de cosas distintas y obviamente se debe tomar a la velocidad del tráfico porque no queremos tener que emplear recursos en señalizar las mediciones en tener que hacer paradas en la vía para hacer calibraciones del vehículo o tomas de datos eso es algo muy importante tanto desde el punto de vista de costes como de seguridad de los operarios se requiere que los sistemas sean capaces de medir desde la posición GPS de la señal vertical su código su tamaño alturas y distancias respecto al borde de calzada y obviamente la retroreflexión de cada color y que la visualización sea en distintas plataformas de tal forma que el gestor de la carretera tenga una facilidad extrema en la toma de decisiones pues que podamos superponer en un mapa de Google Earth por ejemplo cuáles son las señales que están fallando en mi red luego veremos para qué lo podemos aplicar eso algunos algún resumen muy breve de la experiencia que hemos tenido en estos años pues se ha adoptado el criterio de abordar una medida completa de la red cada cuatro años en el caso de las señales verticales que se traduce en que cada año vamos a estar midiendo un cuarto de la red en 2014 se midieron en torno a 5.500 señales una cifra muy similar en 2015 y el porcentaje de señales que no cumplían con los valores mínimos que nos marca el PG3 que luego haré un breve comentario sobre el PG3 pues la verdad es que era bastante bastante bajo si lo comparamos con los resultados que podemos tener por ejemplo en autovías de primera generación que no son muy lejanos a los que nos encontramos aquí con lo cual nos da una idea de que a pesar de la carencia de herramientas que la diputación tenía antes su instinto y su experiencia funcionaba bastante bien pero este tipo de información les aporta otros criterios de toma de decisiones vale yo sé que tengo un 11% de señales que tengo que reemplazar pero a lo mejor no tengo dinero ese año para cambiar todas esas señales ¿cuál es el lección de ese 11%? pues podemos ir a priorizar por el tipo de señal seguramente señales de peligro prohibición y reglamentación sea más relevante que las que las reemplacemos de forma urgente y luego también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que una señal no cumpla su umbral por un 10% o por un 50% seguramente que la que no cumple por un 10% todavía es visible aunque no sea en condiciones de confort adecuado pero desde luego la que está fallando por un 50% necesita de una acción mucho más mucho más urgente y último criterio que podemos aplicar proximidad geográfica ante señales que tengo que reemplazar que eso lo puedo obtener con este tipo de mapas si tengo que planificar optimizar el tiempo disponible que tengo en mi contrato de conservación para ir a cambiar señales voy a priorizar las que estén más agrupadas en zonas geográficas más cercanas porque optimizaré también el tiempo que dedican esas personas si nos vamos a la señalización horizontal pues los requisitos que se establecieron en este caso eran bastante similares teníamos que ser capaces de medir rangos de valores de medida amplios para cumplir toda la casuística que nos vamos a encontrar desde pintura que puede llevar 5, 4 o 5 años en carretera a pintura que está aplicada en la última campaña de pintado necesitamos un sistema repetitivo independiente de la dinámica del vehículo para evitar encontrarnos en situaciones como estas en las que medidas hechas sobre la misma línea el mismo día sin otros condicionantes que hayan cambiado pues nos arrojan datos en los que no sabemos si nos podemos fiar o no de ellos realmente sabemos que no podemos fiarnos de ello por ello tenemos que ir a sistemas que aseguren una repetitividad de medida como la que vemos en la segunda imagen es decir que sean capaces de aislar la influencia de cualquier factor en la medida además perdón y con objeto de minimizar el tiempo de presencia de los vehículos en carretera a pesar de que lo hagan a la velocidad del tráfico digamos que el enfoque de la diputación fue vamos a emplear los sistemas más actuales en el mercado que por ejemplo nos permiten medir en una pasada más de una línea y medir los símbolos que tenemos en el centro del carril ayer se hablaba mucho de usuarios vulnerables usuarios vulnerables en carreteras de diputación pueden ser peatones que cruzan un paso de peatones que está pintado con marcado vial y que también necesitamos asegurar su visibilidad o las bandas transversales que tenemos pintadas a la entrada de las localidades y que también sufren un desgaste bastante elevado por el paso de los vehículos eso también influye en la seguridad vial no solo las líneas así como otras capacidades como ser capaces de comprobar el ancho de la marca vial con la medida o proveer de un inventario detallado del tipo de marcado vial según el posicionado GPS obviamente todo esto también requiere de unas herramientas de visualización lo más avanzadas posibles y de que seamos capaces de mostrar esta información sobre la retroreflexión de líneas y de símbolos ¿qué experiencia hemos tenido en la aplicación a la Diputación de Valladolid? en 2014 se decidió se decidió abordar una medida completa de la red se desconocía el estado objetivo del marcado vial en la red con lo cual se abordó una medida completa de la misma y pueden ver como los resultados pues la verdad es que también eran bastante interesantes porque en contra de lo que cabría esperar aproximadamente el 75% de la longitud de la red en cuanto a líneas todavía presentaba un estado aceptable y más o menos el porcentaje de longitud que encontramos que era necesario reemplazar casaba bastante bien con el presupuesto que se estaba dedicando para las labores de repintado de esta forma en 2015 se abordó una medida aproximadamente del 80% de la red no se midieron carreteras que en 2014 o estaban muy bien o estaban muy mal no tenía sentido volver a medirlas porque su estado no iba a cambiar prácticamente nada ¿de acuerdo? se vio como la situación en porcentajes empezaba a mejorar la aplicación de los resultados del 2014 en las carreteras que se pintaron en 2015 empezaban a incrementar el porcentaje de tramos que estaban en estados aceptables o adecuados de conservación y eso nos aporta herramientas muy interesantes obviamente todavía es pronto para establecer modelos de degradación de la pintura en el caso de la diputación pero ya tenemos estimaciones de que aproximadamente una línea puede estar disminuyendo su retroreflexión en torno al 30% anual si en las siguientes campañas seguimos confirmando estas velocidades de degradación o las vamos afinando como comentaba Miguel Ángel esta mañana en el tema de los pavimentos pues la administración dispondrá de herramientas mucho más fiables para estimar cuánto le va a durar una pintura lo que pinte este año más o menos cuánto va a durar eso les ayudará a desarrollar una planificación más detallada a corto y medio plazo de las labores de repintado y el objetivo es conseguir que se reduzca el número de tramos que tenemos que pintar optimizar los recursos que tenemos disponibles y cruzar todo esto con datos de aforo datos de trazado de la carretera experimentar con nuevos materiales y ver cómo varía su vida en la carretera estoy acabando ya es un poco el objetivo que la diputación ha perseguido con la aplicación de estas tecnologías es decir hay distintos sistemas de gestión para abordar el mantenimiento de las señales verticales y de la pintura es necesario considerar el ciclo completo de la vida y aquí me sumo a las críticas al PG3 en los artículos 700 y 701 de pintura y señales tenemos umbrales que sólo están especificados para un cierto periodo de tiempo de la vida de la señal o de la pintura y al usuario le da igual cuánto tiempo lleva pintada una línea o instalada una señal deberíamos ir a requisitos en los que de acuerdo con las capacidades visuales de un usuario necesita una retromínima de X que a lo mejor además en España estamos pidiendo demasiada retro si nos comparamos con países de nuestro entorno y todo esto lo que nos lleva a poder aportar es que los sistemas dinámicos de auscultación no son un fin sino son un medio para conseguir estos objetivos porque la escasez de recursos desafortunadamente seguramente sea la misma durante mucho tiempo y es la situación con la que tenemos que vivir y obviamente no puedo acabar la presentación sin agradecer a la diputación de Valladolid su preocupación por aplicar estas nuevas tecnologías y por darnos la oportunidad de presentar esta comunicación en el medio de ahora muchas gracias el siguiente es Juan Miguel no por perdón José Manuel Bragado Anton de la croissionalización por favor 10 por si tenemos el último después vale o sea rápido ya que tenemos hambre buenos días Emilio buenos días buenos días a todos muchas gracias a la asociación española de la carretera y al cabildo de Tenerife por darnos esta oportunidad para mostrar nuestro equipamiento en nuestro caso al final quiero hacer un preámbulo un poco antes de presentar todo nuestro equipamiento vial que contribuye a la mejora de la seguridad vial y concretamente la croissionalización es una empresa que estudiamos desarrollamos y fabricamos equipamiento vial y estoy seguro que muchas de las propuestas que voy a presentar aquí ahora pueden ayudar o garantizar el éxito de muchas de las propuestas que se han presentado aquí con el objetivo pues bueno de salvar vidas y también quiero decir ahorrar dinero y digo ahorrar dinero en comparación con las soluciones que habitualmente estamos habituados a utilizar como el presupuesto público es el que es estamos y cada vez más obligados a comprar de forma eficiente y esto no quiere decir que es comprar con el mercado CE cumpliendo las normativas sino que vamos consideramos que puede ser un error no solamente limitarse a cumplir la normativa y a suscitar el mercado CE sobre todo en equipamiento vial que va a durar 15 o 20 años en nuestras carreteras empezaba con este tipo de que al final buscamos soluciones pues para la mejora de la seguridad vial para el tema económico para la rentabilidad de la inversión y en concreto lo que comentaba al principio inversión eficiente la diferencia entre el valor unitario de lo que cuesta invertir y lo que es el precio al final es una fórmula que parece muy compleja pero al final es como lo que denominábamos antiguamente o el tendero de mi barrio pues lo de la relación calidad-precio pero al final el ahorro tenemos que recordar que es a mayor rendimiento y mayor eficiencia dividido entre el coste de explotación lo que nos cuesta mantenerlo eso es ahorrar no comprar digamos simplemente porque porque cumple la normativa entrando en las soluciones pues digamos no me voy a repetir y sobre todo con este escaso tiempo y la hora que es hay una problemática en las travesías como todos sabemos y aquí propongo una herramienta que no solamente digamos se trata de sancionar en este caso es un radar pedagógico es un radar preventivo y es itinerante quiere decir que es para utilizarlo como una herramienta con dos objetivos principales uno sensibilizar a los conductores porque informa la velocidad de paso hay un display en el que informa la velocidad de paso y también hasta un segundo display para para reforzar ese mensaje pedagógico y una segunda función que es medir y estudiar el comportamiento de los conductores y un poco al hilo de lo que decía al principio utilizarlo como herramienta una administración bien sea de carreteras o hasta de una misma ciudad puede tener estos aparatos con el objetivo de una inversión menor no solamente estudiar el comportamiento sus puntos críticos sino también sensibilizar a los conductores y por problemas tres etapas rápidas digamos que elegidos esos 25 puntos críticos y si uno tiene cuatro radares o simplemente uno pone el display el display apagado pero con el afogador encendido porque también cuenta el número de vehículos a qué hora que día y a qué velocidad pasan entonces en ese punto crítico el técnico los técnicos vais a determinar a qué velocidad real se comportan vuestros conductores en ese punto crítico al cabo de dos semanas o tres semanas o el periodo que se determine se pone la señal se enciende el display y ya está ya empiezas a provocar el efecto que lleva que deseas que es calmar el tráfico todo el mundo bien por civismo a voy deprisa bien por miedo pues será sancionador va a reducir la velocidad y registras los datos y comparas la etapa uno a qué velocidad han pasado los vehículos y la etapa dos a qué el objetivo y casi seguro se puede dar la mejor noticia que puede dar un responsable de seguridad vial que he conseguido reducir la velocidad un 32% un 17% o también simplemente determinar si si tengo un problema de velocidad o simplemente era algo que no que obedece a otro tipo de situaciones esta explotación de datos al final no solamente es el aparato en sí sino cómo utilizarlo y el software que va que va que va con ello puedes configurarlo de diferentes formas te da gráficas automatizadas tal cual pues aparecen en la pantalla sin necesidad de saber de Excel ni de gráficas y de forma muy 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 rápida también tiene una posición de crear un informe como al principio le has puesto en qué pecas lo has colocado o en qué lugar un título etcétera te genera una portada un índice y te inserta las cinco gráficas que tiene de forma automatizada también puedes estar lo del Excel y hacer gráficas más concretas y esto son digamos propuestas pedagógicas como complemento a las sancionadoras está como el gobierno francés que lo tiene digamos como complementario a los radares sancionadores poner estos radares pedagógicos de preaviso a los radares sancionadores entre otros múltiples aplicaciones a lo que comentábamos que bueno esto me lo paso rápido que todos los conocemos y es complemento luego están las soluciones físicas que ha habido aquí grandes expertos en que lo van aplicando que lo salto rápido con las travesías reducciones de carril reductores pero esto me da un poco el preámbulo para con la misma filosofía que explicaba al principio el que se utilicen equipamiento vial eficiente que no solamente cumple es necesario cumplir la norma sino de buscar un tema de eficiencia estos hitos están colocados principalmente en lugares muy expuestos al tráfico carriles de aceleración de aceleración isletas y todos los días hoy están reparando en España pues cientos de hitos operarios en lugares bastante comprometidos y lugares sin balizar puesto que están aplastados pues dada la escasa duración dado a que no hay una normativa o no hay una aplicación de rendimiento o de como ocurre con la barrera o con las señales de prestaciones concretamente las principales características memoria de forma resistencia al aplastamiento pero si vemos el primer vídeo si ese mismo si además este es el del primer plano en el que va a demostrar un poco el segundo vídeo que vamos a ver después que se puede ver en un primer plano como pues una de nuestras furgonetas intenta pellizcar aplastar desplender el reflectante bueno sin conseguirlo y cogiendo la verticalidad absoluta si podemos cortarlo porque va a poder estar así diminutos vemos el vídeo oficial que en el mercado francés si quieres colocar un hito de estas características tienes que pasar un ensayo con unas prestaciones determinadas es un vídeo que dura un minuto y medio y bueno al principio también tiene un nuevo sistema de montaje no necesita la típica llave larga etcétera sino que el tornillo es solidario al cuerpo y lo puedes colocar pero por ir un poco rápido al final este es el ensayo que hay que pasar en Francia que es un vehículo ligero a 10 kilómetros por hora sobre un mismo grupo de hitos y lo está pisando con la rueda como decía a 10 kilómetros por hora y pasa dos veces ahora sobre ese mismo grupo va a pasar a 90 kilómetros por hora pisándolo con la rueda también ha pasado dos veces vuelve a pasar otras dos insisto es un vídeo oficial que no es que no lo hemos hecho nosotros simplemente lo hemos grabado pero es lo que hay que es una de las pruebas que hay que pasar en Francia para colocarlos ya antes ha pisado con la rueda ahora va a pasar a 90 pisando por el eje del vehículo o sea le está dando con la matrícula y finalmente la prueba más complicada que es un camión por el mismo grupo de hitos sin cambiarlos a 90 pisándolo con la rueda si vemos parece que uno ha quedado pues doblado pero simplemente necesita un poquito más de tiempo en esta siguiente toma lo vamos a ver con más claridad simplemente en el del medio al final coge la vertida absoluta y no cuesta el doble de precio ni nada simplemente pues no nos hemos limitado a cumplir el marcado C sino a que pues presumimos que al final las compras de este tipo de elementos se van a hacer de forma eficiente pensando en la durabilidad y en la vida útil ¿no? Otro de las propuestas también para como complemento también a la ponencia anterior están los postes fusibles no solamente para zona urbana que contiene el vehículo sino para zona interurbana que digamos que lo podría partir pero bueno vemos el vídeo que yo creo que va a ser más gráfico que yo hable y inicialmente bueno pues además también tiene la característica de que con un solo poste puedes colocar carteles de grandes dimensiones insisto y esto está absolutamente inventado no es tecnología secreta simplemente es un cambio de hábitos en la aplicación de la propia normativa de barrera que ya dice que antes de colocar barrera hay que buscar un elemento a ver este es a 50 kilómetros por hora para zona urbana para que no salga el cartel proyectado o el conjunto de flechas que hay muchas zonas en las grandes ciudades que son urbanas y que pueden provocar realmente daños como decía la normativa de barrera como todos sabéis antes de colocar barrera hay que intentar quitar obstáculos y no puedes moverlo y si no puedes moverlo debes de buscar un elemento fusible lo dice la norma y si no encuentras un elemento fusible coloque la la barrera y esto bueno pues es otra otra contribución en el caso de que vamos a ver ahora es a 100 kilómetros por hora sabemos todos que chocar contra una barrera contra un IPN de 180 pues bueno es accidente mortal por necesidad es accidente mortal por necesidad y esto son para carteles laterales pues para carreteras o etcétera y además el cartel digamos no sale despedido pero en precaución de y puedes coger carteles de lamas bueno etcétera etcétera y el daño sería mínimo un coche hubiese quedado bueno todos sabéis como queda un vehículo a 100 kilómetros por hora empotrado contra una barrera de seguridad esto realmente no solamente lo podemos quitar ya el vídeo no solamente lo convierte en una solución mucho más segura sino más económica esto no se trata de quitar todos los soportes convencionales y poner este tipo se trata de que cuando haya que proteger el cartel con barrera de seguridad hagamos caso a la normativa y busquemos un elemento fusible que es este y como decía no solamente es más seguro sino más económico esto es más económico que los 100 metros de barrera que son necesarios para colocar digo de media para colocar este elemento o sea el poste la instalación no requiere cimentaciones especiales ni utillajes y es más económico colocar la propia la propia barrera luego ya por ir finalizando otra de las contribuciones hemos hablado del radar aforador delito de alta resistencia del poste fusible todo ello contribuciones eficientes creemos para la mejora de la seguridad vial y luego está la señal la señal de tráfico que se ha banalizado mucho la señal da igual con tal de que se vea por la noche es suficiente da igual de lo que esté hecho y tenemos que recordar que seguimos colocando en nuestras carreteras las señales de tráfico discos, triángulos con la mejor tecnología que teníamos en los años 60 acero, embutición pintar por detrás o sea desengrasar la señal pintarla de gris meterla a un horno 200 grados luego sacarlo secarlo azul o blanco o no rojo por delante volverlo a meter al horno pues bueno hay tecnología que ya está desarrollada o sea que se lleva aplicando de años carpintería de aluminio pura y dura como las ventanas todo el mundo tiene interiorizado que las ventanas de aluminio son más eficientes que las ventanas de acero aunque puedan costar un 20% más pues bueno en la señalización pasa igual no tengo mucho tiempo ahora para explicarlo pero me voy a remitir exclusivamente a dar unas pinceladas y refiriéndome a la norma las señales de acero según el nuevo PG3 desde enero desde 2015 o sea un año y pocos meses la señal de acero no cumple no cumple con el actual PG3 los parámetros de resistencia que exige el nuevo PG3 que se puede ver en el BOE y he hecho un pequeño extracto y lo he resaltado la presión al viento las cargas puntuales la deformación temporal máxima etcétera la señal de acero como estaba construida porque estaba según el PG3 del 75 hoy con la tecnología de los años que es lógico ahora ya se ha adaptado a las normas europeas perfecto termino ya y ha dicho no no me da igual que la señal de acero no cumpla yo quiero estas prestaciones para mis carreteras y la verdad que realmente nos hemos puesto contentos de que se busca una eficiencia en ello y que sepan también que hay señales que cumplen con el mercado CE al igual que el HITO que el poste fusible y que se considera también una inversión eficiente ¿por qué? porque hay señales que son más ecológicas son más ergonóicas recordad que una señal común pesa 20 kilos y todos los días un equipo puede colocar 12 señales al día y lo que lleva por criterios de seguridad no tiene vértices tiene vértices redondeados tiene un vértice un perfil asimétrico en el que lo permite localizar antes en el espacio porque siempre le está dando un haz de luz el de día y por criterios de resistencia y durabilidad es más resistente más duradera que la señal de acero que llevamos fabricando desde los años 60 y por conclusión tomar decisiones en base a datos reales con la herramienta del METIS buscar soluciones para la mejora de seguridad como el H75 y el poste fusible y dotar a nuestras carreteras de un equipamiento vial más eficiente tanto técnica como económicamente y muchas gracias y bueno la última presentación que no estaba en su programa es la experiencia en obra con una mezcla bituminosa reciclada templada con alta tasa de material de fresado por favor Vicente es tu bueno muchísimas gracias agradecerle a la organización por supuesto que me permitiera estos 10 minutillos para compartir con ustedes esta experiencia de obra que no sé así se ve voy a ser muy breve les prometo que voy a ir muy rápido para no perjudicar más y le pido gracias también a mis compañeros de mesa por ceder parte de su tiempo lo que quería compartir con ustedes es esta obra que se hizo en la subida del monasterio de Aranzazu en Guipúzcoa que es un reciclado templado para pasar aquí estos son los autores de la comunicación que pueden consultar en la página web del congreso y pueden bajar y estarán todos los detalles se trata de una obra de reciclado templado con emulsión bituminosa es decir trabajando entonces a temperaturas de 80-90 grados de mezcla por lo tanto una solución medioambiental sostenible por bueno estamos utilizando baja temperatura ahorramos en calentamiento menos emisiones seguridad en la puesta en obra o más comodidad para los operarios y una rápida apertura al tráfico como había comentado antes nuestro compañero Curro también por supuesto el ahorro de materiales por utilizar un material fresado un material fresado que tiene un valor bastante importante en este caso la obra utilizaba el material fresado de otra carretera que se estaba haciendo que se estaba rehabilitando cerca de allí y entonces se utilizó se permitió la utilización de ese fresado en una vía de baja intensidad que es la subida a este monasterio a este santuario el AGI 3591 en el de la diputación de Iquipuzcoa la intensidad media bueno un tráfico en torno a T3 sería una capa de unos 6 centímetros de rehabilitación estructural con un reciclado de un 80% de tasa vale se ha intentado llegar a una tasa de un 80% de fresado dejando una mezcla tipo intermedia a C22 por supuesto los estudios iniciales para el diseño de la mezcla pues la clasificación y caracterización del fresado la selección de la emulsión y el estudio de la fórmula de trabajo importante incidir que ya se ha comentado también a lo largo de la mañana cuando estamos trabajando con un fresado sobre todo en la clasificación de ese fresado en la identificación de qué es lo que tenemos realmente y sobre todo cuando estamos tratando de altas tasas el fraccionamiento de esos fresados en distintos tamaños que eso va a ser un elemento clave para el éxito de la obra si no va a ser complicado como ven los porcentajes de ligantes varían mucho en función de qué tamaño de árido estamos tratando por supuesto también evidentemente la caracterización de ese fresado que nos permitirá después poder definir la penetración y las propiedades que tendrá que tener el ligante de aportación para tener finalmente una mezcla en condiciones que podamos comparar con una mezcla convencional en este caso pues tenemos una penetración de 11 y un punto de reblendecimiento de 80 la emulsión que se utiliza pues es una católica lenta específicamente diseñada como digo para este tipo de tratamientos sobre todo en cuanto por ejemplo a la penetración del residuo y para el diseño y para el diseño de la mezcla en laboratorio a ver se trata de una mezcla AC22S con un 80% se utilizó árido calizo de aportación el porcentaje de emulsión se estuvo en un 3,5% para determinar el porcentaje óptimo se utilizó la envuelta primero y después también el ensayo de inmersión compresión porque era un poco en el que más experiencia teníamos para determinar qué contenido óptimo podía tener lo que daba un porcentaje del ligante final del 4,8% ahí tienen un poco las temperaturas de fabricación pues es fresado unos 110 con los áridos también la emulsión en torno a 60 grados la mezcla pues salía en torno a 95 y hay bueno la curva lonométrica como digo una C22 y en cuanto a la fabricación y puesta en obra pues se mantuvo esas mismas hipótesis que se habían considerado el fresado 110 la emulsión estaba a 60 la mezcla salía en torno a 95 lo que sí se hizo en la puesta en obra para evitar problemas de es una planta discontinua para evitar problemas de pegado de fresado a lo largo de la planta y tal pues se puso directamente la fracción fina en el mezclador y sí se hizo también una acción preventiva de cada cierto número de camiones cada ocho camiones de carga pues se hacía una parada y se limpiaba un poco aquello para evitar problemas de pegado evidentemente conforme vaya evolucionando y se vaya trabajando este tipo de obras sobre todo en cuanto a las plantas y la fabricación pues por ejemplo con plantas específicamente diseñadas para conseguir este tipo de mezclas pues todo esto podrá ser mucho más rápido la compactación y la puesta en obra métodos convencionales ya se ha comentado también con rodillo metálico y compactador neumático aquí tienen un par de fotillos de la planta y las características de la mezcla interesante si les interesa el tema en la comunicación se explica un poco mejor se intentó comparar también las formas de compactación para determinar la fórmula de trabajo se hicieron compactaciones con impacto 75 golpes con 50 golpes con giratoria y bueno pues las conclusiones más o menos es que daban parecidas quizá la más parecida a lo que después sucedió en obra fue la de la compactación de inmersión compresión y que también igual se dedujo que la compactación de cola giratoria era un poco excesiva en el laboratorio con respecto a lo que después salió en obra aquí simplemente comentarles que se sigue trabajando en ello se están sacando sondeos de esta carretera todavía y con el objetivo de estudiarlos y de ver cómo ha ido cómo se está comportando y esos resultados se presentarán por ejemplo en la jornada de asema de este año aquí tienen una bueno como quedó la mezcla que te digo que tiene un aspecto estupendo no hubo ningún problema de supuesta en obra y conclusiones como he prometido ser breve y lo voy a hacer rápidamente bueno el comportamiento ha sido satisfactorio tras año y medio de servicios se está haciendo seguimiento se han sacado sondeos que se han se han comprobado y ya y se han cegado más que se están ensayando ahora mismo para ver cómo se está comportando la obra el aspecto era similar de una mezcla semidensa en caliente una C22 convencional de hecho ahora mismo sigue en rodadura con lo cual encima pues está teniendo unas solicitaciones a las que en principio no tendría que someterse insistir de nuevo en el fraccionamiento es importante controlar el fresado para que funcione bien la obra es fundamental trabajar sobre todo en el tema de la fabricación en las modificaciones que haya que hacer en la planta asfáltica de cara a un éxito rotundo de este tipo de soluciones por supuesto destacar las ventajas ambientales y económicas por el uso de menor temperatura menor energía menor emisiones utilizar materiales que de otra forma irían a vertederos de alto valor y que los resultados obtenidos pues indican que estas mezclas pueden resultar evidentemente adecuadas para el uso en rehabilitación de firmes de la intensidad de tráfico como paso inicial ya veremos muchísimas gracias por su atención y disculpen